¿Cómo están la people más insana de todo YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo 100 días en ARK donde lucharemos hasta el final por pasarnos un mapa donde el hielo, avalanchas y las tormentas de nieve predominan el mundo. Por supuesto, esto para añadirle más dificultad a la ya agregada por los mods instalados, mismos que suman criaturas impresionantes y que nos ayudarán a matar a los 4 bosses del mapa, siendo el titán del hielo el boss final a derrotar. Así que sin nada más que añadir, ponte cómodo y disfruta del video. La primera tarea como siempre es no morir, la segunda tarea es conseguir madera, paja y además le puso un poco más de dificultad a mi mundo. ¿Por qué? Porque yo juego con una configuración bastante interesante, la cual me permite no tardarme 7 millones de años en llegar al nivel 5. Ahora lo disminuye a la mitad, por consecuencia me va a costar la mitad, ¿no? De la mitad poder llegar a un nivel conforme vamos llegando en otra serie. ¿Lo explico? Así que eso, ya no soy, ya no soy hembra, güey, ¿no? Digamos que la mami Dark hoy ya no va a existir. Vean esto, güey. Del 1 al Dios, ¿qué tanto culminan, güey? Yo digo que 10, ¿no? A huevo que sí. ¿Cuál va a ser mi primer tameo? Ahora, estaba viendo que hay una zona de cristal aquí al lado, ya saben, ¿no? Primero hay que testear el mapa para evitar crasheos, ya saben, ¿no? Bugs no tiene Arc. Y en lo que estaba checando el mapa vi que en esa zona, ¿no? Tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, hay una mena o varias menas de cristal. Eso me va a ayudar a hacer un catalejo superverga, ya saben, ¿no? El Spyglass. Y ese Spyglass me va a ayudar a, tipo, ¿qué te gusta? Eh, este, tamear a dinosaurios, a tirachinas, porque quiero tamear a tirachinas, obvio, güey. Hay gigas paleo, hay gigas paleo, hay carchas paleo, hay chepsito, hay moshops paleo, güey, que es lo más importante, moshops que atacan. Así que igual y nos hacemos al boss a puro moshops, ¿y o qué, güey? ¿Vos a moshops o me voy, güey? A ver, ocupo, obviamente, un hacha, ocupo una, una valleta, no, ¿qué es esto, güey? Una lanza reusable, obvio, cabrón, ¿no? Entre más reusable, mejor. Del 1 al 10, ¿cuánto de épico seré si la alcanzo a matar, güey? ¡Oh, sí la puedo matar, güey! ¡Nambre! Así subimos de nivel los malditos pro-hardcores como yo, güey. Así subimos de nivel. Dark, estás mejor que mi morra, lo sé, güey. Gracias por aceptar quién es la más pichula e insana de toda la historia. A ver, ¿con quién lo farm...? Mira, voy a tener biotoxina día 1. Literalmente día 1 a las antes de la 1 de la tarde. Así que, pues, me lo voy a llevar, ¿no? Biotoxina. ¿Qué voy a hacer con la biotoxina nada más empezar? Pues, no lo sé, lo que sí sé es que... ¿Cómo que un nivel, cabrón? Acabo de matar una cinidiaria fuera del agua. ¿Cómo que un nivel, güey? ¿Qué es esta mamada? Voy a agarrar el cristal que está justamente en esta zona. Y una disculpa si voy en tercera persona y los excito con la joroba. Pero es parte de crecer, ya sabes, güey. Es parte de... También a tirachinas. Pues, mira, me la... Es más, güey. Voy a agarrar el... Voy a agarrar esto, cabrón. Voy a agarrar la piel, la carne, la queratina, ¿no? El aceite, absolutamente todo. Y voy a agarrar el cristal que está allá arriba. Vamos a ver, ¿no? A ver si tameo... ¿Qué dicen, güey? Mi primer tameo que ceno a tortugas, ¿sí o qué, güey? Qué rica joroba, ¿verdad que sí, güey? La pregunta del millón. ¿Cómo verga subo? ¿No? En resumen, ¿cómo verga? Ya sabes. Eh, me subo hasta allá arriba. Me subo, güey, súbeme, súbeme, güey, súbeme. ¿Me puedo subir, güey? Es de noche apenas, ¿no? Todavía no es de noche. Uh, por acá, güey, a huevo. Por acá sí puedo subir, ¿no? ¿Cómo que no puedo, güey? Ahora sí puedo. A huevo. A esto llamo yo parkour de parkour. Voy a subir TikToks haciendo parkour en Ark. No, mami, casi me caigo. Ahora tengo que pasar agachadito, ¿no? Luego salto aquí. A huevo. No mames. O sea, sí, pero no me explico. Ahora, como me quede buggeado, va a ser muchas risas. ¡Ah, huevo, cabrón! Gente, ¿qué somos? ¿Qué somos? Una verga. Ahora, si me da uno de cristal, estaría chingón, ¿no? No me da ni uno, güey. Pero dame uno, culero. Igual y si me aumento el daño cuerpo a cuerpo, igual y este... Eh, se va a poder, ¿no? A ver, dame uno, güey. Uno. ¡Ah, huevo, güey! Uno de cristal. GG, güey. Ya saben que la técnica es aumentarse el daño cuerpo a cuerpo. Una motomami, güey. A huevo, ¿qué nivel es la motomami nivel 195 y es hembra, cabrón? Igual y tipo, para primer tameo se vendría. A ver, ¿qué es lo que ocupo para el Spyglass? ¡Uh, ya lo tengo, güey! ¡Ah, huevo! Spyglass día uno. Voy a aumentarme los levels. Ya saben que para tamear a tirachinas ocupamos sí o sí Spyglass para estar nivelando un poquito la vida del dino, su torpor, para no matarlo en el proceso. Porque ya saben que la probabilidad de matar con tirachinas es muy, muy alta, güey. Muy alta, cabrón. Esa es mi dirección, güey. Pito, chupas. Joda, güey. ¡Uh, hay metal, güey! Ya sabemos dónde hay metal. Y más metal, God, güey. Fuegos retro. ¡Eh, escoria, güey! ¡Un p***o microraptor! ¿Qué es esta mamada, güey? ¡Me van a matar, güey! ¡No mames! ¡Corre la p***a madre, güey! No, ¿qué? ¿Cuánto tiene de vida? No lo sé, cabrón. ¿Quién me ayuda, güey, no? En resumen, ¿quién me ayuda? No puede ser. A ver, compita. Toma, güey, ¿no? Pero que te mueras, hijo de p***a, güey. ¡Me va a matar, güey! ¡La p***a madre me mata el culero, güey! ¡Oh, a huevo, güey! ¡Nambre! ¡Alto capo soy, cabrón! ¿Dirás por qué? No lo sé, güey. Pero me acabo de salvar el orto. Voy a hacerme unas boleadoras porque si no voy a mamar, güey. Estoy viendo que voy a mamar. Casi me mato un microraptor. ¡Un cofe estaría good! ¡No mames! Que te mate, ¿no? Alcancé a escaparme. ¿Has visto cómo...? ¡Uh, ya lo vi! ¿Quieren que me mate este p***o? Vean lo que le voy a hacer, güey. Vean lo que le hago a los putos, güey. Vean lo que les hago. ¡Toma, güey! En resumen, me la va a pelar el... ¡Ea, güey! ¡Toma, cabrón, no! En resumen, va a valer poronga. Por eso las boleadoras. ¡Un alimantre, cabrón! ¡Un alimantre! ¿En qué nivel desbloqueó la montura del alimantreagod? No puede ser. Nivel... Es una mierda de nivel. Pero podría ayudarme como primera montura, este... Voladora, me explico. ¡Aves del terror! ¡Chingas a tu madre, güey! Estoy en zonas peligrosas, people. Estoy en zonas que puede que valga verga. ¡Uh, se queda, güey! ¡Hambre! Trampa de tameo. Que no es de tameo, pero me explico, ¿no? 41. 41. Aquí me voy a quedar hasta matar a mi pana, güey. Vamos a matar a la tortuga. Ocupamos. Bueno, la queratina no, porque ya la... ¡No, güey! Ya vino la otra tortuga. ¡Chinga de madre! Ya vino su culito, güey. No es justo, cabrón. Yo pa' qué... No es justo, güey. Ya, mato. Dame un giga. Apuño, no chingue su madre. Hola, bro. Veo tus videos de TikTok y me han ayudado mucho en ARK cuando era nueva huevo. Ampi, tú sí le sabes, güey, ¿no? Ahora, ¿cómo, verga, te han ayudado mis videos sabiendo que, este, hago cualquier tipo de estupidez? Literalmente, mis TikToks no tienen que ser de... ¡Aprende a jugar ARK en cinco minutos, no, güey! Ahí tiene que ser. ¿Cómo no jugar ARK, no? Sin morir en el intento, ¿me explico? Vamos por un carcha chingue su madre. No, día uno. ¡Listo, güey! Me lo voy a afunar a la verga. ¡Toma, cabrón! ¡Funadísimo! Y ahora me voy a llevar la piel. Ahora, ¿cómo, verga? ¡El 4-20! ¡Chingas a tu madre! Con el ARK, el ARK es más divertido. Exactamente, güey. Aquí es como jugar ARK sin aburrirte en el intento. Más si juegas solo, güey. Antorcha tirada. Ay, no me... No me enfrio, ¿verdad? Sí, sigo con frío chingada, madre. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahora es de madera, yo lo sé, güey. Mi intención es hacer que la morra no se salga, ¿me explico? Ahora, ahí está la trampa. Y me estoy muriendo, me estoy muriendo. ¿Te imaginas que me muero, güey? ¿Qué tranza, Motomami? ¿Qué Motomami? Motomami en su prime. Vamos a hacer una chocita de los pequeñines. Dirás, ¿cuál es esa? La choza de los pequeñines, en resumen, es una choza bastante interesante. La cual me sirve como aditamento de supervivencia. Casita, güey, por favor. Gente, oficialmente... Tengo una casa, güey. Tengo una casa. Pero no hay puerta, güey. Sigo con frío. ¿Qué es esta madre? Eh, de puerta, güey. Ocupo una puerta. Paja, sí, güey. ¿Dónde está la paja? Ahí está la paja. Si no voy a pasar... Ahí estamos, güey. Tengo una puerta. Listo. Del uno al Dios, ¿qué les parece mi nueva casa? Dios, ¿no? Ahora sí ya no tengo frío. Aquí me voy a quedar, gente. Aquí va a ser mi nueva casa. ¡Ah, insano, güey! Está espectacular, cabrón. Está rompiendo mi casa. Es un... ¡Uh! Lo que puedo hacer es lo siguiente. ¿Dirás qué? Tamearlo así, ¿no? ¿O no? ¿O sí? ¿O no? ¡Epta, güey! Eso no es justo, güey. Ajá. ¿Dirás qué? Ajá, ¿no? Toma, cabrón. Ahí estamos. Motomami encerrada. Quítate, Pelagornis. Oficialmente tenemos a la Motomami encerrada. ¿Cuánto va a durar mi trampa de tameo? Seguramente cinco años, ¿no? Obviamente. Vamos a tipo, este... A hacer la que... Yo qué sé, güey. Creo que... Creo que se va a morir, güey. Creo que mi pana se va a morir. No es justo, güey. Vamos a darle así en la patita, güey. O en algo. Está huyendo, güey. ¡Ah, huevo, cabrón! Mientras la Motomami esté huyendo, se va a armar, güey. Que la Motomami huye es buena señal. ¡Piedras en el ano! Literalmente. Güey, le voy a poner piedras en el maldito riñón, cabrón. Ahora estoy viendo. ¿Se muere o no se muere, güey? ¡V-Star casi, casi, cabrón! ¡Oh, mames, güey! ¿Se me muero o no, güey? ¿Se me muero? Eso, güey. ¿Se me muero Darkan de cadencia? Ahí estamos. ¡Uno más, güey! ¡Toma, cabrón! ¡Se me quedó a 9 de vida, güey! ¡Se me acaba de quedar a 9.3 de vida! Sí, güey. Soy ese, güey. Soy ese. Soy el tameador profesional a tirachinas legendario. Para hacer flecha... ¡Uy! ¡Ya soy nivel 21, güey! Aunque tipo... ¡Un Shiny, cabrón! ¡Nambre! ¡Tengo un... ¡Uy, güey! Shiny nivel 525. ¡Tameo me voy, güey! ¡Pero tameo, güey! Ni siquiera les tengo que preguntar. ¡Tameo, pero de los insanos, güey! ¡Ahí estamos, güey! 216 de tameo de garrote. Vamos a tamear a mi pana Shiny. ¿Qué dicen, güey? ¿Se muero en él? No creo, sí. Señor compita. Ahora, es Shiny. No creo que ataque. ¡Ahí estamos, güey! 6 de ataque. ¡Gods aso, güey! Le voy a dar... Gente como tameaban en la antigua, güey. Así de románticos eran los hombres en la antigüedad. Así, güey. ¡Toma, cabrón! Es más, güey. Me voy a aumentar full daño cuerpo a cuerpo. Creo que hay una... Escuchen esto, güey. Escuchen esta mamada. ¡Gods aso, cabrón! Es un titán, güey, ¿no? Es un maldito titán. Motomami, ven acá, güey. De moler, sí, cabrón. Motomami en su prime. ¿Cómo? Ya saben cómo le vamos a poner, güey. Se va a llamar Motomami Primeriza. Ahí estamos. Oficialmente tenemos al primer tameo de la historia. Voy a ponerle la montura. Motomami, güey. ¡Ah, huevo, cabrón! Gente, del uno al dios. ¿Qué tan God me veo en Motomami? ¿God, no? A huevo que sí. Ahora sí ya tenemos para farmear paja, madera. Tenemos para farmear todos. ¡Sionó, trilobite! ¡Toma, güey! ¡200 de daño! ¡Somos una verga, güey! ¡Qué trancelías! ¡Gras por el follow, güey! ¿Cómo andas? Te amo. Yo también te amo, cabrón, ¿no? Si tú me amas, yo te amo por 10. ¡No, güey! ¡Ya! ¡No puede ser! El trilobite se fue hasta la roca. ¿Y ahora cómo lo bajo? ¿Qué es esta mamada? Gente, ¿cómo se dice, güey? Juego en decadencia, güey. Y se me rompió mi hacha. Espectacular. ¡Macho y hembra, güey! Gente, ¿están pensando lo mismo que yo? Eh, está... Sí, güey. La people piensa lo mismo que yo en él, güey. Se viene el primer día de coito, me voy, cabrón. Y se pone a llover. Eso es señal de sexo, cabrón. ¡Uah! Ahí estábamos, cabrón. Motomami en ascendencia. ¿Quién fue el que me dijo la madre de los carteles? Te chupo el... Oficialmente. Y el Evil Dark. El Evil Dark va a pasar cuando pasa algo malo. Imagínate que Moshops muere por un bug. Ahí vuelve Evil Dark. Evil Dark está en momentos específicos, ¿no? Evil Dark no puede nacer así porque sí. Tiene que pasar algo culero. ¡Muro no muero, cabrón, ¿no? Verlo a 1080, 60 frames. Yo no, güey, ¿no? Aquí en Twitch, 1080, 60 frames. A no ser que... ¡No mames, cabrón! Pensé que era otro pendejo. Gente, puede... Despídanse de Motomami. Despídanse de Motomami. Despídanse de Motomami, güey. Despídanse de la moto, güey. Motomami, güey. ¡Motomami, cabrón! ¡Motomami va a mamar, güey! ¡Motomami mama, güey! ¡Dos mil de vida! ¿Cuánta vida te queda, hijo de puta, güey? ¡Motomami, no, güey! ¡Está temblando, cabrón! Y encima tiembla, güey. ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Literalmente dio su vida por nosotros. Dio su vida por nosotros, güey. ¡Ahí está mi suerte, güey! ¡Ahí está mi maldita suerte, cabrón! ¡Me encontró un falosasuchus! ¡Se puso a temblar, cabrón! Y en resumen, valimos verga, güey. O sea, la Motomami valió verga. Aquí descansan los restos de Motomami primeriza. Dio su vida para que sigamos con la nuestra. No te defraudaremos. ¡Amén, güey! ¡Amén, cabrón! ¡Me hacen daño, güey! ¡Me van a matar, güey! ¡No sabía que hacían daño, cabrón! ¡Un Moshops, güey! ¡Ah, huevo, cabrón! ¡Y no es paleo! ¡Chinga la madre! Y encima es nivel 100. ¿Y qué me pides? ¡Me pides zeta rara! ¡La tengo, cabrón! ¡Me lo voy a llevar, güey! ¡Me lo voy a llevar! ¡Ahí dice mío, cabrón! ¡Ahí dice que este Moshops va a ser mío! ¡Ah, huevo, cabrón! ¿Cómo le pongo? ¿Le voy a poner...? ¡Ponle peso pluma! ¡Peso pluma queda al Moshops! ¡No mames que son...! ¡No me digas que se vio en otra muerte, cabrón! ¡Para nada! Ahora sí me voy a rifar el físico con el... ¡Ah, no! Ya no es motopapi, ahora es manzana. Y piel también. ¡Gracias, culero! ¡No me la pelaron! Ahora, ¿cuántos niveles, güey? ¡Cinco niveles! Voy a aumentar mi vida y daño cuerpo. ¡Sí, güey! Pero no lo cambien, güey, ¿no? Imagínense que se muere el motopapi. ¡O bueno, la manzana, güey! Me va a costar acostumbrarme. ¡Ay, Dark Paleo! ¡Sí, güey! Ahora mismo yo soy Dark Paleo. No es Evil Dark, soy Dark Paleo. Ahora mismo tengo más Insanez que Insanez. ¿Me explico? Tengo más Insanez que Tula, güey. Imagínense. ¡Yo qué puto! ¡Vean! Eh, ¿cómo que no puedo recolectar carne con esto? ¡Chica de madre! Vamos a recolectarlo manualmente. ¿Cómo es manualmente? ¡Apaz! ¡Ando hot! Yo también, güey. Perdón, no pasa nada, lobo. ¡Y Obis también, güey! ¡Nambre! Ya podemos tamear a los carnívoros de forma más facha. ¿Qué tipo? ¡Uh! ¡Ya vi! Gente, ¿saben lo que significa? ¿Se acuerdan que nunca había tameado a un Tericino chiquito? Ya saben, ¿no? El Tericino chiquito, en resumen, es un Tericino, es una variante y se llama Cegnosaurus. Este vato... ¡¿Cómo que miel, güey? ¡Chingas a tu madre! ¿Cómo que me pide miel, cabrón? No tengo miel, güey, ¿no? Tampoco tengo pienso de huevo de carno. Va a tardar siete años en morirse, ¿no? ¡Aguas con pegarle a este vato! Porque ese güey sí me revienta y valí, verga. ¡Qué ganas de ser lado visionado, güey, ¿no? Tremendo martillazo en el culo. Yo en la vida he tameado a un macho autorraptor. Este va a ser mi primero, sí, ¿ok, güey? ¡Uy! Encima es macho y hembra, güey. 135 y nivel 60. Este vato puede ir por el agua. Así que me puede ayudar bastante. Lo voy a tamear, güey. Tameo uno, sí, güey. Sí, güey. Le voy a poner pito largo. ¡Ugh, güey! 60. Voy a aumentar. ¿Qué le aumento, güey? Voy a aumentarle daño, ¿no? Austorraptor. ¿Quieren ver al dino más chingón de la historia? Vean esto, güey. Este vato puede ir en el mar. ¡Upo, saltar, güey! ¡No mames, cabrón! Gente, austorraptor en su prime. Vean nada más, güey. Que quiero saltar, salto. ¡Nambre! Este dino es Dios, güey. Pero ocupo carne de pescado de primera. ¡Un megalodón, güey! ¡Ah, güey, güey! Y encima vacilosa. ¡Es un alfa, güey! ¡La puta madre! ¡A la verga, güey! ¡A su pinche madre! 23.000 de vida. Vamos a... Güey, ¿me va a mandar a mamar? No, en resumen. ¡Moshops contra megalodón! ¡Sí o qué, güey! ¡Señor mos! ¡Eh, güey! Se culió, güey. Nada más dije pelea con mod. ¡Uh, uh! Dirás, ¡uh! Sí, güey. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí, güey? ¡Y corre, güey! ¡La puta madre! ¡Corre, mochito! ¡Oh, a huevo, güey! Esto se llama jugar con puta cabeza. Y no mamadas, güey. Que no veo ni madres. Yo lo sé, güey. No veo ni pija. Señores megalosuchus. Me lo voy a matar, güey. Me lo voy a matar. Sí, güey. Me galosuchus. Ven, me galosuchus. ¡La puta madre, güey! ¡No mames, cabrón! Pero me... No, güey. O sea, me explico, ¿no? Gente, es momento, güey. La venganza de la motomami, güey. ¿Y yo qué colo? Ahora con que no venga... ¡Me voy a ahogar, güey! ¡La puta madre! ¡Corre, Dark! ¡Sube, güey! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube! ¡Me estoy ahogando la reconcha, mi madre! Ahora sí, güey. Ahora sí no me ahogo. ¿Ves megalodón, no? Megalodón contra Mochito en su maldito pick. ¿No? Y encima no me muerde. Esta se llama la técnica del balneario. ¿No? La técnica de Guastepec. ¿La técnica de qué, güey? No, de la... ¿De qué, güey? De la alberca con miados. Me... Me le está pelando. ¿Cómo se dice, güey? GG, güey. Muere. ¿Cómo que muere, güey? Mega Z, 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 güey. ¡Y se hace de noche! ¡Chinga la madre! Vienen refuerzos. No puede ser, güey. No puede ser. Ahora, el ped es que no quiero que el megalodón este... No. El otro p*** dejo... Venga para acá porque si no se va a comer el cuerpo. ¿Me explico? Y no quiero que se coma el p*** de cuerpo. Ven acá, p*** dejo, ¿no? Ven acá, p*** dejo. Uno más, güey. Un... Un tiro. Ya, bata un tiro. Pero que no huyas. Listo, güey. Funadísimo a la verga. Ven, 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 ven acá, megalodón. ¿Qué no, güey? Ya vienen los malditos refuerzos. ¿Qué es esta p*** de mierda? Gracias, güey. Ah, se esconde, güey. Espectacular. ¿Cómo? Insano. Ven acá, p*** dejo. Funadísimo a la verga. ¿Cómo aguanta las mantas, no? Megalosuchu, Z, Z, Z totalmente, güey. Ven acá, p*** dejo. Que te quede una m*** de vida. Me la vas a pelar, güey. ¿Y el qué, güey? La energía del mochito está... A nada, ¿no? Funadísimo, cabrón. Me la... ¿Cómo? Sí, güey. No hay peligro para... Y ahora, dime que aumente chingo de niveles con esta kill. Por favor, güey. 43 niveles. Tenemos al Mochops más roto de toda la maldita historia. Mochops roto. Señor mochito, casi se muere, güey. Y la voy a equipar en caso de que ocupe ayuda. Yo no sé, Gnosauru. Toma, güey. Te voy a dar de comer. ¿No? Y tú, a ti también te voy a dar de comer. ¿Por qué? Porque sí, cabrón. Toma, güey. Come. Este, aquí voy a vivir. Yo digo que sí. Esta zona es alta y encima... El único peligro que pueda parecer es el Mocheratops. O este pendejo. ¡A la verga, güey! ¿Cómo que caza a arquitecto chingón? Este... Ajá, ¿no? En resumen, sí, güey. Motomami, en cualquier momento te tienes que ir, güey. En cualquier momento tienes que ir... Y eso que tiene reducción de daño, cabrón. Imagínate que no tuviera, güey. Corre, moto. Corre, 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 corre. Sígueme, sígueme. Sí, güey. Vamos a guardar a la motomami. La guardamos. Vámonos a la verga. Mochito en su prime o mochito en su no prime, güey. Es momento el momento. En caso de que se pudra la hueá, sacamos al Terrenator. O sea, sea la manzana, ¿no? Al... Al... Este... Al trike. No, cabrón. Chiga la madre. Aguas con mi vida, güey. Que me queda ya una mierda. Me quedo una mierda de vida. Y le quedan nueve mil al maldito... ¿Le quedan cuánto, güey? Noventa golpes al pandroso este. Así me quedo, cabrón. Sin ver la maldita vida. Muero, no muero, güey. Vamos, hermano. Proteja al Dark. Si no, güey. Que me proteja el mochito, güey. Ahora, con que no me alce como roca y me manda a la verga con eso. Y la energía, güey. La vida y la energía del Moshops están en decadencia, cabrón. ¡Le queda nada, güey! Te quedan cinco golpes. Tres, dos, uno. Gente se armó, güey. La maldita elegida somos nosotros. Se muere. No morimos. Vean nada más. Esta es la cara de un maldito guerrero, ¿no? O guerrera. Y ahora me lo farmeo, güey. Ah, no puedo farmearlo. Espectacular, ¿no? ¿Qué casa hacemos, cabrón? Vamos a hacer la villa Moshops. Ahora, ¿cómo es eso? Ocupo madera y ocupo piedra. A falta de dinos que recolecten piedra y madera, vamos a ponernos a chambear. No sin antes dejar una forja. Obvio, ¿no? Porque para la forja, o vaya, la forja me va a ayudar a conseguir metal. No es estuneable. Hubiera estado gozazo que se estuneara. Ah, por lo menos ya sabemos dónde hay un pana de estos. Compita. ¡Ah, huevo, güey! Este pana del teri chiquito, neni de las uñas, supuestamente farmea de todo. Vamos a ver si sí, muy verga. ¡Madera! ¡Ah, huevo, güey! Bueno, farmeo una mierda de madera, ¿no? 40. Bueno, no tan mierda. ¡Oh, farmea piedra, güey! Gente, lo tenemos. Tenemos a el dino, ¿no? Tenemos al maldito dinosaurio. Vamos a poner la primera casa que te gusta. Aquí, ¿no? La primera casa. Gozazo, güey. Ahí estamos, ¿no? Vamos a vallar todo. Literalmente a pura casa. ¡Oh, sí! ¡Consigue metal, güey! ¿Para qué, verga, quiero un anquilo? Gente, ¿para qué, verga, quiero un anquilo? ¿Para qué lo queremos? ¿Para qué, güey? Me consigue cristal, güey. Me consigue metal, güey. Me consigue a tu jefa, güey. Me consigue a todo, cabrón. ¡No mames! A esto llamo yo dino de farmeo y no mamadas. ¿Cuánto metal tengo? No lo sé, güey. 300, un millón, cabrón. Tenemos en total 1.700. Roto, güey. ¡Uh, qué es eso, güey! ¡Uh, qué es eso, cabrón! Sitacosauru, ¿qué es esta mierda aberración? Colocar comida en la última ranura para domesticar. ¿A poco sí, mi amor? ¿A poco sí, bien pito largo? ¿A poco sí? Verdura básica. Pero si tengo una zanahoria, güey, ¿por qué no la acepta? Voy a darle una de estas. ¿Para qué sirve? No lo sé. Vaya morada. ¡Uh, tameadísimo, güey! Un raptor, güey. ¡No mames, cabrón! ¡No, güey! ¡No mames! ¡No, p***os! ¡Uh, a huevo, güey! Ya hago chingo de daño. Me la pelan, güey. Me la pelaron. Y encima los voy a farmear. Electrónicos y piel, güey. ¡Nambre! Ahora sí tengo al tanque de tanques, güey. Pene chupas, güey. Yo ahora mismo esto... ¡Uh, 210, güey! 210 y 60. 210. Mochito, zeta rara. ¡A huevo, güey! Tengo zeta rara preparada justamente para esto. Mochito en su prime. ¿Cómo le ponemos, gente? Le voy a poner azulito, güey. Como el azulito este rico, ¿no? Ya saben, ¿no? El azulito este que te empeda y te pone chingón. ¡Al fin, güey! ¡Tenemos a Mochops, paleo! ¡Uy, ya, cabrón! Se está pudriendo la hueá. Se pudre la hueá. ¡Ajá! Se pudrió la hueá, cabrón. Se acaba de pudrir la hueá, güey. Este... ¿Lo acaban de ver o no lo acaban de ver? ¿Qué pasó, güey, no? Apenas estoy empezando directo. ¡No me chingues, güey! Este hijo de la gran p***, güey, ¿no? Básicamente mató a mi Cegnosaur. Ya saben que el Cegnosaurus era Terry chiquito, ¿no? La neni de las uñas, el Terrenator. Pues lo mató, güey. Estaba a punto. Literalmente estaba a segundos de iniciar el directo. Y de repente, verga, ¿no? Este... Tuve que traer a la manzana, ¿no? Guillo, guillo. Tenemos que tamear a un maldito volador. Un volador, ¿quién? Un Argentavis, no lo sé, güey. Un Tericinosaurio, no lo sé, güey. No, un Terino pendejo. Un, este, Teranodon, no lo sé, güey. Así estaba con la mano, güey. Uno, dos. ¡Eh! Escoria, güey, ¿qué haces? Ahí estamos. Así estaba este... ¡Eh, no, güey! ¡Puenas artroplueras! ¿Qué es esta mamada, güey? ¿Qué es esta...? Menos mal, tengo a la motomoto. Pero, en fin, como decía... ¡Uh, qué estoy viendo allá, güey! Estoy en el... Ah, no, es un temblor. Acá hay chingo de temblores, güey. Como en Aberration. Eso está chingón, ¿no? Además, hay una zona... ¡Uh, polímero gratis, güey! Aquí estoy viendo yo polímero gratis. Sí, cabrón. Es lo que estoy viendo yo. Si uno... ¡Toma, güey! Y ahora tú también. Toma la verga. Y mi compa también. ¡Cinga tu madre, güey! Y ahora, ¿qué es lo que estoy? ¿Y qué es lo que voy a hacer con Mochito Dios? Vamos a recolectar todo el polímero. Ahí estamos. ¿Cuánto de polímero? ¡400, güey! Esto es una mamada. Ahí estamos cuatro cosechas más a polímero. Y se viene, Mochito. ¡Se viene, güey! ¡Un churrumino, cabrón! ¡Un churrumino, güey! Mi primer tameo que sea un churrumáis. ¿No? ¡Chingue su madre! Es nivel 30, pero... Podría ser de los God, ¿me explico? ¿En qué mapa estás? Estamos en Antártica. ¡Eh, aguas, güey! ¡Que este vato secuestra, güey! ¡No, no, 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 güey! Tranquilo, cabrón. Yo no soy el enemigo. Yo soy el pana, ¿no? Ahora estoy viendo que van a matar al churrumáis, cabrón. O, de hecho, no, güey. Tiene bastante, bastante vida. Tipo, si me acerco y le doy un vergazo... Eh, mi arco. Ah, aquí está, güey, mi arco. Vamos a ver si sí muy verga el arco o no. ¡Muy verga o me voy, cabrón! ¡Muy verga o chingo a mi madre! Yo digo que chingo, ¿no? Aguado que sí. Y encima cae flechas tranquilizantes en caso de que no sirva, ¿no? Esta mamada. Eh, un paracaídas, güey. Esto me puede salvar la vida. ¿Sí o no? ¡Eh, loco! Eh, ¿cuat? Un parasaurio se acaba de chingar un paleo. ¿Qué, güey? Tauro y a un qué, güey. No puede ser. Un este, un parasaurio aquí, mamó. Chinga la madre. ¿No es complicado? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Chinga la madre! ¡Uh, la concha, mi madre! ¿Cómo reaccioné para sacar al mochito? A la verga, güey. ¡Hombre! Mochito en... ¿Cómo? Mochito en su prime, güey. ¿Por qué? Porque mochito es un maldito dios. ¡Uh, qué estoy viendo, güey! ¿Qué estoy viendo? Una aldea, cabrón. ¿Es una aldea o qué es? Yo digo que es una aldea, ¿no? A huevo que sí. Eso o no encuentro sentido a que salga un humo súper chingón. Vean esto, güey. Vean esta insanez. ¡No, güey! ¡No mames, cabrón! ¡Chinga, era su madre todos! ¡Veta la verga! No le di, o sí. No le di, cabrón. ¡No mames que le di al estego, güey! ¡No mames que le di la boleadora al estego! ¡Chingas a tu madre, güey! ¿Han visto a quién le di la boleadora? Me quería bolear al estego, güey. Así de una. Nivel chingón. Tres. Gente tameo, güey. ¿Qué prefieren, güey? Tericinosaurio o lo mato. Es trescientos setenta y cinco. Tameo, me voy, güey. ¡Uh! Un velanosau, güey. ¿Es el día de los dinos chingones o me voy? Sexo, por favor, güey. Dos sexo para mí, güey. Vamos a buscar piedra y madera. Y también paja. ¡Uh, sabia, güey! Me dan sabio estos árboles. Godzazo, cabrón. ¿Para qué me va a servir? No lo sé, güey. Creo que no tengo el mod de la riñognata everywhere. Por consecuencia, no tenemos riñognata. Si no chingue su madre, tameo de riñognata. Así de una, güey. Así de una. ¡Y mi teri, güey! ¿Dónde está mi teri sinosuchus, güey? ¿Qué es esta? No me digas que ya lo mataron. No creo, sí. Ahora, quien haya matado un teri nivel trescientos millones, al chile lo quiero tamear, güey. ¿Dónde está mi teri, güey? Ya lo mataron, güey. ¡Uh, ya! ¿Es eso o es otro? Ajá, compita con... ¡Eres tú, güey! ¡Hambre! ¿Cómo se hace del rogar? No, mi pana. Vamos a hacer la trampa aquí, gente. Aquí se va a hacer la trampa. Vamos a tamear un volador. ¿A cuál? ¡Una cueva, güey! Vamos a tamear un volador. ¿A cuál? Excelente pregunta, güey. Aún no sé a cuál. ¿Por qué dejé a la moto? Creo que no dejé a ningún dino, ¿verdad? Eh, no puedo saltar, güey. ¿Qué es esta mamada? Vamos a hacer parkour. A ver si después puedo salir, güey. No me quedo atorado para siempre. ¡Ea! ¿Has visto, cabrón? El parkour y no mamadas. Ahora, ¿aquí encuentro criaturas chingonas o me...? ¡Me la juego en él, güey! ¿Cuánto falta para que termine la predi? Igual y me encuentro 7 gigas, ¿no? ¡Guau, huevo, güey! No hay nadie. ¿Nueva casa o me voy, güey? ¿Qué dicen, cabrón? Esta es mi nueva casa o chingo a mi madre. ¡Eh! ¿Por qué no me da piedra, cabrón? Ahora, ¿se imaginan que sea una trampa esto? ¿Se imaginan que todo esto hubiera sido una trampa y que tipo, este, todo esto sean gónems de roca, no? ¿Y me apliquen un bucaque super chingón? ¡Uh! Por aquí, cabrón. ¡A huevo! Voy a salir a recuperar a Mochito Dios. ¡Mochito hermoso de las nieves! ¡Mochito hermoso! ¿Estoy viendo un volador o es pura mufa, güey? ¡Dame a tirachinas, ching! Además, tengo el tirachinas, cabrón. Lo dirás de broma, pero en cuanto se me acaben las flechas, valió verga y chingue su madre a tirachinas. ¡Uno y dos! ¡Oficialmente tenemos la trampa! ¡Mochito, dame la bendición, güey! Gente, persínense ante Mochops para que nos dé la bendición y no moramos en el intento. Señor Terry, ¿usted va a ser mío, güey? Por lo legal o por lo criminal. Por lo legal o por lo... ¡Aquí está, cabrón! Con el lag y todo. ¿Es esto o no es este? ¡Toma, güey! ¿Yo qué, cabrón? ¡No le ejerce torpor, güey! ¿Qué es esta mamada? ¡Ven, preciosa! ¡Yo me voy, güey! ¡Yo me voy a chingar a mi madre! ¡Uh, me sigue, cabrón! ¡Me sigo en él, güey! ¡Ah, huevo que me sigue! ¡Ven, hermosa! ¡Si me sigue, escogemos todos! ¡Ah, huevo, güey! ¡Me sigue el pana! ¡Ven, preciosa! Como que se detiene, ¿no? En plan de, mira, ven, culero, ven, güey. ¡Huevo, cabrón! Ahora sí entramos en forma facha. ¿Entramos por acá? ¡Encerradísimo, güey! ¡Trampa de tameo 700 millones de... ¡Eh, no, güey! ¿Cómo que rompen la piedra, güey? Bueno, menos mal tarda 7 años en romperla. Pues miren, tengo una... Un arco... Un arco normal, pero lo puedo hacer ascendente. Dirás, ¿cómo? Vamos a hacer ascendente esto. ¡Ahí estamos, güey! Upgradear. ¡Hace 500 y ascendente! ¡Esto es otra maldita cosa! ¿Cuánto daño le hago en la cabeza? A ver, compita. ¡Sí, güey! ¡100 de daño! ¡Godzazo! ¿Cuánto le aumento por cada flecha? ¡La aumento 400! Eh, tengo 29. Son un total de 15.000 de torpor. Creo que se arma, güey. 15.000 de torpor se va a armar. ¡Sonado, preciosa! Lo demás lo voy a tener que seguir a tirachinas. A no ser que le aplique una cosa, güey. Dirás, ¿cuál? ¿Le voy a dar en la cabeza? ¡No, güey! Creo que le van a pegar al pendejo, güey. Voy a... Voy a aplicar esta, güey. Vamos a aplicar esta. Dirás, ¿cuál? Esta, cabrón. Toma, güey. Toma, 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 toma. Toma, güey. Ahí estamos. Ahora lo que voy a hacer es, tipo, ponerlos en pasivo. Voy a guardar al mochito. Arrastrar al cuerpo. Arrastrar al cuerpo. Ahí estábamos, güey. ¿Sí o qué, cabrón? Ahí estábamos, güey. ¡Hombre! Somos una... A ver, ¿qué es lo que somos, gente? Somos una ñonga bien parada. Eso es lo que somos. Porque, pues, tampoco es que... ¡Se me acabaron las flechas, güey! ¡Chinga la madre! Tameo a tirachinas. Esto lo voy a acabar como lo hacían en la antigüedad, güey. Que se portó mal el niño a piedrazos, güey. Obvio. Ahora el pedo. No tengo piedras, güey, ¿no? No tengo piedras, cabrón. No mames que no tengo piedras. ¿Qué es esta mamada? ¡Eh! Loco de mierda, güey. ¿Qué haces, p***o? ¿Qué haces? ¡Uh! Regeneró vida, güey. ¿Cómo regeneró vida? No lo sé, cabrón. Pero acaba de regenerar vida mi pana. ¡Chinga tu madre, güey! En la carita. Como le gusta el teri hembra, güey. Como le gusta. A huevo se viene. ¡Eh, güey! ¿Puedes huir, cabrón? La morra es aferrada, pero a madres, güey. ¿No? O sea, tipo, está a punto de ser tameada y ni por eso huye. Esto me gusta, güey. Esto en un dino mío me gusta, ¿no? Tipo, en cuanto yo esté en peligro, sé que no se va a rajar. Sé que va a dar la vida por Moshops, Dios. Obvio. ¡Eh! Ya rompió mi trampa, güey. O sea, la rampa. Vaya, ¿no? ¡Ahora sí, güey! ¡Gracias, cabrón! ¡Gogogoso me voy, güey! ¡Gogogoso me voy! ¡Así, pete! Sí, güey. Gracias, cabrón. En el culo, güey. Ahora sí que ya está medio tameada en el culito. ¡Uah, güey! ¡Toma! Gente, así es como tameamos en la antigüedad. Ahora aguas con que se salga, güey. Porque ya saben que una vez se me salió. Dirás, ¿cómo? O sea, se me salió el teri. Y la picha también. ¡Uah, güey! Señor pana, está sanada, güey. Está sanada de ser mía. ¿Sí o qué, cabrón? ¡Ah, huevo, cabrón! Tameadísimo. ¡Uah! Ahora que me dé un beso, güey. Siempre caen, güey. Siempre caen. En los dientes, güey. Tapejara que vemos. Tapejara que tameamos. Ahora, si encuentro macho y macho, se arma. ¡Uh, tapejara, güey! Vean, vean lo que voy a hacer, güey. Vean lo que voy a hacer. ¿Sí o qué, puto? ¿Sí o qué, güey? ¡Uah, cabrón! No viene nadie más, ¿verdad? No viene nadie más. ¡Ah, huevo, cabrón! Gente, se arma, güey. Se va a armar. ¡No, puto! ¡No, puto! Pero... Pero... Pero no, güey. No resumen chinga a tu madre. No puede ser, cabrón. ¡No, güey! Ahí estamos, güey. A la verga. ¡No, no, no! Pasivo, pasivo, pasivo. Pasivo, pasivo, güey. Se me va a escapar, güey. Todo por ese pendejo. Todo por ese vato, güey. No puede ser. 3, 2, 1. Ajá. ¡No, güey! Se me escapó. ¿Qué es esta mamada? Todo por la maldita de esa pendeja. Se me fue un tiro, güey, ¿no? Vean a cuánto se me fue, cabrón. ¿Qué es esta mamada? ¿Quién fue el vato que me dijo dar? Tienes mucha suerte. Vean a cuánto se me fue, güey. Vean a cuánto. ¿A cuánto se me fue? ¿A cuánto, güey? XD. No, güey. Nada de XD, cabrón. No, nada de XD, güey. Que va a tardar 7 años en tamearse. Sí, güey. Pero sí se las dejé. ¡Eh, no, güey! ¡Su puta madre! ¡A la verga, cabrón! ¿En qué momento este pendejo hace daño? Gente, es momento, güey. Vamos a sacar a la motomami. Pelea de tanques. ¿Sí o qué, cabrón? Pelea de tanques o me voy. Nivel 30. Me la va a pelar, güey. Me la pelaste. Ahora, el tarcha que me da. ¿Este vato se tamea de forma pasiva? Literalmente le tienes que aventar una granada. ¡Un golem, cabrón! ¿Qué es esta mierda? Hay otro paleotericino. ¿A dónde llegué, cabrón? En resumen, ¿a dónde madres llegué, güey? ¡Un grifo, cabrón! ¿Qué es esta mamada? Gente, tenemos grifo. Tenemos grifo. ¿Dar a Michael Jackson? ¿Sí o no, güey? Michael Jackson, obviamente, güey. ¿Tus papás son Michael Jackson? Michael Jackson. ¿Tu hermano Michael Jackson? Michael Jackson, güey. ¡No, no, 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 no! Motomami en tu prime. Aguado, culero. ¿A dónde vas, güey? ¿A dónde putas vas, cabrón? Tu paleo chinga me la pelaste. ¿Dar te ha puesto a que el teri se tamea al final de tu directo? ¿Verdad que sí, güey? ¿Te ha puesto a que el teri se tamea al final? Mira, por lo menos voy a tener un teri bien chingón. Va al 12% apenas. Yo pensé que era la normal y no, güey. Era la avanzada. ¡Eh, no, güey! ¡No mames, cabrón! ¡Corre, güey! ¡La puta madre, güey! En resumen, la concha de mi tía, güey. Es momento. ¡Motomami, ataca, güey! ¡Motomami rifa! ¡Motomami, ataca, güey! Es momento de sacar a la clica de clicas. ¡Gente, la clica de clicas! ¡La clica de clicas! ¡28 mil de vida! ¡Me rifo el físico! ¡Me voy, güey! ¡108 de vida! ¡Mochito, te voy a aumentar el poder, cabrón! ¡El poder de Mochito en su prime! ¡Gente, el dúo dinámico! ¡Motomami con Moshops! ¿Quién gana, güey? ¡Hay puntos, güey! ¡Hay puntos, güey! ¡Darte, voy a ser sincero! ¡Te ves como una morra en tus fotos! ¡Lo sé, güey! ¡Me veo bien buena, sí o no, güey! ¡Epto, güey! ¡Eck! ¡Acaban de matar a un ajolote! ¡Chinga tu madre, pendejo! ¡No, en resumen, me la pelas! ¿Cómo que matas a un ajolote? ¡No puede ser! ¡Motomami, tranquila! ¡Ya me hice cargo del maldito asesino este! ¡A liberarme de todos mis panas! ¡Eh! ¡Un Moshops, güey! ¡Un Moshops, cabrón! ¡La venganza de los Moshops! ¡La venganza de los Mochitos! ¡No, puto! ¡No, güey! ¡No van a matar a Mochops, güey! ¡No lo mataron, güey! ¡¿Qué es esta mamada?! ¡Chinga tu madre, güey! ¡La venganza! ¡Acaban de matar a un Moshops! ¡¿Qué es esta mierda, güey?! ¡Y tú chinga tu madre, no? ¡En resumen, me la pelas! ¡No te comas a Mochops, güey! ¡No te lo comas, güey! ¡Chinga la madre con los zanosaurios, con su funda a los Moshops! ¡No puede ser venganza, güey! ¡Verganza! ¡Chinga la madre! ¡Y otro cabrón! ¡Ea! ¡Del uno al dios, qué les parece mi trampa! ¡God, no! ¡Que trans, Orlando! ¡Gracias por el follow, güey! ¡¿Cómo andas?! ¡Ahí estábamos, cabrón! ¡No se sale, güey! ¡Odio! ¡God, güey! ¡God, amor! ¡Llegué tarde porque no había internet! ¡¿Cómo así, hey?! ¡No puede ser! ¡Listo! ¡Ya tengo las flechas! ¡Tengo todo! ¡Vamos a tabear a mi pana! ¡Ahora aquí en excelente pregunta, güey! ¡Quiero un grifo super verga! ¡Ahora cuál va a ser el grifo verga! ¡No lo sé, güey! ¡Un Michael Jacks! ¡Pero no tengo todavía setas, güey! ¡Chinga la madre! ¡Hay un bioma de setas que ahí seguramente las puedo conseguir! ¡Godsazo, cabrón! ¡Le di, güey! ¡Soy una puta! ¡Vienen los dos, güey! ¡La puta madre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 güey! ¡Dirás, no, no, güey! ¡Ven acá, puto! ¡Toma, güey! ¡Toma, cabrón! ¡Funadísimo a la verga! ¡Pasivo, pasivo, sí, güey! ¡Te voy a guardar! ¡Ahí estamos! ¡Ven acá, ven acá, precioso! ¡Ven, güey! ¡Si me sigues, cogemos todos, cabrón! ¡Si me sigues, follamos todos! ¡Yo qué grifo de las nieves! ¡No! ¡Unas putas de estas, güey! ¡Pero, pero sí, güey! ¡No me explico! ¿Te doy? ¿No le di, güey? ¡Sí, sí, sí! ¡Ven, sígueme, sígueme, sígueme! ¡Godsazo, güey! Dirás, God, God, güey. ¡Ahí te quedas, precioso! ¡Ahora sí va a ser mío, güey! ¡Que te rompen las estas madres jamás en la vida! ¡Ven, precioso! ¡Oh, en la carita! ¡En la carita te vamos a dar, pero full! ¡Sí, güey! ¡108! ¡Ahora, no se me! ¡No se me! ¡No se muero, sí, güey! ¡No me digas que se muere! ¡Porque como se muera, valió verga! ¡Te llevo un cuerpo, güey! ¡Un cuerpo de Moshops, güey! ¡El Moshops va a bendecir mi tameo! ¡Moshops en su prime! ¡Ahí voy a dejar el cuerpito de Moshops, güey! ¡A qué horas es directos! ¡Todos los días a las 5 de la tarde, güey! ¡Soy latino, güey! ¡Oh, cabrón, avergazo! ¡A esto llamo yo tamear de forma excitante en el culo! ¡Uno, dos, tres! ¡Hay que darle uno por uno! ¡Porque si no le voy a dar uno más! ¡Listo, güey! ¡Oh, y mi teri! ¡Mi teri aún no se despierta! ¡Darte 8% de amor! ¡Fue porque matamos! ¡Sí, güey! ¡Fue por eso, cabrón! ¡Fue por eso que! ¡Casi me matan, güey! ¡Casi me... ¡Tas matan! ¡Casi me mata un golem de las nieves! ¡Ataquen a ese pendejo, güey! ¡Ataquen al golem! ¡Dale, Mochito! ¡Tú primero, güey! ¡Dambre! ¡El azulito siempre en su prime! ¡Evo, tomame, güey! ¡Ah, huevo! ¡200! ¡¿Cómo que 200, güey? ¿Qué es esta mamada? ¡Eva, hay que tener cuidado con el Mochito para que no pierda vida, güey, ¿no? Si el Mochito pierde vida, mamamos ¡Toma, güey! Le estamos bajando una mierda de vida pero algo es algo ¡Dale, Mochito! ¡No pierdas, güey, no! ¡El Mochito tiene poca vida, güey! ¡Su puta madre, güey! ¡No puede ser posible! ¡El Mochito va a mamar, güey! ¡No me digas que Mochops Paleo muere! ¡Gente, creo que vamos a tener una baja el día de hoy, güey! ¡Vamos a tener una baja el día de hoy, cabrón! ¡Mochito, güey! ¡Va a mamar, güey! ¡Otro atrás! ¡¿Cómo que otro atrás, güey? ¡¿Cómo que otro golem?! ¡No me digas que... ¡No, ya! Acaba de morir azulito, güey ¡No puede ser posible! Motomami... Y todavía le queda más de la mitad de vida ¿Qué es esta mamada? Motomami, sígueme ¡No, güey! ¡500 de vida! ¡Vámonos, Motomami! ¡Uy, la puta madre, güey! En resumen, la... ¡Pictísima madre! ¡Listo, güey! Tenemos oficialmente... Eso, güey, ¿no? Tenemos al grifo de las nieves Eh, también ocupo... ¿Qué, güey? ¡No, güey! ¡Mataron a mi...! ¿Qué, güey? ¡Mataron a mi...! ¡No, güey! ¡Ay! No, 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 no. Igual y esta zona para vivir no es lo mejor, ¿verdad? Igual y tenemos que tener siete, una, una flota de siete moshops, ¿no? Valeo. ¡No mames, la llenas, güey! ¡Su puta madre, güey! ¡Voy a valer verga, cabrón! ¡Déjenme en paz, culeros, güey! ¡Me van a matar, güey! ¡Déjenme en paz! ¡No tengo energía con razón, güey! ¡No! ¡Motomami, motomami! ¡Ayúdame, motomami! ¡Motomami, ayúdame, motomami! ¡No mames, cabrón! ¡La mataron, güey! ¡Lo acaban de matar, güey! ¿Qué es esta mamada, güey? ¡Cangrejo volador, güey! ¡Cangrejito a la miel! ¡Motomami, ponte en tu prime, cabrón! ¡Me acaban de atorar estos! ¡A la verga, no! ¡Listo, muertísimo! ¡Acaban de matar a mi Austro Raptor, ¿no? ¡Señor pecesote! ¡Sí, güey! ¡La picha del Dark contra la picha del Dark! ¿Quién gana, güey? ¡Me van a mandar a mamar, people! ¡Uh, lo saqué del agua, güey! ¡La estrategia de sacarlo del agua y se arma, güey! ¡Motomami, ponte en tu maldito pick! ¡Porque nos van a matar, güey! ¡El maldito es sangrado! ¡Oh, mames! ¡La picha del Dark siempre rifando el servicio! ¡Salta del agua, salta del agua! ¡Funadísimo a la... ¡Funadísimo, güey! ¡Funadísimo a la chucha! ¡Y dime que me da pescado, güey! ¡A huevo! ¡Y encima pescado de primera! ¡Gracias, güey! ¡Chingo de pescado! ¡Un millón de pescado! ¡Gracias, güey! ¡Vámonos, motomami! ¿No? ¡Señora picha! ¡Sí, ok, güey! ¡Nivel 300, güey! ¡Chinga la madre! Siempre aparecen con nivel 300 estos panas ¡Sí, ok, cabrón! Ya vimos que no eres nada contra mí, güey, ¿no? No es tan picha insana como para matar a la motomami ¡Ahorita me mata! ¿Te imaginas, güey? Estará bien chingón Quédate ahí, culera, ¿no? Para poderte farmear en tierra, ¿no? Y que no te coman ¿Y ahora sí te farmeamos con qué, güey? Con el pico, ¿no? ¡Chinga su madre! ¡Ya me atoré, güey! ¡La reconche, mi tía! ¡Ahí estamos! Eh, onta mi pico, güey ¿Por qué no me echo pico de metal? Excelente pregunta, ¿no? Es una excelente pregunta ¿Por qué, madres, no me echo un pico de metal? Porque vamos sobrados, güey Por eso Es un... Es un ñescado, güey ¿Baguete o baguette? Baguette, ¿no? Güey, un chorizo y se arma ¡Listo! Ya tengo a mi baguette Vámonos con el teranodón A mi casa ¡Chonoken, dros! ¡Es más! ¡Oh, güey! ¡Corre, güey! ¡A la verga! ¡Eh, no! ¿Quién les pegó, culero? Yo no fui, güey Yo no fui Yo no vi, cabrón ¿Quién es...? ¡A la verga! ¡Cómo corren, güey! ¡La puta madre! ¡Su pinche madre, cabrón, ¿no? En resumen Vean nada más cómo corren Corren como si les debieran... ¡Hombre! ¿Me quiere atacar vía bluetooth? ¡No, güey! ¡Se me trabó, güey! ¡Se me acaba de trabar esta mamada! ¡Se me acaba de tra... Gente, se me acaba de trabar esta mamada No puedo hacer nada No puedo... Gente, no puedo hacer ni madres Gente, GG's, güey ¿Cómo, güey? ¿Cómo? ¡No mames, cabrón! ¡Casi valgo, verga, güey! ¡Todo por mis mamadas! ¡Casi valgo, pito cabrón! ¡Me encueraron, güey! ¡Me acaban de encuerar! ¡De nada, güey! ¡Merezco un go-go-go! ¡No, este de agradecimiento! ¡Yo qué, güey! ¡Oh, hasta me hicieron comer limón! ¿Qué es esta madre? ¡Por... por... ¡Pito burlón, güey! ¡Me pasa por eso! ¡Al fin, güey! ¡Una poción de instatameo! ¿Para qué, güey? ¡Para un grifo, obviamente! ¡Viva los grifos! ¡Y casi le doy en la cola, güey! ¡Casi me pongo cachondo por darle en la cola! ¡Le di, güey! ¡Soy una bérrga! ¡Somos una ñonga! ¡Es este! ¡Es este, güey! ¡Gotsa, trampa de tameo! ¡Trampa de tameo! ¡Ven acá, señor Gryffindor Suchus! ¡Todo, güey! ¡Encerrado, güey! ¡Encerradísimo! ¡Ea! ¡Hombre, mi panda le está pegando! ¡Pasivo, güey! ¡Vamos a ponerle en pasivo! ¡Háceme! ¡Ah, me quiero escapar! ¡Espectacular! ¡Bendita sea la trampa de tameo! ¡Listo, güey! ¡Funadísimo! Y ahora aplicamos... Para esto hicimos las pociones de instatameo. ¿Se acuerdan cuánto tiempo tardó en... En tamearse el otro grifo y el Tericinosaurio? Poción de instatameo. ¡Es más, güey! Le voy a dar... No, sí le voy a dar al cordero. Ahí estamos. Sí, ok, güey. Instatameo. Instatameo, güey. No me acuerdo ni cómo se llamaba. Ajá, sí, güey. ¡Toma, güey! ¡A la verga! ¿Han visto qué venganza? A esto llamo yo venganza. Para... Para que para la otra te me escapes, güey, ¿no? Se me escapó y ahora fue... Eso es... Güey, lo deformamos, cabrón. Literalmente fue el centón de centones. ¿Han visto? Insanés, güey. Y maldita sanés. Además, no tiene sexo el grifo, güey. El grifo no tiene sexo. Así que se... ¡Uh! Sí, güey. ¿Dirás sí? Sí, güey. Ajá, sí, güey. ¡Toma, cabrón! ¡Mil de daño! ¡Oh, güey! Otro centón. ¡Eh! ¡Me balean, güey! Su pinche madre me están baleando. No puede ser. ¿Sinaloa eres tú? ¡Toma, güey! ¡Mil de daño! ¡Otro centón, güey! Me están baleando el culo. Espectacular. Y encima me estuneó, güey. ¿Qué es esta mamada? Eh... Sí, señor... Eh... Vive el coito. No. Señor Gryffindor. ¡Pum, pum, pum! ¡Sentón bombazo! Uno más y va a estar funadísimo a la verga. Esto se llama... El centón, güey. El cent... El centón, ¿sabes? El centón de qué, güey. El centón de los centones. El centón mortal. ¿Dónde está, güey? Ya lo perdí. ¡Uy, ya lo vi, güey! Ya lo vi, cabrón. Creo que está ahí. Sí, güey. El centón de centones. ¡Toma, cabrón! Eh, ¿cómo qué? ¡Lo desaparecí, güey! ¡Nambre! El centón que... Lo enterré, güey. Gente, somos los centones más centones de toda la historia. Lo desaparecí, güey. Lo desaparecí. Dark, ¿me mandas un beso? Un beso, cabrón. ¿Por qué estaba...? Adivinen a quién tengo aquí abajo, güey. Quien adivina a quién tenemos aquí abajo, le doy un beso en la picha, cabrón. Vean nada más a quién me encontré, güey. Nada más empezar el directo. Vean, güey. Les voy a hacer un zoom, ¿no? Para que vean quién está ahí. Mochops Alpha. Sí, güey. Mochito Alpha, cabrón. Este... Está abajo de señoritas centones. ¿Ves este...? ¿Qué nivel es este mochito todo insano? No sé, güey. Era que era un nivel mil millones. Mochito Alpha, sí, güey. Un Mochops Papu Alpha. Ahora, ya saben que a este compita no lo podemos tamear. Por consecuencia, voy a hacer algo, dirás. ¿Cuál? ¿Se acuerdan que el día de ayer habíamos dejado una trampa cerca de aquí? O sea, donde dejamos al increíble Sarcosuchus de las Nieves. Vamos a... ¡Listo, güey! Mochito encerrado. Somos una mamada, gente. Trampa de tameo natural, ¿no? Este... Súper espectacular. Vean nada más. Señor... ¡Eh! ¡Me mordió, güey! ¡No, no, no! Pasivo, pasivo, pasivo. Puto pasivo, güey. Pasivo, lad. Güey, no mames, cabrón. Baja 300 de daño de un bergazo. ¿En qué momento, güey? ¿O en... ¿En qué momento? A huevo, cabrón. He llegado a mi increíble casa. Ahora, voy a poner a mi compa en neutral porque ya sabemos lo que le pasa a los dinos que pongo en pasivo. Dar, te digo un poema, jalo, güey. Además, los grifos no se pueden aparear, ¿verdad? Si encontramos uno nivel más alto, lo tameamos. ¿Dónde está, güey, mi carne? Carne de pescado. Para que no les pegue el sol a los cadavres. ¿Has visto cómo me preocupo por los muertos? ¡Eh, putescoria, güey! Güey, no puedo estar tranquilo en mi casa. ¡Chinga la madre! No, vamos a poner aquí... ¿Qué te gusta, güey? ¡Eh, enme! ¡Eh, putescoria! ¡Que me dejen en paz, cabrón! ¡No mames! Ya ni a Don Ramón le venían a joder tanto. No, o sea, ¿en qué momento se convirtió esto en el bucaque para el Dark? Te amamos a la verga, GGF. Sí, no, güey. De acepso, por favor, güey. Dame dos sexos para llevar. ¿Qué es esta mierda? ¡Al agua! ¡Ah, me quiere llevar al agua, güey! Esto es trampa, cabrón, ¿no? Llevarme al agua es trampa, güey. Llevarme a... ¡No, güey! Encima de sanguijuelas, cabrón. ¡Va a morir el Mochops, güey! ¡Va a morir el Mochops! ¿Qué es esta mamada, güey? ¡El Mochops va a morir, cabrón! ¡El Mochops muere, güey! ¡La concha de mi madre! ¡Mochops muere, cabrón! ¡Mochops va a morir! ¡Mochops! ¡Uy, casi muere Mochops, cabrón! Señor Bolita, para aliviar la tensión sexual, vamos a besarnos. ¡Oh, güey! Vamos a... ¡Un nivel 30, cabrón! ¿Qué es esta mamada? No, no pudo aparecerme un Dedicurus más mierda. ¿Qué es esta madre? ¡Se está yendo, güey! ¡Para allá! ¡No, puto! ¡Para allá! ¡No, no, no le pegues! ¡No le pegues, güey! ¡No le pegues, tra, tra! ¡Al agua, no, güey! ¡Al agua, no, pendejo! ¡Al agua, no, güey! Gente, es una mamada esto. Es una mamada. Este juego es una mierda, güey. Este juego es una mierda. Voy a poner a pelear a este compita, güey. Es momento de que Baguette se... ¡No, güey! Es momento de que Baguette se rifa el físico. Señor Baguette, voy a aumentar el daño cuerpo a cuerpo. Y rífate con el Alpha, güey. ¡Rífate con el Alpha! Gente, pelea épica, güey. Pelea épica, carno alfa contra Baguette. Es más, ni siquiera voy a poner el daño para ver quién se rifa primero. ¿Muere o no muere, güey? ¿Muere Baguette o se rifa el físico? Yo digo que se rifa, ¿no? ¡Ah, güey! ¡No, mames, puto! ¡Pero yo no soy, güey! ¡Maldito! ¿Eh? ¿Qué es eso, cabrón? ¿No? Focusero de mierda. No es justo, güey. No es justo. Métesela toda. Pues casi me la clavan a mí. No puede ser. ¡No, güey! ¡El de Odicurus! ¿Qué es esta madre? ¡Diodicurus, cúbrete, güey! ¡No! ¡Que se cubre el de Odicurus! ¡No, mames! No, no se rían, güey, ¿no? ¡No, güey! ¡Mataron al de Odicurus! ¿Qué es esta mierda, güey? Esto es mala suerte y no mamadas. Ya no tenemos de Odicurus. ¡No, güey! ¡A mí no, güey! ¡La concha de tu tía! ¡Concha de su tía! ¡Hambre! ¡Ya sé! ¡No puede ser, cabrón! ¡No! ¡Y un Caprosuchus! ¡La concha! ¿A dónde vine, güey? No, en resumen. ¿A dónde madres vine? ¡Gracias, güey! Lo acaba de matar. ¡Gijis, güey! ¡Balaur! ¡No, güey! No quiero un puto balaur. Quiero un vinturión. Además, ¿ya vieron el vinturión en la vida real? Güey, quiero uno. O sea, no, porque seguramente es ilegal, pero me explico, ¿no? Se ve bien verga. ¡No, mames! ¡Que hay changos de changos, güey! ¡Están bajo tierra! ¡Impresionante! ¡Ah, no! ¡Uh, sí hay changos, güey! ¡No, gente! ¡Tenemos a mis parientes! ¿Qué es esta mamada? ¡A huevo que sí, cabrón! ¡Tengo a mis parientes! ¡Uah! ¿Lo tameamos o qué, güey? ¡Pego más, Dax! ¡No voy a entrar ni de huevos vinturión! ¡Changos en su pre... ¿Verdad que sí, güey? ¡Mexicanos en el Mundial 2026, güey! ¿No? Buscando a una ucraniana. Voy a ser ese, güey. Voy a ser ese. Sí, por eso no tengo novio ahora mismo. Estoy esperándome hasta 2026 para irme al, este... Al Carnes Supremas contra Tlajomulco, ¿no? En el Estadio Akron para buscarme a una rusa, güey. O sea, ya saben, ¿no? Bueno, de las dos rusas... ¡Oh, Deinonikus, güey! ¡No sabía que había Deinonikus! Güey, qué cabrón. Deinonikus. Esto quiere decir que puedo robar bebés, ¿no? Si hay Deinonikus, puedo robar crías. Me sirve, cabrón. A ver, ¿dónde madres están los nidos de Deinonikus? Dime que hay uno, cabrón. ¿Alguien ve uno? Porque yo no veo ni madres. Solamente estoy viendo que hay Deinonikus ahí parados, pero sin nidos. Me voy a poner en modo IMSS, modo enfermero. No le voy a cambiar los bebés. Se los voy a robar. ¡Uh, qué es esto, güey! Esto es muy como nido, ¿no? A huevo que sí. Si fuera yo un dinosaurio, aquí guardaría mis huevos. No hay ni madres. ¿Qué es esta madre? Señor Red Panda, ven aquí, puto. ¿Cómo? Le voy a poner... Es mujer, güey. No puede ser posible. O sea, no porque sea mujer, pero me explico, ¿no? Quería ponerle Maestro Shifu. ¿Un Red qué, güey? ¿Un Red Panda? La tigresa. Me gusta, güey. ¿Dónde está, güey? Show Dinos. Show Wild Dinos. No hay Dinos, cabrón. Literal. No hay... No hay nadie, güey. Dark en ascendencia y dinosaurios en decadencia. Eh, Camarasaurio, vas a chuparme el pito, güey. No, voy a... ¿A quién saco? Voy a sacar al Tericinosaurio, ¿no? Tericinosuchus, es momento de que te pongas a romper madres, güey. Ponte a romper madres con este pana. Listo, güey. Toma, cabrón. Me chupas bien el pito, güey. Sí, güey. Sí, 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 sí. Tranquilo, tranquilo. No, güey, ya lo mató, güey. ¿Qué es eso? No lo alcancé a matar, güey. ¿Qué es esto? ¿Lo puedo revivir, cabrón? No puedo, güey. No, pues ya lo mató. Eh, de Odicurus. ¡Ay, hielo, güey! Oh, cabrón, me resbalo. No me resbalo. Juego en decadencia. No puede ser. Hielo falso. Vean esto. ¿Alguna vez habían visto un hielo más mierda que este? Jamás en la vida. ¿Qué es esta mamada? ¿Managarran, cabrón? No sabía que había managarrans aquí. Eh, chingue su madre. Me la voy a pasar a pata. Ah, huevo, cabrón. Esto se llama la pelea de la muerte. La dead run, güey. Ah, huevo. Oh, ¿qué es eso, güey? ¿Es un barco? ¿O qué es esto? Mineral de elemento. ¿Para qué, verga, me sirve el mineral de elemento? No tengo la más mínima idea, pero tengo mineral de elemento. Ah, huevo, cabrón. ¿Cómo es mineral de elemento, güey? Es una nave. Creo que estoy llegando a zona de gigas, güey. Esto no es bueno. Esto es muy, este, zona de gianotosaurios. Es zona de carchas. Es zona de... Güey, no, esto se ve god, güey. Esta ambientación de... Ahora, este carnotauro está más grande, güey. A mí no me engañan. Este carno es falso. Sí, güey. Este, nos quiere engañar el gobierno. Viva AMLO, cabrón. Nos quiere engañar el gobierno. Esos dinosaurios jamás existieron. No, güey. Mi energía, cabrón. Valiendo, verga. Me quedé sin energía en el mar. Chinga la madre. Dark en decadencia. Es solamente para los ricos del canal. ¡Un mocho, güey! ¡Nivel 15! ¡Chingas a tu madre! ¿Qué es esta mamada? ¿No? Porque... ¡Un compi, güey! Yo no, compi. ¿Vergazos o me voy, compi? No, no, no. Ahora no corras, compi. No, 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 compi. Yo no, mochito. Ayúdame, güey. ¿No? Que me quieren coger los compis. No los culpo, pero me explico. ¡Ah, huevo, güey! ¡Un de Odicurus! ¡Gracias, cabrón! ¿No? ¡Gracias! Después de siete años encontramos un pinturión. ¡Suchus dos, güey! ¡Ah, no! ¡No, un este de Odicurus! ¡Ah, huevo! Voy a matar a estos panas. No chingue su madre. ¡Hola, putas! ¿Yo qué, güey? Yo me voy a chingar a mi madre. Yo me voy a chingar a mi madre, güey. ¡Qué pito espandroso! ¡Qué tranza, güey! ¡Qué pito chupas! ¡Joda, cabrón! Ven, señor de Odicurus salvaje. ¡Ole, güey! ¿Cómo fallece, güey? ¿Qué es esta mamada? Juego en decadencia. Dario, creo que mejor te voy a rogar a ti en vez de a mi ex, güey. ¡No, güey! Casi mató a uno. Sí, güey. Rógame a mí, güey. Yo sí, este... Me doy a desear. ¿Cómo le pongo, güey? Le voy a poner cáncer testicular, güey. Vamos a tamearlo, ¿no? ¿Por qué? Porque somos una verga. En cuanto empiece a huir, se arma, güey. ¡Ah, huevo, cabrón! ¿Va a ser mío? ¿Mío? ¡Toma, cabrón! Lo tenemos. Lo tenemos. ¿Y qué le voy a dar? Le voy a dar verdura básica. ¿Por qué? Porque somos unos básicos de mierda. ¡Uh, qué es eso, güey! Es un alfa, cabrón. ¿Qué es esa madre? Les voy a hacer un zoom en YouTube, seguramente. Es un ojo, cabrón. Es un bozo, ¿qué es, güey? Parece como el ojo de un Rex, ¿no? ¡A la verga! ¡Qué maldito miedo, güey! No puede ser. ¡Chinga la madre! Eh... ¡Uh, Selena, güey! Mi vieja, güey. Mi vieja. Sí, güey. Mi vieja. Ya no está, pero es mi vieja. También a tu perro. ¡Ah, huevo! Con Ramsten me dan ganas de levantar la Unión Soviética. ¡Huevo que sí, güey! Con Ramsten me dan ganas de verguearme a medio mundo, ¿sí? ¿Cuánto tiene de tameo? ¡Lo van a matar, güey! ¡Lo van a putas matar! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! ¡Ah, huevo que sí! ¡No, puto, güey! ¡Pero puto! ¡Chinga tu madre! ¡No, güey! ¡Chingen! ¡Van a matar al puto Managarm! ¿Qué es esta mamada? ¡Oh, aquí está, güey, a huevo! ¡Que no te vayas a pelear, güey! ¡Es morra, güey! ¡Es morra la vieja! ¡Es morra el pana! ¡Lo van a putas matar! ¡Oh, en resumen, va a valer verga! ¡Lo voy a ayudar, güey! ¡Señor Mochito, es momento, ven! ¡Come, güey! ¿Dónde está el puto? ¡Ahí está, güey! ¡Ah, huevo! ¡Mira, cómeme, cómeme, cómeme! ¡Come, come, come! ¡Ah, huevo, güey! ¡Ah, huevo, güey! ¡Entiezadísimo el pana! ¡Ahora sí, cabrón! ¡El panita va a estar! ¡Sí, ok, güey! ¡Tengo 54 segundos para matarlo a la verga! ¡O para tamearlo! ¡Va a estar, güey! ¡Gente, oficialmente tenemos Managarm! ¡Los puntos! ¿Cómo que los puntos, güey? ¿Y ese Mochops, has visto? Es el Mochops de las nieves más caliente de toda la historia ¡Darre, me dejas hacerte una trenza en los pelos de los huevos! ¡Halo, güey! ¡Más difícil! En el pelo del culo, ¿no? ¡Tameadísimo! ¡Ese no! ¿Cómo que no, güey? Pon pasivo al chifu, sí es cierto, güey Pasivo al chifu que ya le soltó un vergaso ¡Qué tranza, güey! ¡Ah, este no es, güey! ¿Dónde está el 180? Bueno, por lo menos tenemos a la hembra, tienes razón Ese me acaba de dar cuenta que... ¿A dónde vas, pendejo? Pero que vengas para acá, güey, ¿no? Pasivo a punto Igual le hago pociones de... De tameo y listo ¡Uh, qué es esto, güey! ¡Otra tumba! ¿Puedo romper los huesos así de pura casualidad? Vamos a ver, güey ¡Uh, qué es esto, güey! Eh... ¡Uh, fragmento de elemento, cabrón! Estas madres me dan fragmento de elemento Ya saben que con 100 puede hacer uno de elemento Creo que se arma, güey Si nos llevamos todo esto Y lo refinamos... Eso, güey Lo refinamos, lo refinamos Lo refinamos en la bola de elemento En la bola que parece que es de evidente Tipo, podemos tamear un ferox, ¿no? ¡Ah, huevo que sí! A ver, me llevo el cristal y todo ¡Uh, qué es! Creo que son estos, ¿no? Los... Estos cristales que me decían Vamos a ver ¡Cristal o me voy, güey! ¡Ah, huevo! Mineral de elemento ¡100, güey! ¡Su puta madre! ¡Oh, mames! ¡Chingo de mineral de elemento! ¡Me lo voy a llevar! ¡Es momento de ponerme en modo cricoso y gis! ¡Que no te mate el ferox! ¿Cómo me va a matar? ¿Soy yo o es una avalancha, güey? ¿Soy yo o estoy en presencia de una avalancha? ¡Avalancha, güey! ¡La puta madre! ¡Corre, güey! ¡A la verga, cabrón! ¿Avalanchas en arca? ¿En qué momento, güey? ¡Chingas a tu madre! Una avalancha Salí de ahí ¿Has visto? ¡Oh, mames! Casi me revientan el orto ¡Espectacular! Tenemos avalanchas en arca ¡Ah, qué tranza, puta! ¡Cogemos o me voy! ¡Toma, güey! ¡A la verga! ¡Qué putazo le digo! ¡Es una paga! ¡Es el matachepsitos, güey! ¡Este pendejo es el matacheps! ¿Qué es esta? ¡Me lo voy a coger, güey! ¡Me lo voy a follar, güey! ¡Me lo voy a putas follar! ¡Sí, cabrón! ¡Este vato en D-Center mató a Chepsito, güey! ¡Al chef de Cheps! ¡Es momento del momento, ¿no? ¡Eve 37 millones de vida! ¡A la verga, mi pana! ¿Por qué? Porque sí Chepsito en tu prime, gracias, güey ¡Sí, de qué vidables, ¿no? ¡No mames, cabrón! ¡A la verga! ¿Has visto qué grito de macho acabo de soltar? ¡Vámonos a la verga! ¡Corre, güey! ¡Uh, la pirámide, güey! Ahora, ¿qué hay dentro? ¿Me meto chingue su madre? ¡Uh, qué es esto, güey! Es como zona de Extinction, ¿no? ¿Le están lavando el cerebro a las señoritas en tonos? ¿O por qué está yendo, güey? Como si estuviera a sonar música de voz final ¿Te imaginas, güey? Pues mira, si empieza a sonar música de voz final ¡Chingue su madre! Traigo al Moshops Y que se venga quien sea, cabrón ¿Quién se viene, güey, no? Es más Acabar serio, chingue su madre Hola, hola, ¿qué tal? ¿Toby? Gracias por el polo, güey ¿Cómo andas? ¿Siguro o qué, Toby? A ver, tele... ¡Ah, teleporter! Este... ¿Qué madres acabo de hacer? Yo pensé que me iba a dar opciones, güey ¿No? En plan de... ¿Quieres teletrans... ¡No, güey! ¡Mi tigresa fue más! ¡No, güey! ¡Un paleo, güey, a huevo! Dime que eres nivel 7 millones Por favor, güey Te voy a hacer un gogo Nivel... Nivel 30 ¡Chingas! Hay dos, güey, a huevo Nivel 30 y nivel... ¡Se me trabó! ¡Uy, casi se me va la verga todo, güey! ¡Me pinches! Se me atoró el... Ajá, ¿no? Se me atoró el... ¡Uh, 300, güey! Lo tenemos, lo tenemos Tenemos al carno ¿Qué pasó, grifos? De las lleves 120 ¿Y qué más? El grifo está a color chingón Pero es una mierda, ¿no? En cuanto al nivel Ven, güey Vamos a coger Yo me voy Soy fanático ¿Me saludas, Daddy? ¿Ves un saludo, güey? ¿Yo qué? ¡No, güey! ¡Se van a coger al carno! ¡Chinga la madre! Funado, funado, funadísimo Mochito, es momento De ponernos en nuestro maldito prime No Es momento... ¡Uh, se lo cogieron, güey! ¡A huevo! Es el nivel 30 GG, güey Se lo van a coger Mira, lo que voy a hacer Es lo siguiente Lo que voy a hacer Es esto Voy a stunear al pana Sí, güey Ven acá, estúpido De mierda Voy a stunear ¡No, güey! ¡Ahí está, güey! Lo entiesé, cabrón Ven, 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 ven Funadísimo ¿Cuánto tiene de vida? A la verga, güey La vida que tiene No el pana A huevo Se lo van a coger, güey Se lo van a coger Se lo van a coger Vamos a tamearlo de una, güey Que coma el pana Y GG, güey ¡Mátalo, güey! ¡Mátalo! Que ya le queda una mierda Lo matas Lo matas A huevo ¡Toma, cabrón! Ven a la madre Ya quería venir conmigo Luego, luego Eh, señor carno Es momento de que sea mío, güey Vas a ser mío Por lo legal O por lo puto criminal O igual y no, ¿verdad? Igual y el pana no va a estar Porque estoy viendo Que le está ejerciendo Chingo de torpor Con que no venga El esmilodón, güey Con eso Esmilodón No vengas, culero No vengas, güey ¡Ahí viene, güey! ¡La puta madre! ¿A dónde vas, puto? ¿A dónde vas, güey? En resumen ¿A dónde vas, pendejo? Que se me va a despertar mi pana Y no queremos que se me despierte Se va a despertar, güey ¡La puta madre! ¡Corre, güey! ¿Cuánto le queda? Le quedan 21 segundos Creo que lo mismo que al carno 8 minutos 8 segundos La reconche, mi madre 4 minutos 4 segundos 3 segundos 2 segundos Va a estar, güey ¡Ah, huevo, cabrón! ¡Me la pelaste, güey! Literalmente a un tiro Del 1 al Dios Dios, ¿no? Nivel 500 Casi, casi Me encueraron, güey ¿Qué es esta mamada? Se ve bien verga el carno ¿Verdad que sí, güey? Se ve bien piche ¡No mames que me desapareció el loot rojo! ¡No mames! Uy, no lo vi, güey No lo vi, cabrón Su puta madre Menos mal No era un abismo sin fondo Vamos a ver que hay Güey, está bien chigón esta zona ¿Qué dicen, güey? ¿Me cambio de hogar o chingo a mi madre? ¡Un caribeño, güey! ¡Un guiberno caribeño! ¿Qué es esta mamada? Un hardy jungle guiberno zombie Ya vimos dónde están los guibernos, gente Aquí están Aquí están los guibernos Desde Genesis no encontramos un carcha Literal ¡Una cueva, güey! ¡Oh, God, güey! Esto para casa está chingón, güey Esto para casa está bien pituinsano ¿Qué dicen, güey? ¿Casa aquí o en él? ¿O en el lugar de la...? Mira, aquí lo tengo que construir techo Literalmente mi casa sería esta ¿Sí o no, carno? Ven acá, pendejo ¿No? Vamos a tamear al pana Ven, puta ¡Uh, recarga! Antes que antes, ¿no? ¿A cuánto? Depende, güey Pa' ti gratis ¿Sí o no, puto? ¡Doba, güey! ¿Has visto cómo me lo foché, güey? Fochado Estará bien verga, cabrón ¿Te imaginas? Eh, que ocupemos membrana glándula mamaria de moshops Estará verga, ¿no? ¿Cómo? Pito Joda ¿Cómo le pongo, güey? Es macho ¿Le pongo el cuernudo? Díganme ¿A quién le pusieron el cuerno, güey? Para que le pongamos su nombre, ¿no? Para que se siente identificado Y ya no se sienta mal En plan de Me pusieron los cuernos Pero por lo menos Tengo un dino de dark ¿Me explico? Así de una Es uno Creo que ¡Uh, casa de castores, güey! Nadie vio nada Nadie vio nada ¿Quién vio algo? ¿Quién vio algo? Nadie está viendo nada, güey Nadie vio nada Shhh, silencio Fue un jose ¿Cómo que fue un jose? ¡Ah, qué tranza, putas! ¿Quién agarró el... Yo lo vi, güey Se fue para allá, güey Se fue para allá, derecho Eh, aguante ¡Es negro, güey! Eh, hipócrita de mierda, cabrón Yo soy negro y me bulea Chinga la madre Eso se llama hipocresía ¡Uy, está el carno, güey! ¡A huevo! El motel va a ser aquí, cabrón Oficialmente... ¡No, este no era, güey! ¡Este no era el motel! Me acabo de equivocar Y es un motel falso O bueno, este motel tiene más clase, ¿no? Eh, se va a quedar, güey El motel se queda ¿Hay coito de moshops? No, güey, porque no tengo pareja de moshops Eh, después conseguimos parejita de moshops Una nivel 494 Y el otro nivel... ¡Uh, hablando de esto, güey! Hablando de sexo ¡Listo! ¡Macho o hembra, cabrón! ¡Macho o chingo a mi puta madre! ¿Con qué es hembra, güey? Eh, ¿sales o qué, güey? ¡Ah, huevo, cabrón! ¡Hombre! Voy a guardar estos panas Los guardo Ahí estamos Vamos a ver, güey ¿Macho o hembra? ¡Salió hembra, güey! 494 ¡God, cabrón! Tenemos al improtador más improntador de toda la historia Cuernudo, güey ¿Quién tiene más cuernos? ¿El carno o ustedes? Compita, ¿me das piedra o me voy, güey? ¡Eh, puta escuria, güey! No me acordaba que estos pendejos atacaban ¡Chingas a tu madre! ¡Pokemex, ataca, güey! ¡Ataca! ¡Hijo de la verga, no, cabrón! ¡A la chingada! ¡Qué huevotes tiene este vato! A los dinos Ah, yo pensé que a mí, güey No, yo pensé que me chupaba la riata Y me daba improtes como que a huevo ¡Ahora sí, puto! ¿Quién tiene los huevos más grandes? ¡Toma, güey! ¡A la verga! No, eso te pasa por meterte con carnosuchos Eh, Pokemex, gracias, güey Te rifaste el pisco bien, verre ¡Uh! ¡Así, güey! ¡Chinga su madre! Este, be-de-de-sí, güey Cortarme el pelo God, güey Ya me corté el pelo Ahora me dieron pelo a mí un él, güey ¡Eh, no me dio pelo, cabrón! ¡Se robaron mi pelo! ¡Se robaron mi pelo! ¡No puede ser posible! Mi pelo valió, verga ¿Qué es esta mamada? A ver... ¡A huevo, güey! Me apliqué algo ¿Qué me apliqué? No lo sé, güey ¡Oh, me crece el pelo, güey! ¡Nambre! ¡No mames! ¿Han visto qué facha? Ya tengo pelo Listo, güey Más veinte de pelo Otra vez me tomo un... ¿Qué, güey? Un shot de semen de burro Y ya con este shot me crece el pelo Así les va a crecer el pelo, güey, ¿no? Semen de burro y se arma ¡No, güey! ¡No, cabrón! Esto es más... ¡Que no, güey! Esto es más sexoso que sexoso ¿Me explico? Voy a ponerme cerca No, güey No, güey Ahí estamos Sí, güey Ajá Listo, a ver Reproducir gesto A ver, güey ¡Macho hembra, güey! ¿Cómo te conectaste? Eh, no, no, no Ajá Me ves exoratorio Ahí estamos Mejorar huevo Y se viene, güey ¡Salió macho, güey! Salió macho Presor, mi pana Ahí lo, güey Es más, cabrón Te voy a dejar aquí Junto con la nani Para ver qué tan verga eres ¿Dónde está la montura de carno? Ahí estamos ¡Godsazo, cabrón! Ahora sí tengo un tanque de tanques ¡No puedo salir, güey! Nah, hombre Yo pensando que podía salir Y no se puede ¿Qué es esta mamada? Chipichupas Ven, güey Aquí A huevo ¿Quién apostó al macho, güey? Vamos a dar los puntos ¿Están listos o me voy a chingar a mi madre, güey? No, en serio, güey ¿Están listos o me voy a chingar a mi f***ima madre? Porque el día de ayer ¿Se acuerdan que nos quedamos Implosionando a unos carnotauros bien vergas? Tenemos a las chipichupas justamente En el inventario Este carno Va a ser una verga Para poder farmear chingo de carne, güey Que de repente se me aparece un golem de roca ¿No? Un golem de roca De las nieves nevadas de lava ¿No? Acuáticas Sacamos a la baguette Que tenemos que buscarle pareja el día de hoy Eh, sacamos a las chipichupas Y nos las va a pelar, güey Armadura de metal, güey Sí, cabrón ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ¡Un Ecus, güey! Acabo de encont... Ah, no, no es un Ecus ¿O qué es, güey? Es un... Ah, es un Ecus, cabrón ¡Hambre! Qué transaputo ¿Sí o qué, güey? Deja mi pana este El Ecus Yo digo que hay que tamearlo Para tamear a pata, ¿no? Siento que sería lo más óptimo Señor ecuñardo, güey ¿Dónde está el culero? Ya se me fue el Ecus ¡A la verga, cabrón! Es un cuerpo, güey Un cuerpo de Kriptera Tox ¿Qué? ¿En qué momento, güey? ¿O está dormido? Ah, está... ¿Qué pasa, güey? Tameable K.O. Ah, chinga Este vato tiene mi mirada, güey Me guiñó el ojo, güey Me guiñó el o... Me... Me está guiñando, güey Me voy a ver forzado a besarlo Me voy a ver forzado a agarrarlo del cuello Y besarle la boca ¡La puta madre, güey! ¡Uh! ¡Uh, la madre, güey! ¡Uh, su puta madre! Pero me leyó la mente, cabrón Me leyó la puta mente ¿Qué es esta mamada? Me leyó la mente, güey ¿Qué es esta mierda? Pero antes de que le pegara me... 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 Sí, no, me explico ¡Uh, güey! Acaba de aparecer un... Un Rex Esqueleto, cabrón Acaba de aparecer un Rex Esqueleto ¿Vamos por él? ¡Su puta madre! Rex Esqueleto Güey, acaba de aparecer un Rex Esqueleto Cerca de los Wyvers ¡Vete a la verga! ¡No mames, cabrón! ¿Cuántos puede ser, güey? ¡Uh, sí! ¡200! Ya con esto Ahora, de flechas ¿Cuántas tengo? Flechas Tengo un total de... Eh, 7 ¿Cómo que 7, güey? ¡Uh! Pueda ser 100, güey 162 Con esto se va a armar Ya saben que los Rexes No pueden ser estuneados con redes, ¿no? Con lanzarpones Así que voy a tener que aplicarle La maldita señal, ¿no? La maldita técnica de técnicas No, no es cierto En Crystal Iles En el 24 horas jugando Ark Ya sabes, ¿no? Neon Oye, Dark Me está yendo un FPS, güey Me está yendo un FPS Rollback No, güey No digas eso, mi amor Y en otro episodio De bugs No tiene Ark Me apareció un spawn De 7 millones De titanomirmas En una sola zona Por eso iba a menos 77 FPS Así que tuvimos que aplicar Un Destroy Wild Y nos para que mi computadora No explotara, ¿no? Y por consecuencia Perdimos al Rex Esqueleto Que acabábamos de encontrar Amo este juego Lo amo, güey Ya vi por qué me va tan lagueado, cabrón Vean lo que se me está acercando, güey Vean lo que se me está acercando Güey ¿Qué es esto, cabrón? ¿Bichos? ¿La película eres tú, cabrón? Voy a armarme mi película Con tanto puto bicho, cabrón ¡Oh, mames! Había 7 millones de hormigas Aquí arriba, güey Como por qué no tengo La más mínima idea Era un generador de laje Esa madre ¡Apágalo todo! Ya lo apagué, güey Su puta madre Casi, este, rompemos Casi se arma un agujero negro Con tanta gravedad Que ejercían esas malditas Víboras titanomirmas Titanoboas ¡Oh, mames! ¿Qué dicen, güey? ¿Sacamos un Rex venezolano? Me voy a chingar a mi madre Yo digo que sí, no, a huevo ¿Dónde hay Rex, cabrón? Pregunta el millón No he encontrado ni uno, güey Igual encontramos uno que te gusta En los... ¡Uh! ¿Qué es eso? Nah, güey Pensé que era algo más chingón Chinguen a su madre Rex, eso me voy, güey Igual y... ¡Un Wyber, cabrón! ¡La puta madre! ¡No mames, cabrón! ¡Me siguen, güey! ¡Su puta madre! ¡Me voy a la chucha! ¡Váyanse a la verga! ¡No mames, cabrón! No, en resumen Chinguen a la chucha ¿Qué nivel es, güey? Es nivel... No me sale el nivel Corre, corre, corre Ya no me sigue, ya no me sigue Ya no me sigue, ya no me sigue ¡Ah, su pinche madre, cabrón! ¡Uh! ¡Giga, güey! ¡Oh! Pero es corrupto Y un Rex normal, güey ¿Puedo hacer... Güey, ¿puedo hacer un Tech Shiny? ¿Me la juego, cabrón? ¿A que se me crashe? ¿Motion versus...? ¡Eh, putescoria, güey! ¡Chinga tu madre! ¡Maldito perro bastardo! ¡Qué me... ¡Nivel 90, güey! ¡No mames, cabrón! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos a la chucha, dirás! ¿Por qué? Porque sí Voy a aplicar la siguiente Eh, sí, güey, sí, güey ¡Pum, pum, pum! ¿Dónde está mi carno, cabrón? ¡Eh, casi me mata, güey! ¡Ah, que me estoy muriendo de frío, cabrón! ¿Qué es esta mamada? Me muero de frío, güey Me estoy muriendo de frío ¡Mamé, güey! ¡Voy a morir, güey! ¡Mamé, cabrón! Gente, despídanse del Dark Despídanse de mí Eh, show dinos Mi grifo, güey Señorita Sentones Señor... ¡No me digas que murió, güey! Te estoy diciendo que... ¿Cómo que el grifo murió? ¿Estoy viendo o fue mi impresión? ¡Sabumafus, güey! ¡Ah, huevo, cabrón! Sabumafus Ahora el pedo es que no tengo para tamearlos ¿Me explico? No tengo para tamear sabumafus ¿Qué es esta madre? ¡Un carcha, güey! ¡Un carcha, güey! ¡Un carcha paleo! ¡Su pinche madre! ¡Y un huevo de carcha, güey! ¡Un carcha paleo nivel 420! ¡Vete a la verga! ¡Mi energía, güey! ¡La puta madre! ¡Voy a caer encima de los lobos! ¿Qué es esta mamada? ¡Chinguena a su madre, güey! ¡En resumen, chinguena! ¡Ah, no! ¡Es un Ecus, güey! Eh... Si encontré Ecus Vamos a tamear a la antigua, ¿no? Dirás, ¿cómo? ¿Con caballo? Sí, güey No es necesario matar mochitos Dar... Las del Rex son más efectivas Pero se pueden cargar las del Rex, güey Tericino, güey ¿Es paleo o es normal? ¡Uh, paleo, güey! Le encontramos una Le encontramos pareja Al Tericino Suchus Al nuestro ¡Ah, huevo que sí! Vamos a tamear Tameo, güey Tameo, cabrón Se viene el tameo Oye, Dar, que mi gato se... ¿Cómo se entretene viéndote? No es broma Tengo video ¿Cómo así, güey? Mándame el video a... Súbenlo a Instagram, güey Y lo publicamos ¡Ah, huevo, cabrón! ¿Has visto? A ver... ¡Uh, estoy viendo otro Teri! ¡Uh, Teri 390, güey! ¡Su puta madre! No, en resumen Su pinche madre Güey Güey, aparecieron los Tericinos de las Dieves No, en resumen Su pinche madre Gente, lo tenemos, güey Tameo Tameísimo ¿Sí o no, güey? ¡Uh, cabrón! Vamos a ver si... ¡Se me dobló la mira, cabrón! ¿No? En resumen Se me dobló la mira ¿Qué es esta mamada? No puede ser Ahora que se quite el pana Porque en cuanto falten 10 segundos Le ponemos los carteles ¡Ah, huevo que sí, cabrón! A ver, compita Te voy a poner esto Ahí estamos Esto Sí, güey Eh... Ajá ¡No, güey! ¡Su puta madre! ¡No me deja, güey! ¡No me dejó! ¿Qué es esta mamada, güey? ¡Juego de mierda, güey! ¡Juego en decadencia, güey! ¡Juego en decad... ¡Sí, güey! ¿Cómo se dice, cabrón? ¡Juego en decadencia, güey! ¡Wow, huevo, güey! ¡Nambre! No, pues iba a durar una mierda No, en resumen Iba a durar un asco Sí, güey Menos mal lo rompió, cabrón ¿No? O menos mal lo va a romper Porque iba a durar un asco Sí, güey Este... No, no se rían, güey No se rían ¡No se rían, cabrón! ¡No se rían! ¡Ja, ja, puto, güey! ¡Me la pelas! ¡Nambre! ¡Me esquivo esa! Se llama el esquivador profesional Mi pana, ¿no? ¡Insano, güey! Me quedo una red para el pana ¿No? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, no, güey! ¡No! Tranquilidad, tranquilidad Mi pan hermoso, güey Tranquilidad, cabrón Dime que le di al... Al... ¡Shh! ¡Uy! ¿Cómo se hizo de noche, güey? ¡Uy! ¿Cómo se hizo de noche? ¡Empújame, güey! ¡Empújame, güey! ¡La puta madre! ¡Ah, entiezada, güey! Sí, mi amor Tampoco te emociones, güey, ¿no? ¿Cómo se emociona mi pana? ¡Chinga de la madre! Piche pandroso Saba hacer trampa ¿Verdad que sí, güey? Saba, adiós ¡Sí o no, espagueti! ¡Vámonos a la verga! ¡Oh, agenta y coito, güey! ¡Uh! ¡Le doy crías de teri, cabrón! ¡Le voy a dar crías de teri Al... 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 Como al paleo... Carno ¿Sí o no, güey? ¡Ah, la verga! ¿Dónde llegué, cabrón? ¡Joda! ¡Uh! ¡Falos Asuchus, güey! ¡El asesino de Motomami, cabrón! ¡Venganza, güey! ¡Venganza con Moshops, cabrón! ¡Uh! ¡Ya sé con quién, güey! Dirás, ¿con quién? Creo que es momento De que Manzana venga a su pariente, güey Creo que es momento Se viene la maldita venidera ¿Dónde está el Falos Asuchus, güey? ¡Ahí está el Falos Asuchus, suchus, güey! ¡Ahí está el Falos Asuchus! ¡Ahí está el Falos Asuchus, güey! ¡Ahí está el Falos Asuchus! ¡Ahí está el Falos Asuchus, güey! ¡Ahí está el Falos Asuchus! ¡Ahí está el Falos Asuchus! ¡Ahí está el Falos Asuchus! ¡Vámonos a la verga! Ya tenemos al Terry, güey Solamente nos faltaría un Trike No, no es cierto Bueno, sí, un Trike La Motomami Y también el Stego Para el futuro Paleo Gigad Porque ya saben que esos vatos, y también ocupamos Leche de wyvern, mira, si podemos Conseguir leche de wyvern De los wyverns, hembras Ya no ocupamos un dino fuerte ¿Por qué? Porque solamente con subirle Vida y hacerle una montura ascendente a nuestra Creatura tanque, ya con eso podemos Tanquearnos al giga de una Tipo, hasta con un Güey, con un moshops nivel 15 la podríamos Armar, güey, ¿qué es lo que vi aquí, güey? Vi una, ¡un giga, güey! Nivel 30, ¿qué es? ¡Dos gigas, cabrón! ¡Ah, no! ¡Es un giga y un karcha, güey! ¡Es un karcha normal y un giga! ¡El duodinámico! ¡El putísimo duodinámico, güey! Estoy planeando una cosa Y un titano, sí, güey Estoy planeando algo Baguette, espagueti, chipichupas Motopapi, contra Karcha y giga, güey ¡Sí o no, güey! Me la voy a Putas jugar, estoy enfermo, güey Estoy enfermo, y un yuti Estoy puto enfermo, güey Estamos mal de la cabeza Esto es muy poderoso, güey Esto es mucho para el arc Pónganse, si están listos, güey Pónganos y chingo a mi madre Pónganse, si están listos, güey 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 Vas a tener la misma suerte Que el maldito Karcha Que el maldito Kiga, mejor dicho Pónganse, si están listos, güey Pónganse, si están listos, güey Apareció un Shiny ¿Cómo que apareció un Shiny, güey? A ver Un Shiny, ¿qué? Un Shiny Giga Un Shiny Garcha Un Shiny Rex Un Shiny Moshops Un Shiny, ¿qué, güey? Un Rex Shiny, güey Un Ruset Uy, cerca de mi casa Godzazo Sunset Está aquí al lado, güey En un segundo va a aparecer Mi Sunset, güey Mi Rex Shiny Uy, ya lo vi, güey Ya lo vi, cabrón Un Rex Na mames, güey Esta mierda es un Rex Sunset ¿Qué es esta mamada? Yo no quiero miados, cabrón ¿No? Yo qué precioso Yo me voy Yo chingo a mi madre Oh, en la carita, güey Antes de que desaparezca el pana ¿Sí, puto? Vea Eh, no, güey Maldito Focucero de mierda Pero te está Pero te pegue Pero te está pegando en este compa, güey, ¿no? Como, ¿por qué me haces Focucs a mí? Chinga la madre Juego en decadencia, güey Siempre lo supe Pero que le pegas, güey, ¿no? Focucero asqueroso de mierda Mira, ven Oh, no, güey Me encueraron, güey Su puta madre Pero si era un mordisco, cabrón No puede ser Me acaban de coger, güey Me la acaban Mencuer Así estoy yo, güey No puede ser Parece uno alfa, ¿verdad? Que sí, güey Parece un alfa Yo pensé que iba a estar como transparente Ya saben, ¿no? Que luego se ponen transparentes los panas Pero este no, güey La maldita técnica Me atoré, güey El puto árbol, cabrón El putísimo árbol ¿Qué es eso? Si no es una cosa, es otra, güey Una puta rama me estaba atorando Si no, también es ponle Red Hulk Uh, me gusta, güey Lo de Hulk ¿Me explico? Señor compita Ven, güey Sí, precioso Uh, ya sé por qué me quiere besar, güey Sabe que soy el condón de látex Si no, pre... No, güey M Como que quería huir Pero no al final ¿Me explico? A la verga Es inteligente, cabrón Tenemos a un Rex de Laza, ¿no? Si no, qué Rexoso Hambre Un beso, güey Un beso Espectacular No, le metí la lengua Es insano, güey Va a estar con impronta al 100% Nada más Caer tameado Si no, preciosa No Digievolución Totalmente, güey No me digas que te vas al agua, güey No Estoy viendo una cascada Si hay cascada y agua No, al agua no Al agua no, güey No, güey Al agua no No, güey No Rex, piensa las cosas Rex, piensa las cosas, güey Piensa las cosas Piensa las cosas, Rex De mierda, güey Pero que las pienses, cabrón Gente, este juego es una mierda, güey Este juego me dasco Este juego me va a matar, güey No puede ser Da Rex Evil Lo sé, güey Pero se va al agua No puede ser posible En la maldita colita, güey En la cara Al agua, no, güey Si, güey, sígueme Ah, huevo Reflexionó Espectacular Sabe que somos la pichula insana God, güey Como, God Y se pone a llover Esto es señal de señales ¿Me explico? Eh, Sharp Tube La fresita es inteligente El conchetumadre Totalmente No, no quiere ser tameado Pero al final Pero al final Lo voy a tamear ¿Por qué? Porque está de color God Y luego vamos a ir Por un Rex ¿Qué, güey? Voy a hacerle una montura A mi Equus Y le voy a tamear Al Rex Esqueleto, güey Agua o que sí Si o no, precioso No, güey Al agua No, puto, güey No, güey Sí, güey Me ama, güey Quiere ser tameado Oficialmente es el Rex Evil Latex Rexoso Evil No, de Rex Ese Rex ¿Se crece un marino? ¿Verdad que sí, güey? Es un tanque soviético el Rex Va a estar, güey Uy, cabrón Un carno No, güey La reconche Mi madre Se vino con sus panas, güey ¿Qué es esta mamada? Se vino con sus panitas el pana Tu compa chinga Tu madre me la pedo Se durmió, güey A huevo Dormidísimo, güey Señor Rex Antes de que desaparezcas A la verga Poción de instantameo Y este chingo De carne de cordero Come, güey Come, cabrón Come antes de que desaparezcas ¿Cuánto le falta? No lo sé, güey Decía 10 minutos ¿Cuánto nos tardamos? No tengo la más mínima idea 30k el nombre A la verga, güey El Jeffrey canjeó sus puntos Uh, hot, güey Gozazo, cabrón Lo tenemos, güey Lo putas tenemos 30k, güey Ahí está, güey En resumen Somos panas el pana y yo Somos twins, güey Oficialmente encontré a mi hermano gemelo Gozazo, güey Gozazo Goz Rider Macho, macho, güey Macho chingo a mi madre Oh, está bien bonito, güey Está bien bonito Del uno al dios ¿Qué tan dios está el baby, güey? Chingón, ¿no? Obvio Chingoncísimo Salió macho Uh, 610, güey Su puta madre El nivel que tiene, güey Supuestamente, ¿no? Aquí había encontrado a mi Rex Si tenemos suerte Un poquito nada más, ¿no? Si el juego dice Dark, toma, güey Te amo Me va a parecer un Rex Si me dice Dark, chinga tu madre No me va a parecer ¡Un Rex, güey! ¡Ah, huevo, cabrón! Pero es un paleo, güey Creo que puede hacer Al paleo Shiny, ¿no? Vamos a ver Lo van a matar, güey No mames Mochito, corre, güey Hay que salvar el día, güey Hay que salvar el día Vamos a salvar el día Vamos a transformarlo En Shiny, güey ¡Lo mataron, güey! ¿Qué es esta puta mierda? ¿Lo mataron o no? ¡Lo mataron, güey! ¿Qué es esta puta suerte De mierda? Soy yo ¡Eh, la puta madre, güey! ¡No mames, cabrón! ¡Avalancha, güey! ¡La conche, mi madre, güey! ¡A la verga! ¡No mames, güey! No, pues con razón, ¿no? ¡Ah, su puta madre, güey! ¡Avalancha de celos! ¡Ah, la verga! ¡No, güey! No da risa, cabrón Grifo, grifo ¡Uh, a huevo, güey! Un grifo nivel 255 Ya lo vi, cabrón Ya vi a ese grifo Voy a matar a los demás entonces Y voy a... Y encima el color está God, güey Es el que está separado Me gusta, güey Esta es la leyenda, güey La pelea titánica de titanes No, en resumen Esta es la pelea El carchat Guardamos sus coordenadas Para que no lo perdamos ¡Va a mamar, güey! ¡Vas a mamar, puto! ¡Nambre! A esto llamo yo Estar avanzados en el mundo Y no mamadas ¡Y no murió nadie, güey! ¿Se lo comieron? Grifo Suchus ¡Tameadísimo, güey! ¿Cómo? ¡Tameado! ¡Vámonos! No tienes ni nombre Pero te rifaste el físico ¡Es mío, güey! ¿Cómo le pongo, cabrón? ¿Cómo le pongo al grifo? ¡Shoque, güey! Así todo bien escrito Espectacular Tenemos de vuelta Al grifo de las nieves ¡Un esqueleto, güey! ¡Lo tengo, güey! ¡Tenemos al esqueleto! ¡Guate, güey! ¡Guau! Ahora, ¿quieren que les diga algo? Este... No tenemos flechas, güey Dios da y Dios quita En este caso Como nos quitaron al rex esqueleto A principio de episodio El chat votó A que lo tameáramos De una forma muy, muy curiosa Así que Si tienen alguna duda Reclámenle a ese chat, güey Que también Es muy tóxico, güey Como el creador o sea sello Así que Me deslindo De cualquier tipo de responsabilidad Y de conciencia sucia Obvio Siempre Ya sabes, ¿no? Lo tamié con la mirada, güey Lo tamié con la mirada A huevo EZ, güey Easy No pasa nada No hace falta que pongan Dark, eres una puta verga Dark, haz tutoriales De cómo tamear No hace falta que lo pongan, güey No hace falta, güey Que pongan Dark, eres una verga Tameando ¡Oh! ¡Listo, güey! ¡A huevo! ¡Tenemos nuevo juguete! ¡Uy, una pirámide! ¡Gotsazo! Vean nada más, güey ¡Hambre! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! No... O sea, sí, pero no, ¿verdad? Me estoy... Me autofuné yo, güey ¿Dónde...? Ese hueso ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está ese hueso? Ese hueso me está... Me está viendo mis pinches pecados Mi Rex nuevo Vamos a probarlo Es momento de probar Esta insanez Es más, güey Es tan verga Que aguanta el daño por caída ¿Sí o no, güey? Aguanta el daño por caída O no, tal vez Me emocioné, güey Ya nos dimos cuenta Que no aguanta daño por caída, güey Se quedó a dos de vida, güey Su puta madre Sí, güey No pasa nada No pasa nada, güey 600 de daño Güey, hace más daño Mi... Mi Rex este... Evil, ¿no? ¡Nambre! Ahora, pueden coger No, ¿verdad? Porque este es X Chinga la madre ¡Uh! ¡Fuego, güey! ¡Oh! Ayuti contra Rex ¿Qué puto? Ahora sí llegó el más pichula insana de toda la historia Casi se rompe el nuevo juguete Casi me rompo mi juguete, güey No puede ser Me siento en día de reyes A ver, compitas Tengo un juguete nuevo Terrenator, no, güey Sí, pendejo ¡No, güey! ¡No mames! ¡Botón equivocado, güey! ¡Me lo van a matar, güey! ¡Suput! Me equivoqué de botón, güey Me acabo de equivocar de botón ¡No, no, no, no! ¿Cuánta vida me queda? No lo sé, cabrón Pero estoy pinches en rojo, güey ¡Su puta madre! En resumen, su pinche madre Güey, le di a rugir en vez de atacar Somos una mamada ¡Miniatura, güey! ¡Miniatura de las chingonas! ¡Miniatura, güey! Ahí estamos Adivinen qué es lo que vamos a hacer el día de hoy ¿Se acuerdan que ayer encontramos un increíble Carcha de las nieves? Paleo nivel 452 millones Pues digamos que hoy lo vamos a tamear Pero no sin antes Obviamente tambear a nuestro estego Porque vamos a ir preparando el tameo ¿No? De nuestro paleo giga Porque ya ocupamos, güey Ocupamos un maldito paleo giga Y ocupamos, ¿qué, güey? Ocupamos a los dinosaurios más vergas de la historia También ocupamos dinosaurios del mod Como carchas normales O sea, carchas de mod Ocupamos tiracoleos paleo ¿No? Que rime y todo ¡Oh, miel, güey! ¡Oh! Acabo de encontrar miel, cabrón Al fin, güey, ¿no? Al fin encontramos miel Si es miel o son huevos, güey Si es miel, ¿no? La concha de mi madre, güey Vamos a agarrar miel, güey Si, si, ya muere ¿Cómo voy a morir yo, cabrón? ¿Cómo voy a morir yo? ¡Corre, güey! Oh, si la agarré O estoy pendejo Creo que estoy pendejo, güey No la agarré Ya saben cuál va a ser la estrategia De agarrar miel La estrategia para agarrar miel Va a ser la siguiente Vamos a aplicar esta, güey 3, 2, 1 ¡Vámonos, güey! ¡La puta madre! ¡A la verga! Tengo una, este... Una táctica para poder agarrar miel Dirás, ¿cuál? Como ahí veo que hay 7 millones de panales Voy a agarrar a un oso, güey Así que es momento del tameo Vamos a tamear a un oso de las nieves ¿Saben dónde lo voy a buscar? Aquí en Redwood, ¿no? Tendría que estar Ahora ¿Me coge un tilacoleo en él, güey? Yo digo que no, sí Un tilacoleo me va a chupar bien la riata Obvio Aprendió del Dark el otro vato Aprende cuando me voy a dormir ¿Cómo así, güey? Que ya te vas a dormir Discúlpame, güey, ¿no? Yo me acabo de despertar Pero no quería dejarlo sin episodio de YouTube El día de mañana Por eso dije ¿Sabes qué, cabrón? Estoy... Sigo durmiéndome, ¿no? Pero ocupamos, este... Hacer directo Aún así haya dos personas en la noche Ocupamos hacer directo David, gracias por ese regalo de sub, güey Quiero que sepas que te apoyaré en todo En la cama, la pared, el sofá, en todo Mi amor hermosa menor Que tres menor Que tres menor Que tres cheer 100 Yo pensando que me va a apoyar En los momentos difíciles Y la gel en la cama En la pared En el sofá Digo, no es queja, güey Pero me explico No me esperaba algo totalmente distinto Sí, Dar Se te olvidó tu tanga brasileña En mi cuarto ¿Cómo así, güey? Mi tanga suiza, ¿no? La tanga suiza que me queda Espectacular, cabrón, ¿no? Me volví adicto a los videos De este viejo sabroso Llamado Darkness Aguero que sí Ya no estamos en busca de chef Estamos en busca de un chef grande O sea, se un oso Lo encontraremos Pues no lo sé, cabrón No sé ni cómo se llama O sea, en el juego, vaya Así no hay sobrepoblación Me gusta No, güey Me quedé Me quedé sin energía, güey La reconche, mi madre Esa me gusta, Fernanda Ya sabes que me gusta Cuando hay purgas, ¿no? Cuando hay muertes De otras personas Así que eso Sí, güey Señor Arctodusuchus Creo que Creo que no se va a poder, güey Dirás ¿Por qué no? ¿Por qué no, güey? Sí, puto Sí, puto No, en resumen Sí, puto Ah, huevo, cabrón Me la pelas, güey Me la está pelando Pero cuando quieras Puede salir No, güey La puta madre Me va a matar, güey Su... Su pinche madre, ¿no? A la verga Casi me muero, güey Casi me mata El Arctodusuchus Su puta madre, ¿no? En resumen Su putísima madre Este, sí, güey La concha de mi tía, güey Ah, ya se fue el pendejo A huevo, güey Arctodusuchus En decadencia Voy a ver si puedo ¿No? Tipo Ponerle el culo En la cara Y por consecuencia Ven, compita No puedo, güey ¿Cómo que no le puedo? ¿Cómo que no le puedo dar? Ah, güey Lo mató, güey La concha Mi madre No, güey Lo alcancé a agarrar Con el modo mod A huevo, güey Creo que mi estrategia No va a funcionar Miren, tengo otra estrategia Super fácil Dirás, ¿cuál? Voy a ir a mi casa A hacer una puta red, güey Porque estoy viendo Que me voy a tardar aquí Siete años Guarden ubicación, güey Estamos en En 53-69, güey Aquí estamos Señor Arctodus ¿Dónde está, güey? Por acá lo había visto ¿Es este? Es este, cabrón Voy a sacar a la patada Insana de una vez Ahí estamos Y compita Entiesadísimo, güey Entiesado el pana Ahora sí, cabrón ¿Quién la tiene más grande, güey? ¿Quién la tiene más enorme? Tres, dos, uno Pum, güey Ahí estamos Ahora, ¿no se muero, sí? ¡Se me va a morir, güey! ¿Qué es esta puta mierda? No puede ser posible Voy a aplicar lo siguiente Voy a aplicar lo siguiente Dirás, ¿cuál? Voy a aplicar esta, güey Voy a aplicar la de matar Al compita este ¿No? Sí, sí, compita 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 ¿A dónde, puta? Se fue mi oso, güey Ya lo perdí No puede ser Uh, ya lo vi, güey Ah, huevo, cabrón Señor osito Venga pa' acá, güey Eh... Ah, ya no me sigue, güey ¿En qué momento? Voy a... Ah, huevo Regenera vida, güey Por favor Señor compita Señor compita Venga acá, güey ¿Me sigo o huye? Está huyendo, güey ¿Qué es esta puta mierda, güey? No es justo Eh, creo que con esto alcanza, ¿no? Y si no alcanza Pues lo voy a tener que encerrar otra vez Si no alcanza Lo tendré que encerrar Es un osito Hombre Ya saben que al oso le gusta en el culo ¿Por qué? No lo sé, güey Está esponjoso Sí Ahora, si le aprieto la panza Dirá, ¿te quiero o no, güey? ¿No? Dark en decadencia ¿Cómo así, güey? Solo porque no te amé De alba No, güey Se va ¿Cómo que 180 de vida? ¿Qué es esta mierda? Osito, ¿puedes regenerar vida? Por favor, güey No, no quiero que te me mueras Es más, güey Entiezadísimo para que regeneres vida ¿Sí o qué, cabrón? ¿No? En cuanto vea que se va con criaturas insanas De una vez, güey, ¿no? Regenera vida, precioso Aquí nos quedamos contigo ¿Sí o qué? Vamos a dormir juntos, güey Dame un beso Ah, no me Me rechazó el beso, cabrón Chinga tu madre Entonces, güey Te mataría ahora mismo De no ser porque ocupa un puto oso Pero ahora mismo te mataría, güey Ahora mismo Sí, güey Me rechaza, güey Me rechaza A mí, güey Menos mal, este El Karcha no ocupa, ¿qué, güey? No ocupa pociones de instantameo Porque si no, imagínate 125 125 ¡Uno más, güey! ¡Uno más, cabrón! ¡Oh, God! ¡Sasok! Se quedó 86 de vida Espectacular Pociones de instantameo Listo Uno Sí, güey ¿Y qué te voy a dar, güey? Te voy a dar de comer Carne de cordero Miel, güey Listo De no... Además, ¿tiene ojos miel, güey? ¿O solamente era mi impresión? A ver, tu oso Que me rechazaste un beso Ven, pendejo Ah, no, pendeja Ven, güey A ver si ahora me lo rechazas Sí, o qué, güey Beso, me voy Uy, si tiene ojos, güey Color miel Venga, para... ¿Puedo disparar encima del oso? Sí, ¿no? ¡Ah, huevo, cabrón! Equus en ascendencia ¿Sí o qué, puto? Ahí estamos Este... Y ahora sí A tamear a mi pana Este va a estar... ¡No, güey! Se va a morir también ¡Chinga la madre! Con los que se mueren O puede ser posible Eh, uno más Listo, güey Se quedó 50 de vida Vamos a guardarlo Oh, me quedan solamente dos flechas Eh, el oso no dura nada Dame un chango de esos, güey Nalgas rojas Podría tamearlo, güey Pero para eso ocupo al alfa Y no me acuerdo cómo se tamea Ocupo ver un tutorial Ya saben, ¿no? Que llevo más de 2.000 horas jugando en Ark Y aún, este... Veo tutoriales ¿Por qué? Porque sí, güey Para eso está YouTube En plan de Dark ¿Sabes esto o no, güey? Pendejo de mierda Pues no, güey Tengo Google, ¿no? En cualquier momento puedo aprenderlo ¡Huevón puede ser, güey! Señor Arctodus de las nieves Es momento Es momento de... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Toma, güey! A esto llamo yo efectividad y no mamadas, güey Aquí está la miel ¿Han visto? Se llama Dark en su Prime, güey No hace falta que lo repitan siete veces Dark en su put... ¿Han visto memoria fotográfica? Sí, jamás lo vi Dark, el otro día vi un corto en el canal de Alan Donde metiste tremendo tiro a la cabeza en el for... Ah, sí, güey ¡Me voy a morir, güey! Señor Grifo Señor Grifo Sí, güey Mataron al Michael Jackson No puede ser Eh, pero Iron Man No pudiste seguirme, cabrón Para cobrar venganza ¿Qué es esta mamada? Es momento ¿Era con clic derecho? Sí, ¿no? Ah, huevo, güey 15 de miel Espectacular Voy a agarrar más miel de aquí Ajá, sí, güey Uh, este oso es una araña, güey Oso araña Ajá, más miel 15 de miel Espectacular La miel está enterrada en la piedra Yo lo sé, güey Pero ya saben que bugs no tiene... Listo, güey 15 más de miel Gochazo Y 15 más de miel Más gochazo Y más miel, cabrón 15 más de miel, güey No puedo agarrar la miel Chinga la madre ¿Puedo subir por acá? No puedo, güey ¿Qué es esta puta mierda? El oso pandroso Güey Güey, sí le queda, cabrón Alto juego de palabras El oso pandroso Agua que sí Es más, güey Al hijo le voy a poner el oso pandroso Listo, más miel, güey Gochazo Ahora, guasco, no caerme Porque ya saben que un resbalón Y va algo pito Miel, güey Ah, huevo, cabrón Un hombre Osito Casi me caigo para el otro lado Su puta madre Miel, güey 30 más Vámonos, miel Uh, ¿qué es eso, güey? Ah, pensé que era un alfa, cabrón Ya me estaba emocionando ¿Qué es esta mamada? Dije, ah, huevo Bueno, un alfa o un shiny de fuego Hablando de shinies, güey Habrá shinies en él Uh, no mames, güey Puros, puros guivernos, cabrón Yo pa' qué, verga Quiero un guiverno ahorita O sea, el guiverno pa' después, güey, ¿no? O pa' antes Me explico en plan De que no tuviera un volador guiverno Pero como que puro guiverno shiny Chinguen a su madre Van a ver que cuando quiero un guiverno shiny No va a haber ni uno Así, güey Como de mierda ¿Se acuerdan del panda rojo? ¿Se acuerdan, no? Del chifu que murió, güey Ya saben, ¿no? Que normalmente mis dinos mueren Pues se hagan de cuenta Que es para tamear a ese vato Es para tamear al ¿Dónde está, güey? Darkatel Ahí estamos Eh, a el deinonichusuchus Ese pendejo, güey Y tenemos que hacer un kill especial Eh, y en resumen Ahí dice pasivo Porque cuando llevas al Al chifu, ¿no? Ahí encima de ti Eh, putas mierdas, güey ¿Qué hacen con mi casa? Ah, no, pensé que estaban Rifándose mi casa O sea, rompiéndola Pero no Ya me di cuenta que no Están matando a una tortuga ¿Y por qué no la ayudo? ¿Por qué su evento cano, güey? ¿Me explico? Eh, no, 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 no También es momento de que se rife el físico Si o no, güey Saluden a... Uh, ya sé a quién voy a hacer, güey Voy a hacer un kung fu panda de mode A huevo que sí Señor puto, si o qué, güey ¿Follamos o me voy? Tomen, cuneros, ¿no? Nadie se mete con mi anquilosuchus A huevo Señor anquilo, besémoslo Espectacular ¿Has visto? El dúo dinámico Güey, apareció un rainbow al anquilosaurio Güey Lo ocupo, güey Lo quiero, cabrón ¿Dónde está, güey? Anquilosaurio Está aquí al lado, güey Su puta madre Está aquí al lado God, güey El anquilosuchus está aquí al lado Está justamente ahí enfrente Ah, huevo, cabrón Un hambre Tameo Uh, güey Está en mi casa, güey Me acaba de aparecer un shiny en la cara 510 A huevo No tengo Me siento sucio Pero botea que mueres ¿Cómo así, güey? Mira Ya sabes que todos tienen su opinión, ¿no? Aunque sea la equivocada Vamos a tamearlo No chingue su madre Señor Brind Rainbow Suchus Anquilosaurio Es momento de que nos chupe el pito, güey Vamos a sacar a la pasada insana, güey Ponle chupacoito ¿A quién, güey? Al Al anquilo hago Que si no ¿Dónde está mi patadita, güey? Insana Aquí está El pez que no tiene niveles, cabrón No, no tengo herramientas para hacer los levels Señor Vámonos 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 a la ñonga O sea, no, pero sí Te voy a aumentar más de esto Creo que este batón puede ser estuneado En él, güey Dime que puede ser estuneado, cabrón Dime por favor Que te estuneas ¿Cómo no? Uh, sí puede ser estuneado, güey A huevo Señor compita Me la va a pelar, güey Dime que no mueres, güey A huevo, cabrón Este pan aguanta Es una verga El compita este No te sientas sucio A la verga Esa cosa farmea Con solo caminar ¿Verdad que sí, güey? Farmea solamente caminando Solamente caminando Va a farmear Lo que tú me digas Dale, güey Alcanzamos a tamearlo Antes de que se duerma Un él, güey Ahora, antes de que se duerma Mi increíble patada de acero Voy a aplicar lo siguiente Porque está a punto de dormirse Sí, güey Me salgo Te guardo Y te saco otra vez Rápido, güey Antes de que se desate Mi panita este Ajá 3, 2, 1 Pum, güey Pum En el culo Espectacular, güey Como le gusta Ah, no, güey Es en el cuello Pandroso El Jeffrey canjeó El nombre permanente ¿Cómo así, Jeffrey? A la verga Ponle chupacoito Le voy a poner así, güey ¿Por qué? Porque cambiaste tus puntos, ¿no? Para eso sirven los puntos Obvio 12 segundos, güey Aguanto Me voy a chingar a mi madre Aguanto, güey Antes de que se duerma el este ¿Quién se duerme primero? ¿El anquilo o mi...? Agüevo, güey El anquilo se murió primero Antes... O sea, se durmió Me explico Chupacoito Agüevo, güey ¿Has visto? El mejor nombre de la historia Puede ser, cabrón Vamos a implosionar a las crías Para ir a tamear a el anquilosuchus ¿Y a quién más, güey? Implosionen, cabrón A ver nada más Cuántos babies Espectacular ¿Alguien se acuerda Dónde estaba el... El Karcha? Porque yo no me acuerdo, güey Darko un mamut también es... Un güey El mamut, güey Un Manfred, güey ¿Qué dicen? Estego, mamut, güey Votación Uno, estego Dos, mamut, güey Sin encuesta, güey Uno, estego Dos, mamut Uno, estego Dos, mamut Mamut Dos, mamut Dos, dos, uno Uno, dos, dos Mejor un todo Dos, dos El mamut, güey Está ganando, cabrón Igual y el mamut Va a ser el que tenemos que tamear, ¿no? Para atañar Un alfa, güey Un alfa, ¿qué? ¿Es un alfacar, no? ¿O es un alfa qué, güey? Es un alfacar, no, güey Yo quiero un alfa del mod La puta madre Dos, seis, cuatro En cuatro te pongo Joda, Octavio Mamut Mamut Eh, pues Va ganando mamut, güey No el mamute Ahora, es momento de que dijimos mamut Y no va a aparecer ni un puto mamut, güey Van a ver, güey Ni un puto mamut va a aparecer Mamut, mamut, mamut ¡Uh! Un mamut 3.90, güey ¡A huevo! Lo tenemos, gente Lo tenemos, güey ¿A quién tenemos almas? ¡Lo van a matar, güey! ¡La puta madre! Sí, puto, sí, puto, sí, puto, sí, puto Vengan conmigo, güey Eh, todos contra mí, güey Todos contra mí, güey Todos contra mí solito Todos contra mí solos, hijos de puta No Eh, no, 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 no No, güey Dirás, no, no, güey Dirás, ¿por qué no? ¿Por qué no, güey? Sí, güey Toma, cabrón Ahí se los dejo, güey Eh, yo lo amarré Tú ustedes traigan la gasolina Ah, huevo Eh, están cogiendo, güey Un vejente El beso negro hecho mamut, güey Aquí se los presento Y gimió el pana Espectacular Esto es una cosa de locos Convulsionó, güey, ¿no? Su primer beso negro Sí, ahora Eh, no, güey No, 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 no Casi me mata, güey La reconche Mi madre me dio un vergazo el pana ¿Cuánto más, güey? Uno más en daño Una poción de impronta estaría a got, cabrón Una poción de impronta sería de las got Listo, mamut ¿Cuánta? Trece mil de torpor Creo que está, ¿no? A huevo que sí El panita va a estar antes de que se desenrede Menos mal Tenemos pociones de qué, güey De instatameo Eh, me desperté más o menos a las diez de la tarde No, güey Se me durmió, güey Se me, se me acaba de dormir, güey Espect Se me durmió mi Ecus Gochazo Voy a tenerle que dar a la antigua, güey No a vergazo Chinga de madre No puede ser posible Ey, pandroso ¿Y el chef para cuándo? Pues para cuando lo encontremos, güey, ¿no? No, no hemos encontrado al chefcito de las nieves No puede ser posible Se me durmió, güey O sea, sí, güey Amor a la antigua Amor a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de flores Oh, ya sabes Señor mamut Gracias, güey, ¿no? Por quedarse dormido Eh, poción instantánea Uh, me queda una, güey Nambre Qué chingón, cabrón Eh, ¿qué comes, güey? ¿Comes? Eh, aguado, cabrón Aguado con que vengas a chingarme Y aguas con ese mamut también Eh, vaya ¿Qué, güey? Eh, verdura básica Ah, es un básico de mierda No, güey No, güey ¿Qué es esta mamada? ¿Qué es esta puta mierda? ¿Qué es esta mierda, güey? ¿Qué es esta puta asquerosidad? ¿Qué es esta puta mamada, güey? ¿Qué es esta puta mierda? No, 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 no Eh, no, no No, güey, no es justo esta mierda, güey Esto no es justo, güey Esto no es justo, cabrón Esto no es justo, güey Esto no es justo Esto no es justo, cabrón No, güey, no es justo, güey Esto no es justo Esto no es justo, cabrón Me acaban de matar Y se fueron, güey, lo mataron Y se fueron, chinguen a su madre todos No hay ningún lobo por acá cerca De casualidad, no hay ningún lobo Por acá cerca de la zona, no, ¿verdad? Ahora, ¿no se duerme mi patada insana? No, ¿verdad, güey? No se duerme, ¡pum, güey! Ahí estamos Funadísima la verga A ver, compita, vamos a aplicar La insana, dirás, ¿cuál es esa? Espectacular Ahí dice mío Ahí dice mío, güey Dark, ¿me besas? Te beso, güey Ahí dice mío Y cuando dice que es mío, es mío, cabrón Un Shiny Spectral Godzazo Me lo llevo en él, güey, ¿qué dicen? Pongan, sí, si me lo llevo, pongan No, si lo dejo, güey, a la verga Yo te quiero a ti, Dark Yo te amo ¿Qué dicen? ¿Sí o qué, güey? Sí, déjalo abandonado Sí, sí No, ahora mátalo ¿Lo mato o qué, güey? Va ganando el sí, cabrón No, ahora mátalo No, Simón, no Sí, sí No, sí No, tal vez Me lo llevo, güey El público dijo que sí, güey Me lo estoy... Ya me lo llevé, güey Le tenemos al farmeador de Farmers Ahora sí, güey Vamos a ir a tamear al Carchas Sí o en él, güey Vamos a darle de comer al pana, güey ¿A quién sacamos primero? Vamos a darle primero un Tericinosuchus, güey Tericinosuchus en su prime Sí, güey Señor compita Gama qué, güey Gama 5 Ahí estamos Voy a ponerme mi traje de Rex Ahora no me digas que te... ¿Cuánta vida tiene, güey? Tiene mil de vida No me digas que el cuerpo desapareció, güey El cuerpo desaparece, chica la madre Tengo que matarlo a huevo con vergazos, ¿no? Señor... 76 segundos para aguantar vara Señor compita Opciones Liberar Tericino, güey Ahora no me digas que te aguas con el Carcha, güey Que está aquí al lado Se me rompió, güey Espectacular Voy a tener que hacer más lanzas, güey Porque si no va a valer, verga Ajá Ajá Cuando quieras, güey, ¿no? ¿Cómo que no lo puedo arrastrar, güey? No puedo arrastrar al pana Sí puedo, güey Sí puedo arrastrarlo Sí puedo arrastrarlo Arrastrar cuerpo Sí, güey Señor Carcha Adivine qué es lo que le tengo, güey Le tengo un Tericino bebé Paleo No normal, güey Paleo Adobado, cabrón Lo adobé No es sangre Es adobación Sí, güey Mira, ven Ya lo oliste, güey Ya lo oliste Ya lo oliste Ya lo oliste, Carcha Sí, güey Carcha Rodontosuchus Y me quedé bugueado, güey La re conche, mi tía A huevo, güey ¿Dirás por qué? No lo sé, güey Pero a huevo Sí, güey Que te mueras, cabrón Listo, gracias No, güey Se escondió el cuerpo ¿Qué es esta mamada, güey? El cuerpo se perdió Ya no tenemos el cuerpo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Listo Desaparecen, güey Me están desapareciendo Los Tericinosuchus ¿Qué es esta mamada? ¿Saben lo que voy a hacer, güey? Voy a aplicar otra cosa ¿Dirás cuál? Acá hay grifos, cabrón Como me están desapareciendo Mis bebés ¿No? Vamos a aplicar esta Sí, güey Sí, sí, güey No voy a perder el tameo De mi grifo de las nieves Ya lo vi, güey A huevo Pensé que estaba más abajo Señor Carcha Adivina quién le tengo, güey Ahora no es un No mames, cabrón Pinche tameo de mierda, güey ¿No? En resumen Sí, Carcha Sí, Carcha Sí, Carcha Me quedé atorado La re concho Mi madre Sí, güey Come, 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 güey Come, come, come Y come Voy a dejarle una marca, ¿no? Para ver cuánto va de tameo Eh, ¿cómo que no, güey? ¿Cómo que no se está tameando? Creo que No va a ser lo más óptimo Darle esto, ¿no? Tengo frío Yo no sé, güey Que tengo frío Eh, Carcha, Carcha ¿Dónde estás, güey? Ya... Ahí está, güey ¡Nambre! Le queda... Mira, voy a intentar darle un cardo No chingue su madre Ven, ven, Carcha, Carcha Sí, güey Carcha, ven, güey Me voy a la chucha Me voy a la chucha Me fui, güey Me fui a la chucha ¿Cuánto le sube? ¿Cuánto le sube? Ah, huevo, cabrón Le sube No, 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 no No me sigues, ¿o sí, güey? No me sigues, cabrón Sí, señor Carcha, no, paleo Ah, huevo, güey Ah, huevo, cabrón Este va a estar, güey Por favor, sí, güey Sí, güey Sí, güey Ah, pero Pero que te mueras, güey ¡Nambre! Este vato es zombie Arrastra al cuerpo Ah, huevo, cabrón Señor Carcha Te tengo un bebé, güey Yo sé que te encantan Los bebés, güey ¿No? Te encanta comer bebés, cabrón Oh, como a mi ex Joda, güey Qué tranza dar ¿De qué me perdí? Ve de lo que te estás perdiendo, güey Un tameo de Tericinosuchus No, de un Carcha Rodontosaurio Sí, Carcha, Carcha Ven, güey Que te baje el tameo Como Dios, cabrón Mira, huélelo Huéleme la riata La técnica del zangoloteo Sí, güey Zangoloteito Zangoloteito Come, 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 güey Cómemela, cabrón Cómemela, güey Me la comes O me voy a chingar a mi madre ¡Ah, huevo, cabrón! El carno le sube un chingo, güey Ya saben Qué es lo que le vamos a dar, güey Le vamos a dar carnotauros Uno Dos Tres Cuatro Y cinco, güey ¡Ah, huevo, cabrón! Se va a armar, güey Oficialmente vamos a tener Carcha A no ser que pase algo extraño Señor Carcha Ya te vi, güey Vas a ser mío, güey Ahí dice En tu culo En el culo del Carcha Voy a poner Darkness MX Así, güey Carnos con lag ¿Verdad que sí, güey? Tienen un problema de lag Compita, ven, güey Cómemela, cabrón Sí, güey Mira, 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 mira Mira, 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 mira Sí, güey ¡No, güey! ¡La puta más de una avalancha, güey! Es carbón mexicano, güey Ya no es chefcito malo Ahora es carbón mexicano en su prime Es más, güey Sacamos el mode de carbón mexicano Yo digo que sí, ¿no? A huevo Ahora mi Carcha, güey ¿Dónde está? No me acuerdo, güey ¿Dónde, puta, estaba el Carcha? Y no me traje comida Porque tengo, puta, tal ¿Voy a comer qué, güey? ¿Me como el corazón de un giga? No chingue su madre ¿Qué tranza, puto? Deja mi pana, güey ¡Uh, güey! El compi se estaba rifando Con el carno, güey Compi en su prime Siempre lo supe ¿Mientes o no mientes, güey? ¡Me voy a morir, güey! Me voy a... Me estoy viendo que me voy a... ¿Por qué no me dicen, güey, no? ¿Por qué no me dicen Que me voy a putas morir? La palabra no la conozco Me encoma, sí, güey ¡Uh, aguados, güey! ¡Ah, aguados! Que hay un tech wyvern De las nieves, ¿no? Que puede que me vaya a coger Después de la puta avalanche ayer ¿Qué, no, compita? Es momento de ch... ¡No, güey! Desapareció el puto cuerpo ¿Por qué me desapare... No quiere... El cuerpo no quiere estar aquí, güey Liberar a la carno Y si se me acaban Ya saben que esto no cuenta, güey ¡Se me está muriendo, güey! ¿Por qué te... ¿Pero por qué, güey? ¿No me explico? O sea, no por qué se mueren Sino por qué desaparece El puto cuerpo de mierda ¡Está desapareciendo el puto bebé, güey! ¿No? En resumen, voy a tenerle que dar Criaturas normales al garcha ¡Ahí estamos! ¡Muertísimo a la verga! ¡Lobito, ven acá, güey! ¡Ven, lobo! ¡Listo, funadísimo al puto lobo! ¡No, güey! ¡Un puto golem de roca, güey! ¿Qué es esta puta mierda? ¡Uh! ¿Le pudo dar el golem de roca, cabrón? Vamos a ver ¡Uh, lo bugué, güey! ¡A huevo! ¿Cómo verga le hice mil, güey? No tengo la más mínima idea Pero le estoy haciendo de mil en mil ¡A huevo, güey! ¡Chinga tu madre! ¿A quién le estás gruñendo, pendejo? A mí el único que me gruña Adivina quién es, güey Monshop, si lo demás me la pelan ¡200, gracias, güey! ¡Pero que me dejes, puta escoria, güey! ¡Gracias, güey! ¡Mil! ¡Mil de daño! ¡200 de daño! ¡Se va a armar! ¿Qué dicen, güey? ¡Se arma con él! Voy a sacar a los demás peligrosos A ver Eh, Terry, güey ¡Eh, focusero de mierda, güey! ¡Pero que yo no soy él! ¡El objetivo, cabrón! ¡El objetivo es él! ¡Sí, güey! ¿A quién le vas a tirar piedra, pendejo? ¡Ataquen, culeros! Es momento de que se rifen el físico Para matarlo de una ¡God, güey! ¡Ya, güey! ¿Le puedo dar el cuerpo a mi pana? Vamos a ver Vámonos a la verga tú, carno Y tú también Vámonos a la chucha ¿Dónde está el otro pendejo? El vato que se está comiendo mis cadáveres ¿Dónde está el estúpido, güey? Ya lo vi, creo ¿Qué pasó, amor? ¿Por qué me das esos sustos? ¡Otra puta avalancha, güey! ¡La concha, mi madre! Aguado, güey Aguado con las putas avalanchas Que esas pendejas joden tameos ¡Funadísimos, güey! ¡Funadísimos, cabrón! ¡El milodón, funadísimo! ¡A la verga! ¿Qué no, güey, güey? ¿Cuántos malditos carnívoros hay aquí, cabrón? Hay un millón Eh, me la voy... Otro yuti Bueno, me sirve, güey Un yuti me sirve Yuti, 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 yuti Sí, cabrón, a la verga Ahí ya no me persigue nadie, ¿verdad? Ahí ya no Ven este carnotauro Vamos a probar Algo super verga Eh, cargar al cuerpo, güey ¡Uh, sí lo puedo arrastrar, güey! ¡A huevo! Se viene, güey Hola, papi Dar, volví a huevo RK ¿Cómo andas, güey? Ya acabó ¿Cómo que ya acabó, güey? ¿Quién da la predi? Ahora mismo papi está chambeando, güey ¿En dónde? Pues no lo sé, güey Pero estoy chambeando en la nieve ¡No, güey! ¡Otra puta avalanche, güey! ¿O no? No veo ni madres, güey No veo ni pija, güey ¡Uh, ya vi al carno, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Me quedé atorado, güey! ¡Me atoré, güey! ¡La reconcha de mi tía, güey! ¡Me quedé atorado, managarn de mierda, güey! ¡Pero déjame subir, güey, no! ¡No, güey! ¡El Firox! ¡Sí, güey! ¡Cobró vida el Firox! ¡La puta madre! ¡A la verga! ¿Dónde está el puto magamanoso? ¡No! ¡No se rían, güey! ¡Ven acá, pendejo! ¡No! ¡A la verga el pana! ¡No, no, 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 no! ¡Que no venga, que no venga, que no venga, que no venga! ¡Que no venga! ¡No, Firox! ¡No, Firox! ¡No vengas para acá, Firox! ¡Pero arrastrar cuerpo así, güey! ¡Pero que arrastres el puto de la oreja, güey! ¡Gracias, güey! ¡Ah, huevo! Señor Carcharodontosuchus, ¿dónde está, güey? ¡Aquí estás, cabrón! ¡Ven acá, mira! ¡Te voy a traer carne para ti solito! ¡Carcha, que vengas para acá, güey! ¡Carcha de mierda! ¡No puede ser! ¡El Carcha no me hace caso, ¿no? ¡No, güey! ¡Sí, güey! ¡Agárralo, güey! ¡Lo agarré, cabrón! ¡Huélelo, güey! ¡Huélelo! ¡Sí, güey! ¡Lo estás oliendo! ¡Lo huele, güey! ¡Lo está oliendo! ¡Ah, huevo, cabrón! ¡Sí, güey! ¡Te voy a dar otro, cabrón! ¡Huélelo, güey! ¡Lo sigues oliendo, güey! ¡Lo sigues oliendo! ¡Te voy a llevar otro cuerpo! ¡Arrastrar cuerpo! ¡No, Firox! ¡No vengas, Firox! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Ah, huevo, cabrón! ¡Dime que con este estás, güey! ¡Dime que con este estás, por favor! Valeo, Carcha, dime que estás, güey. ¡Todavía no está, güey! ¡Le falta nada, cabrón! ¡Le falta una puta mierda para estar! ¡Ven acá, pendejo! ¡Te quiero arrastrar, pero no se deje el estúpido! ¡Ahora sí, güey! ¡Ahora sí, cabrón! ¡Señor Carcha! ¡El último bocado! ¡Y Firox! ¡No te me acerques porque como... ¡Como ahora mismo me jode el Tameum, Firox! ¡Me voy, güey! Eh, ¿habrá coito de Carchas? Pues puede ser, no. Primero tenemos que encontrar la pareja de Carchas. ¡No, güey! ¡El puto cuerpo, cabrón! Por acá puedo subir. ¡Ah, huevo! Señor Carcha, ven acá, güey, sí. ¡Huélemela! ¡No, güey! ¡No corras, güey! ¡Carcha, Carcha! ¡Huélelo, huélelo, huélelo, Carcha! ¡Huélelo, Carcha! ¡Carcha, huélelo! ¡Carcha, por favor, huélelo! ¡Sí, güey! ¡Pero que lo vuelas, Carcha, güey! ¡Me va a dar un puto infarto! ¡Me va a dar un infarto, güey! ¡Está a punto de darme un infarto! ¡Me va a dar un infarto! ¡Huélelo! ¡Sí, güey! ¡Lo estás oliendo! ¡Dale al mamut! ¡Sí, güey, sí, güey! ¡Ah, huevo, cabrón! ¡Ah, huevo, güey! ¡Ya es mío, güey! ¡Vera acá, güey! ¡Vera acá, pendejo! ¡Me lo voy a afunar a la verga, güey! ¡Me lo voy a afunar a la chucha, gente! ¡Tenemos Carcha, güey! ¡Oficialmente! ¡O sea, no todavía, pero sí me explico! ¡Listo! ¡4%! ¡Ya saben cuál es la estrategia del Carcharodonto, no! ¡Matar a quien se me putas atraviese! ¡Ponle Zeus como el primer! ¡Ah, Zeus, güey! ¡Se llamaba! ¡Ya no me acordaba de cómo se llamaba el Zeus! ¡Dale! ¡Me lo como, güey! ¡Oh, sí se puede, güey! ¡Sí se pueden los bebés, güey! ¡Le voy a dar a todas mis crías! ¡Se viene, güey! ¡Despídanse de los bebés! ¡Ahora mismo los bebés van a pasar a mejor vida! ¡Los bebés ya no van a existir! ¡Que están tiernos! ¡Me chupo un huevo, güey! ¡Terry, martillazo en el ano! ¡Me voy a la verga, güey! ¡No, güey! ¡Me alcanzó a pegar todo por andar con mis mamadas! ¡Listo! ¡Gracias! ¡81! ¡20% y es mío! ¡Un Rex, güey! ¡Me la juego con el Rex valiento! ¡Me madre es todo! ¡Ago que sí, güey! ¡Rex, chinga tu madre! ¡Rex, me la pelas! ¡Rex, eres un pendejo, güey! ¡Listo! ¡92%! ¿Qué te gusta, güey? ¿Un raptor y está, güey? ¡Oh! ¡Martillazo en el... ¡No, güey! ¡Se querían comer a sus panas, güey! ¿Qué es esta mamada? ¡Listo, güey! ¡Ah, huevo, cabrón! ¡No, güey! ¡Me tiró con el caprosuchus! ¡Cinga tu madre! ¡Señor, eh... ¡Paleo! ¡No, güey! ¡Un puto managarm! ¡Ayúdame, güey! ¡La reconcha de mi tía! ¡Sí, güey! ¡Acabo de descubrir al managarm! ¡A o al este paleo! ¡Sí, güey! ¡Síguelo! ¡Mira, ven! ¡Mejor chingate a este vato! ¡Sí, güey! ¡Chígatelo! ¡Y al managarm también! ¡A la verga, mi pana! ¡Cómo se dice, gente! ¡A la verga! ¡Lo tenemos, güey! ¡La miniatura de miniaturas está aquí presente! ¡Les gustó, Nell! ¡Está bien verga, ¿no? ¡A huevo que sí! ¡Dark, eres un ángel caído del cielo! ¡Lo sé, güey! ¡Soy ese! ¡O sea, eres Lucifer! ¡También soy ese, güey! ¡Para nada! ¡Eh, aguado, güey! ¿A dónde vas, pendejo, no? ¡Te voy a sacar al Karcha todo chingón! ¡Sale, güey! ¡Ataca! ¿No? ¡De un mordisco! ¡A este vato también, güey! ¡Toma, güey! ¡No le dura ni un centón a mi Karcha! ¡Karcha, ven, güey! ¡Vamos a levelearte! ¡Es momento al momento! ¡Ahora lo mata, te imaginas, güey! ¡El aventaje de tener un Karcha a nivel 7 millones! ¡Toma, güey! Dark, el nombre de la esposa de Zeus es Erz. Era. Ah, pues le ponemos Era, ¿no? Ya olviden. ¿Qué andamos? ¿Qué tranza, tiburoncín? Ve nada más lo que tenemos ya. Tenemos ya el Karcha, rodontosuchus. Ahora voy a irme a mi casa a hacerme la montura, ¿no? ¡A huevo! ¡Uh! ¿Dirás qué, güey? ¿Qué tranza, güey? ¿Versión qué, güey? Voy a poner a pelear a mi Karcha contra esos gigas, güey. ¡A huevo que sí! Contra esos gigas, este, todo corruptos. Y contra los Rexes. ¿Por qué? Porque, pues, ya saben, ¿no? Que ocupamos, ocupamos niveles. Ocupamos probar el nivel del Karcha. Le voy a poner una montura. Le voy a aumentar niveles y se va a armar, güey. A ver, ya que tenemos... Es más, lo voy a poner aquí para que lo aprecien. Dale, Karcha. Ponte facha, cabrón, ¿no? Uno, tengo comida. ¿Hablando de comida? Edar, ¿tienes un mod para el peso? Sí, güey. Se llama Stacking Mod. Eh, tipo... Me lo merezco, Moshops. Me lo merezco. Me lo merezco. Sígueme mordiendo, Moshops. Moshops, sígueme mordiendo, güey. Sí, Moshops, sigue, güey. Me lo merezco, güey. Me lo merezco, Moshops. No mereces vivir, güey. Discúlpame, Moshops. Discúlpame, güey. Nivel 165. ¡Uh! Ah, huevo, güey. Te voy a poner... Eh, opciones... ¿Dónde está, güey? Comportamiento. Habilitar de ambulación. Listo, la forastera. Vas a estar tú aquí cuidando el mapa. Obvio. Ah, huevo, güey. Tenemos Karcha, cabrón. Al fin. Del uno al dios. ¿Qué tan dios está mi Karcha? Voy a ponerme a matar dinos. ¿Ve nada más? Insanísimo, cabrón. Clic dere... Ahora, con la C, ¿qué hago, güey? Culminé, güey. Culminé, cabrón. ¿Cómo? Culminé, güey. ¿Y saben cómo se va a llamar? Es más, güey. Le iba a poner el nombre de la esposa de Zeus. Pero esta no va a ser la esposa de Zeus. Va a ser la mamá de Zeus. Obvio, güey. Vamos a sacar un Karcha bebé con impronta al 100%. Y ese Karcha va a ser Zeus. Yo no, cabrón. ¿Dónde están mis siguientes víctimas? Y mi Moshops paleo. Hombre, creo que ya se fue a... No, no lo sé, güey. Se fue con las cariñosas Moshops. Pero mira, ya tengo mi oso. Así que podemos ir a la zona de la miel. Y podemos agarrar. Yo no, pendejo. Ya llegó el más pito insano. Toma, güey. Ve nada más. Somos una verga. Mil de daño. Mil trescientos con todo. Y carga espectacular. Full daño, cabrón. Vida, tenemos un bérrego. Gracias. Ve nada más. No puede ser, güey. Culmino, güey. Culminé, güey. A mí no. ¡Un Shadow Man, güey! ¿Hay Shadow Mens aquí, cabrón? No sabía que había Shadows, güey. Lo voy a matar a la verga. Listo. No sabía que había Shadows por aquí. Es la primera vez que me encuentro uno. A huevo. Shadow contra Rex. Entendí la referencia, güey. ¡Dos mil, güey! ¡Dos mil, güey! ¡Su puta madre! Los dos mil de daño con el Carcha. Con el culazo. ¿Cuánto hago, güey? ¡No, güey! ¡Me queman, güey! ¡La puta! Estoy cachondo, güey. Oficialmente estoy cachondísimo. Del uno al diez. ¿Qué tan cachondo me veo? God, güey. ¿No? El Carcha de las Nieves, ¿no? El Carcha de los Dontosuchus. Eh, pero ¿me quemas o no, güey? ¡Ah, huevo, cabrón! Vean nada más, güey. Aquí tengo la miniatura de miniaturas, güey. Ya sé a quién voy a ponerme a pelear, güey. Predicciono y me pongo a pelear. Primero. ¡Eh, putas escorias, güey! ¿A dónde van? ¡Uh, dos mil! Les hago un chingo de daño a los golems espectacular. No van a hacer nada contra mí. Es más, cabrón. Martillazo en el culo. ¡Toma, güey! Vean nada más. La película completa la tengo aquí, cabrón. ¡Full, full! Es más, güey. Los voy a matar a full perreo. ¿Qué dicen? Si no, a huevo. El perreo me gusta, güey. Y el intenso también. Ya muere jamás en la vida. ¡Pero que te mueras tú, este golem de mierda! Al fin, güey, ¿no? O sea, no se ha muerto, pero ya casi. Ahora, ¿si mato un golem, el otro golem lo podrá farmear? Pregunta seria. Porque los demás dinos no lo farmean. A no ser que sea un anquilo, ¿no? No se mueren, güey. Son inmortales los golems. Los voy a matar mañana. Eh, ¿se llama el bufo? ¿Cómo se llama, güey? Se llama... Pues no lo sé, güey. ¿Cómo se llama el bufo? ¡Uh, sí los farmeo, güey! ¡Carche en su prime! Lo amo, güey. ¿Cuántos niveles me dio? 5. Una mierda. Pero algo es algo. Fue un daño, cabrón. Me la pela la vida. Gracias. Me voy a llevar el metal. Eh, pues todo, ¿no? En resumen. Les digo una cosa, güey. Es la primera vez que escucho chipichapa. Full, güey, ¿no? No pasaba del chipichapa dubidubi. ¿Me explico? ¡Hombre! Este, logro desbloqueado. ¿Escuchaste chipichapa completo? ¿Qué son esas mamadas, Dark? ¿Cómo que qué son esas mamadas, güey? Mamadas las que da el Dark. Yo no, güey. Pregúntala a tu vieja. Joda, cabrón. Yo no dije eso, güey. ¿Quién dijo esa puta guarrada? Yo jamás sería guarro. ¿Una sola vez? ¿Una, güey? Que haya sido una guarra de mierda. Jamás. Eh, señor chipichapa. Vámonos a la verga. Vamos a quién, güey. Vamos a tamear a quién, güey. A los gigas, cabrón. Ya que tengo mi miel. Voy a... Coordenadas, güey. Guardé. Voy a poner un marcador aquí, güey. Ponemos un marcador. 55, 63. Señor Grifo, vámonos, güey. Aguas con un... Con los tiracolos. Porque ese rato casi me agarra uno, güey, ¿no? Vi cómo salió por debajo de la tierra. Bueno, no. Por el árbol. Y casi me mata a chingar a mi madre. La canción más satánica que no... Que no escucharás nunca más. Total. A ver si no me aparece el diablo, güey. Aquí en mi casa. Después de cantar chipichapa al revés. ¿Te imaginas, güey? ¿También harás un tele chiquito? Sí, güey. Para eso fui por la miel. Eso y para hacer un... Un este... Un invernadero de miel. Dirás, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ahora estoy viendo que tengo frío, cabrón. Ocupo ponerme cachondo, güey. Ocupo ponerme mi puto prime para que aguante vara. Ya localicé la zona de los gigas. Está justamente ahí arriba, güey. ¿Qué dicen, güey? ¿Muero o no muero? ¡Una cueva, güey! ¡Hambre! Vamos a explorar. ¡Hambre! ¡Hambre! ¿Soy yo o es agua, güey? Me la juego. ¿U es...? ¿Qué tan prudente es que yo me meta? Pregunta seria. ¿Será muy prudente que me meta? Ahí sale el diablo. ¿A poco sí, mi amor? A mí me decían Lucifer en la secundaria, güey. Agua o que sí. ¡Qué tranza, puto! Empieza a sonar canción de voz final. ¿Sí o qué? ¡Hala, verga! ¿Soy yo o se fue de lado esto? Güey, me siento en la escena de la... En la escena, ¿sabes? En la escena del aire y hielo donde sale... En la evolución de los hits, ¿me explico? Donde sale el Rex. ¿No hay un UFO por acá, tal vez? ¿Un UFO? Como el diablo, ¿verdad que sí, güey? Entra, culo. Ahí está. ¡Métemela! ¡Ah, no, métete! Guarda la ubicación para cuando tengas que hacer la... ¡Uh, güey! ¿Mi casa es aquí, chingue su madre, güey? ¿Mi casa aquí o me voy a chingar a mi madre? A ver. Ubicación. 63, 25. ¡Uh! ¡Nambre! Tenemos a los... Tenemos a los anquilosaurios psicodélicos, ¿no, güey? ¿Cómo se le dice a los... A los que pueden evitar psicólogos, ¿no? Psiquiatras de Albatón. Güey, ¿qué es esto, cabrón? Nada más cantamos chipichapa al revés, güey, ¿no? Y ahora sí, el diablo, güey. Les presento al diablo. Este es el verdadero diablo, para que vean. Señor compito, ahora sí, güey. Vamos a poner a prueba al chipichapas. A ver tú, chipichapas. Vamos a rifarnos el físico. ¿Dónde están los gigas, güey? ¿Dónde están? ¡Ey, mis gigas! No había aquí gigas, cabrón. Me están timando. ¡Yo qué putos! ¡Uh! ¡Un evo tiranosaurio, güey! ¡Lo voy a mal! ¡No, güey! ¡Me caí la... ¡Uy, casi me caigo, güey! La rec... ¿A quién le gritas, pendejo? ¿Saben la probabilidad de encontrar un evo tiranosaurio? La probabilidad es uno en un millón, cabrón. Y me acabo de encontrar a uno. ¡Nambre! ¿Y este qué es, güey? Es un Rex normal. Pero ¿saben lo que voy a hacer? Si voy a conseguir un evo tiranosaurio Rex, lo voy a conseguir a base de impronta, güey. A base de trabajo, dro. Si o no, putos, martillazo en el ojete. ¡God, güey! Soy el God. ¡No, viene el puto, güey! ¡Me voy a morir otra vez, güey! ¡La rey concha, mi madre! ¡Corre, cabrón! Martillazo en el culo. No me muero, ¿sí? No me muero, güey, a huevo. Somos una verga. Somos una verga. No me muero. ¡Casi me muero, güey! ¡La puta madre! Martillazo en el culo, güey. Me voy a... ¡A la verga, güey! ¡Me la pelas, cabrón! ¡Me la pelas tú también, güey! ¡A la... Casi me putas... O sea, casi vale verga mi carcha y yo también. ¡Vámonos a la verga que me estoy muriendo de frío, güey! Vamos a buscar al teri chiquito. Sí, güey. ¿Por qué por chiquito? Y por teri también. Ya sabes, es una cosa de locos. Dar tu vida. No sé, güey. Me acabo de dar cuenta de mi vida. Es más, güey. Me voy al agua con mi grifo. ¿Sí o no, güey? ¡No, güey! ¡Era broma, cabrón! Vente, vámonos. Cegnosaurus, cabrón. Vamos a buscar al señor utteroso. ¡Un alfa, güey! ¡Un alfa carcha! ¡Carcha contra carcha normal! ¡God! ¡No mames que está debajo de la tierra! ¡Espectacular, güey! ¡Está debajo de la tierra! ¡Ah, no! Pero es cueva, ¿no? Te lo va a matar, güey. ¿Cómo me lo va a matar, güey? ¿No sabes quién soy yo, güey? Soy la pichula andante, cabrón. ¿Me sigues o me voy, güey? ¡No me sigue, güey! Sí, güey. Carcha contra carcha. Carcha de mot alfa shiny. 31 mil de vida contra mi carcha todo verga, güey. ¡Oh, esta! Además, está más grande que el carcha normal. Ahora, güey, con que me encuentra un este, ¿qué, güey? ¡El baryonyx, cabrón! Que ahorita me desmonte y valió verga. Ven acá, carcha. Mira, ven, 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 ven para acá, güey. Es carcha, sí, güey. Es un carcha del mod. Nada más que no me hace caso el pana. Igual y si me desmonto, me hace caso, ¿no? No me hace caso. Lo voy a matar de una. Quería que lo vieran, pero el vato está, este, escondido en el agua. Ya sabes, ¿no? Una cinidiare, güey, también. Se despertó y se murió. ¿Cómo así? No puede ser. Furadísimo, güey. Aprendí el Belusaurnus Texadel. ¿Qué es eso? No lo sé, güey. Pero aprendí una montura. Y me dio también cajas de loot, güey. Que me dé un Kibble, güey, por favor. Dame un Kibble o algo. Eh, voy a... Uh, me dio dos cajitas. Desordenar. Listo. Me dio un chibi. Me dio sangre para tamear. Vamos a ver. Una montura de Stimic Lodge. Uh, me dio elemento, güey. Para un Firux está chingón. Me dio una armadura y me dio Kibbles a huevo. ¿Y qué me da esto? Me dio más Kibble y me dio montura de Gigantospisaurus. Me dio un ascendente pantalones del desierto y... Uh, esto me sirve, güey. Uh, se va a armar, güey. El Stego... Ya, por eso, güey. Porque tiene reducción de daño. Por eso me gusta el Stego. Se va a tamear, güey. Eso me duermo antes. Ya sabes, ¿no? Que puedo dormir y vale verga. Sí, güey. De una. Vamos a ver. ¿Me duermo o no me duermo, güey? Pues casi, ¿no? Voy la mitad de inconsciencia. ¿Quieren ver cómo se duerme un Nekus? Vean esto, güey. Mimidísimo, cabrón. Mimidísimo el Stego. El este Nekus, ¿no? Porque ya saben, ¿no? Tenemos un Frozen, güey. 450. Se ve verga, cabrón. Oh, mames. Se te fue el internet. ¿Cómo que se te fue el internet? Hambre. El Force Tame, no, güey. El Force Tame no está de adorno. Vamos a tamearlo con miel, güey. Para algo conseguimos la miel. ¿Para qué? Para esto. Ahora, dividir uno, cabrón. Vamos a poner... Ya saben, ¿no? Lo que pasó la última vez. Con pita, tú estás con miel, güey. Con tres de miel. Gozas, güey. Va a estar con dos. Salvaje, macho, Frozen, Cegnosaurus. Ahora, ¿cómo le vamos a poner al Cegnosuchus? No lo sé, güey, ¿no? Lo encontramos al... Al Vinturio. Estoy dudando de que esté en este mapa, güey. Estoy dudando de que... Aguas con que le peguen al Cegno porque no se reinicia el Tameo, güey. Aguas, 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 aguas. Aguas, cabrón. ¿Eres de Veracruz, cabrón? A la verga. Siempre lo supe. Eres como el low. ¡Eh, güey! Mi Ceg... No me digas que se murió el Cegnosaurio, güey. No puede ser. Me desapareció, güey. Gente, acaba de morir, güey. Murió, cabrón. Sí, Fernanda, da los puntos. Acaba de morir. Ya no me sale, güey. ¡Uh! God, güey. Se queda, güey. Se queda o no se queda, güey. Es más, se camuflajea con el ambiente. Se queda, güey. Se va a quedar. Se queda. No, mis puntos. No veo ni madres. ¡Listo, güey! ¡No se sale, cabrón! ¡No se va a salir, güey! ¡No se sale! Toma, cabrón. Ve nada más. ¡Uah! ¡Al fin, güey! ¿Cómo? ¡Eh, puta escoria, güey! ¿Qué haces, güey? ¡Hambre! ¡Me la pelas, pendejo! Vamos a farmearlo. Gracias, güey. Tengo... ¿Cómo sabías que necesitaba piel? ¿Cómo le pongo, güey? Le voy a poner Gasparín. ¿Sí o no, güey? El toque de Meco. Ahí estamos, güey. Les gusta el toque de Meco en él, güey. Encima me monto sin montura porque somos una verga. ¡A huevo! Ya con esto voy a tener metal, piedra y todo, güey. Al fin, cabrón. Solamente nos faltan las pociones de impronta. Y para las pociones de impronta nos falta... ¿Qué, güey? Nos falta flor rara, zeta rara y carne de primera cocinada. Lo demás lo tenemos. Así que tener este farmeador de nuestro lado nos va a ayudar, güey. ¿Cómo madre se va a venir Fael sabiendo que tengo la joroba más insana de todo el maldito oeste? No, cabrón. De todo el maldito mundo. No sin antes, ¿no? No sin antes tamear a quién, güey. No, no es cierto. Vamos a hacer ya unas pociones de impronta que ya tengo aquí la carne preparada. Tengo todo para hacer. ¿Cuántas, güey? ¡Una! ¿Cómo que una, güey? Este, una poción de impronta. ¡A la hambre! Vamos a sacar a la motomami para que nos junte chingo de vallas, güey. En fin, voy a dejar esto. ¿Y cuántas pociones, güey? ¡Tres, a huevo, cabrón! Tenemos tres pociones de impronta. Ahora, voy a dejar también los narcóticos y ¿qué más, güey? Los estimulantes. ¡Ey, mis estimulantes, güey! ¿No se supone que yo tenía siete millones de estimulantes? ¿Qué está pasando, cabrón? ¿Dónde, verga, están? Carne en decadencia totalmente. Es más, güey. Vamos a buscar carne y me aviento a la verga. Toma, que no quería hacer un salto más chingón y me trabó la puta piedra. Este, señor Moshops, cabrón. Tú que ya has matado un chingo de dinos. ¿Dónde estás, güey? ¿Se acuerdan que habíamos dejado a un Moshops todo insano por acá? ¿Dónde está, güey? Ya, ya se perdió el mochito. ¡Chinga de madre! El mochito ya pasó a mejor... O no lo sé, güey. Seguramente solo se perdió. ¿Cuántas pociones? ¡Uh, seis pociones de instatameo! ¡God, güey! ¡Cómo God, cabrón! Ya tengo mis pociones de instatameo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aparte de tamear al Deinosuchus, voy primero a darle vimpronta a este peligroso. Tiene 47 mil de vida, más 15 niveles por subir y mil de daño cuerpo a cuerpo. A ver si no desaparece, no porque me traumé. 76 mil de vida y 2 mil de daño, cabrón. ¡A huevo! ¡Se va a armar, güey! Tenemos a un maldito tanque de tanques. A la maldita Tenea. Ahí estamos, cabrón. Gímeme. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Se acuerdan que tenemos aquí en el mod del Arc Addition Wild Card? No me acuerdo, güey, cómo se llama el mod. Pero el mod añade chingo de criaturas. Pues vamos a tamear a un Garcha que añade esta criatura o que añade estos mods. Y voy a ver quién es más poderoso, güey. Si el Garcha normal o el Garcha paleo todo chingón. Vamos a ver si sí muy verga larga los Garchas y los no Garchas. ¡Siete mil de daño, güey! Somos un... Estamos rotos, gente. Estamos rotísimos, güey. ¿Quiénes somos los más rotos? Nosotros. ¿Eh? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, cabrón? ¡Hala! ¡No mames, cabrón! Un... Un Concavenator. ¿Qué es esta mamada? ¿No me sigue o sí? Su pinche madre, cabrón. Nada más pongo el Arc Addition y luego luego empiezan a haber nuevos dinos. Espectacular, güey. Me gusta, güey. Vamos a buscar a nuestro Garcha todo chingón, ¿no? En compañía del Dark Hotel, que por cierto, ¿cuántos shinies hay, cabrón? ¡Ya no hay ni uno, güey! Miren, hoy quería tamear un guiberno y les dije, güey. Cuando quería tamear a uno, ya no me iba a aparecer ningún maldito shiny. Aunque, bueno, este... Podría aparecer el shiny, pero tendríamos que conseguir sí o sí el huevo. No podríamos estudiarlo, ¿sabes? ¡Es más, güey! Vamos a poner predicción a ver si encontramos Dino. ¿Saben lo que no hemos explorado? No hemos explorado el ojo que está aquí enfrente. ¿Se acuerdan que habíamos encontrado como un ojo abajo del mar? Creo que era aquí, güey. ¡Aquí es, güey! ¡Hambre! Es un pinche ojo que está medio rancio. Igual y aquí es donde encontramos a... Yo qué sé, güey. A un Leviatán o a un boss final. No lo sé, cabrón. Igual y... ¡No lo sé, güey! Esa tiene que ser algo súper extraño. Igual y termina siendo un foco, ¿no? Que olvidaron apagarlo ahí. ¿Quién? No lo sé, güey. El creador del mod. Algo súper extraño. ¿Quién sabe? Del paleo Karcha no, güey. Es del mod de los Karchas normales. No, al paleo no, güey. Quiero probar a ver quién es más verga. Si el paleo Karcha o el Karcha del mod. Ajá. Paleo Estego. ¡Un paleo Estego, güey! ¡400! ¡Chinga tu madre! ¡Un paleo! Güey, el paleo Estego que llevo buscando del... Sí, güey, ¿no? Desde el episodio 1 lo tengo aquí, cabrón. ¡Chinga la madre! ¿Saben qué, güey? Lo voy a tamear. Ahorita empieza, este... La votación. Déjenme tamear primero a este, compa. No sin antes matar a los Belonazaurios que están aquí enfrente. Vamos a ponerle impronta a Lekus. ¿Por qué? Porque este vato con impronta va a ser Dios, güey. Vamos a tamear más fácil. Sí, güey. Impronta, cabrón. Mil y... Bueno, una mierda, ¿no? Le voy a aumentar full daño. Ahí estamos, cabrón. Tienes que ser una verga. Señor Estego, me la pela, pendejo. Luego, luego insultando al pobre Estego. ¿Qué me hizo, cabrón? Nada, güey. Al contrario. Va a ser el maldito tanque de guerra, güey. Hola, Dar. Llegué temprano. ¿Qué tranza, Cancerbero? ¿Cómo andas, güey? ¿Sí o qué, Cancerbero? Llegaste justo en el tiempo en que improntamos a la patada insana, ¿no? Y en resumen, va a ser nuestro tameador oficial. Que encontramos un GIA normal, lo tameamos, ¿no? ¿A qué a patadas insanas? Obvio. ¿Cuánto torpor tiene un GIA, güey? Un GIA nivel 450. Un nivel máximo. Más o menos unos, ¿qué, güey? ¡Ah, huevo, cabrón! Gracias, güey. Y ahora sí no vamos a tardar siete años en tamearlo. ¿Saben por qué, güey? Porque tenemos seis pociones de instatameo. God, güey. Amo esto, güey. ¿Y qué le voy a dar? Le voy a dar verduras, la mitad. Si no, compita. Nombres para este salvaje macho paleo estego de las nieves. Ya me tardé cinco horas en encontrar uno. ¿Cómo que te tardaste cinco horas, güey? Oh, no me eches la sal, cabrón. Además, es un Karcha de mod. No es un Karcha normal. Ya un Karcha normal lo tenemos. ¡Un Karcha! ¡Un nivel 120, güey! ¡Un nivel 120! Lo voy a matar, cabrón. Solamente porque no me sirve. Yo no Karcharodontosuchus. ¿No? Que sirva de algo que traiga un grifo. ¡Uh! Dime que es un Karcha, güey. ¡No mames! ¡45, güey! ¡Vete a la verga! ¡Es un nivel 45! ¿Qué es esta puta mierda, güey? ¡Es un Karcha nivel 45! ¡No puede ser, güey! ¡Ama comer, cabrón! ¿No? Porque... ¡Uh! ¡Oh, güey! ¡Un Deinosuchus, güey! ¡Un Deinosuchus nivel 300! ¡Lo tenemos, güey! Guarden ubicación. 60-41. 60-41 tenemos Deinosuchus, güey. Tenemos Deinosuchus nivel 300. ¿Qué este era? ¿Era macho hembra? No me acuerdo, güey. Pero tenemos Deinosuchus. Campal de campales. Managarmi. ¿Qué más, cabrón? ¿No hay un Karcha, güey? ¡Oh! De tanto puto dino. ¡Uh! ¡Dos que sale! ¡Tres que...! ¡WTF! ¿Cuántos que sales, cabrón? ¡No mames! Güey, esto... Esto es broma, güey. ¿Se han dado cuenta que siempre los Karchas de moda aparecen en manada, no? ¿Y cuándo habían visto cuatro que sales juntos, cabrón? ¡Esto! ¡Qué madres! Hace un pez en el río, ¿no? Se salió... Es una ballena que se salió, güey. Gente, valimos Pito, güey. Valimos. ¿Y por qué también yo valí Pito? Porque yo estaba con ustedes, güey. Los que confiaron, yo estaba de su lado. ¡Chingo a su madre! ¡No la encontramos, güey! ¡En 20 minutos! ¡Chingada madre! ¡No, güey! ¡No me digas que es un Karcha, güey! ¡Es un Karcha, güey! Van a ver que aquí estaban sus puntos. ¡Lo van a ver, güey! ¡Lo va... Lo están viendo! Eh, ve... Sí, güey. Prepárense para odiar el juego. ¡Menos mal, cabrón! ¡Menos mal era nivel 45! ¡Menos mal, güey! Eh, señor Karcha... Karcha contra Karcha. ¿Sí o no, puto? Es momento de vengar dos puntos, cabrón. ¡Toma, güey! ¡En el aire! Funadísimo a la verga. ¡Uh, no, no, no! Creo que aquí están los Wybers, güey. Ah, no. Pensé que aquí estaban los Wybers. ¡Su puta madre, cabrón! Estaba viendo que me metí a zonas indecentes y valía pito. A ver, güey. Montaña. Montaña quiere decir Karcha. ¡Uh! ¿Qué es eso, güey? Gigas de corruptos. ¡Abreta la verga, güey! Gigas corruptos. Espectacular. ¿Habrá gigas normales o chingo a mi madre? Eh, hay grifos, güey. ¿Qué más hay, güey? Eh, Wyber corrupto y un grifo nivel. ¿Qué cabrón? Eh, nivel... ¿Qué nivel es, güey? Ni me sale el puto nivel. ¡Vámonos a la verga! Vamos a ver si hay un Karcha aquí arriba. ¿Te imaginas que haya uno nivel 500? Estaría a ver... ¡Un Shiny, güey! ¡Hombre, estaría bien chingón! Hablando de Shinies. ¡Uh! ¡Nah, hombre! Es un diente de sable, güey. ¿Yo para qué, güey? Quiero un diente de sable. Yo quiero, este, un... O bueno, depende. Si es un diente de sable, ¿qué te gusta, güey? ¿Shiny esqueleto o de rayo? ¡Jalo! Si no es un rayo esqueleto, no, no, jalo, güey. De huevos... ¡Uh, sí, güey! ¡No, güey! ¡Uh, uh! O sea, sí, pero no. Güey, dos Karchas. Me acaban de aparecer dos Karchas. Tameo chingo a mi madre, güey. El Karcha mierda es este, ¿no? Señor Karcha, puto. ¡Toma, güey! Furadísimo a la verga. El primero muerto, güey. Y ahora vamos a tamear al otro pana. Ahora el pedo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mi estrategia es la siguiente. ¡Pum! ¡Sí, güey! ¡Pum! Espectacular. Tengo dos cuerpos. ¿No hay un... ¿Qué te gusta, güey? ¿No hay un Argentavis que venga a comerse el cuerpo? ¿No, verdad, güey? ¡Señor Karcha, güey! ¡Venga acá, cabrón! Eh, me voy a poner a parear a mi Karcha chingón contigo. ¿Sí o qué, güey? ¿Sí o me voy a chingar a mi madre? Mira, huélelo. Güey, sí, güey, huéle. Ya lo oliste, cabrón. Ya lo oliste. Mira, y encima el color es de los God. Bien, eso me voy, güey. Bien. Estás viniendo, güey. Vámonos, 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 vámonos. Me estoy yendo. Me fui, güey. ¿Cuánto lo aumentó? No tengo la más mínima idea, pero ya tengo chingo de cuerpos. ¿Has visto? Esto se llama preparar tameos y no mamadas. Eh, vamos a darle al lobo, güey. Al perro Guarumo. Es más, con el zangoloteito, güey. Vamos a zangolotearle el cuerpo para que tenga más sazón. ¿Me explico? 87 puntos. Ponle Zeus. De hecho, sí, güey. A la crea le voy a poner Zeus. Voy a usar el mejorador de huevos, el Best X. Y automáticamente va a ser la más verga. ¿Sí o no, Karcha? Mira, ven, huéleme. ¿Me hueles? Me huéleme, güey. Además, no me puse desodorante para ti, cabrón. Es correcto. Se los zangoloteo, güey. Mira, te zangoloteo el lobo. Te zangoloteo el peludo, güey. ¿Sí o qué, cabrón? Ajá, sí, acércate. Me voy a la verga. Sí, güey. A huevo, cabrón. ¡Cómo espectacular! Sí, güey. Se la trago entera. ¿Has visto? Sí o no, Karcha. Le subo una mierda, güey. Pero algo es algo. Sí, Karcha, cabrón. Mira, cada vez lo estoy acercando más a la zona que me interesa. Y la zona que me interesa es esta, cabrón. Fuera de estación. ¡Oh, pecoso! ¡Hombre! Ahorita me doy un mordisco y va algo, verga. ¡A huevo, güey! Se la traga. Se la está tragando. Gracias. ¡Chocé, precioso! Mira, estoy aquí al lado de ti. Mira, huéleme. Es morra, güey. Ah, no. Es vato. Pensé que era morra, güey, ¿no? De que esa madre no lo come. ¿Cómo que no lo come, güey? ¿Cómo que un deodicurus no lo come? Güey, si los chetos bolas son lo mejor, cabrón. ¿De qué estás hablando? Voy a llevarme el cuerpo. No, güey. Si no te lo comes tú, cabrón. ¡Guaguado, güey! Ah, pensé que me estaba siguiendo a mí, güey. La reconche, mi tía. Sí, güey. Me explico, ¿no? Sí, güey. Me está oliendo, cabrón. ¡No, güey! Se me buggeó, güey. ¡Uy! 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 ¡Uy, sí, güey! ¡Ah, huevo, cabrón! Y se me había buggeado su puta madre. Este, por lo menos ya está comiendo, güey. Le voy a dar el oso. Todos somos el carcha. ¡Esta! ¡No está buggeado! ¡Ah, güey! ¡Vámoslo recontrapibardo! ¿Y sabes lo que voy a hacer, güey? ¡Ah, huevo, güey! ¡Ah, huevo, cabrón! ¡Se pudo, güey! No, nadie puede contra los bugs. No tiene arcción. ¡Ah, güey! Y lo maté por si las dudas. No en caso de que el vato, ¿qué, güey? No se hubiera tameado. Le daba el S-Pana y listo. ¡Ah, huevo, cabrón! 6%. Le voy a poner pito. ¿Cómo le pongo, güey? Le voy a poner... ¡Eh, puta mierda, güey! ¡No, güey! ¡Su puta madre, güey! ¿Qué es esta mierda? ¡No, güey! Fasó las huchus y qué, güey? Fasó las huchus contra mi carcha. ¡No, güey! ¡Lo estunearon, güey! ¿Qué es esta mierda? ¡Lo van a matar, güey! ¿Lo matan o aguanta vara, güey? ¿Qué dicen? ¿Aguanta vara, no? ¿Aguanta vara, güey? ¿Aguanta vara, güey? ¡Aguanta vara! Es una verga mi carcha, güey. Mi carcha es una maldita verga. Ni porque el Rex se regeneró. ¡Oh! Y encima también a los raptors, güey. ¡Hambre! ¡A la verga el raptor! ¿Qué nivel es, güey? ¡Un raptor nivel 400! ¡Vete a la verga! Pues con razón tiene un chingo de vida. ¡Todo guapo! ¡Oh, Titanos, güey! ¡Nambre! ¡Titanos en su prime! ¡Eso quiere... ¡Oh, Giga, güey! ¡Ah, huevo, cabrón! ¡Oh, Giga, güey! ¡Nambre! ¡Giga nivel! No es paleo, güey. ¡Giga nivel! ¡Giga nivel! ¡90! ¡Es una mierda, güey! ¡Lo voy a matar! ¡Es momento de matar al Giga de las Diebes, güey! ¡Giga vas a valer por honga! Además, el corazón para el paleo me sirve. ¿Saben a quién voy a poner a pelear? Al Carcha todo chingón, güey. ¡Carcha Zeus, es momento, güey! ¡Te voy a aumentar! ¡Ya no puedes aguantar ni madres! ¡Si o no, cabrón! ¡Me la pelas, güey! ¡Me la vas a pelar! ¡Aguas con pegarle al Titano, güey! ¡Aguas con pegarle al puto Titano, cabrón! ¡Aguas con pegarle al Titano! Porque le llego a pegar y valí, verga, güey. ¿No? En resumen. Porque bajo un chingo de vida. ¡Si o no, Carcha! ¡A la verga el Carcha! Tengo el corazón. ¡Hombre! Ya tengo como tres corazones, ¿no? De gigas. ¡Se viene el C, güey! ¡Ya apostaron! ¡Espectacular! Porque se viene el sexo insano. Eh... Sí, güey. Comportamiento habilitar modo coito. Y comportamiento habilitar modo sexo. ¡God, güey! ¡Eh, no, güey! ¿Cómo que se me desconectó esto, güey? ¡No puede ser! ¡Macho hembra, cabrón! ¡Macho chingo a mi madre, güey! ¡Macho! ¡Uh, güey! ¡Salió put... ¡Joda, güey! ¿Qué salió, cabrón? A ver, sí, güey. ¡Nambre! ¿Salió macho o macho? ¡Salió hembra, güey! ¡Godza! ¡No salió macho, güey! ¡Chingada madre! ¡Le voy a dar la poción de impronta a mi pana! ¡Están conmigo en él, güey! ¡Te vas a... Es más, voy a también hacerla... ¡Eh, puto, güey! ¡No, güey! ¡Mi bebé, güey! ¡Aguas con... ¡Aguas con ese puto, güey! ¡Sí, güey, sí, güey! ¡Uh! ¡Trillizos, güey! ¡Trillizos, cabrón! ¡Me acaban de salir carchas trillizos! ¿Cómo, güey? ¡Godzazo, güey! A esto llamo yo insanés. Ahora, como haya salido hembra, macho y hembra, o viceversa, valieron vergasos puntos, güey. ¡Hembra! ¡No, güey! O sea, sí, pero no, güey. Voy a tener que regresar los puntos. Salió una hembra. ¡Sí, güey! ¡Hembra, macho y macho, cabrón! ¡Eh, sí, güey! ¡Mutendaño, güey! ¡A huevo, cabrón! ¡Mutendaño me salieron! Esto se llama... ¡Sí, güey! El Clan Zeus. Espectacular. Mi primera muta en daño, güey. Literalmente la primera muta que me sale en toda la historia de este mapa es en daño. ¿Cómo? Y a este vato, sí, güey. ¿Saben cómo se va a llamar? Es el elegido, güey. Este pana es el elegido. ¡Este va a ser Zeus, cabrón! La puta leyenda regresa. Opciones, cambiar nombre. Zeus, güey. ¿Se acuerdan del carcha más verga que hemos tenido en toda la historia que salió en Dissenter? ¿No? Pues en resumen, aquí está, güey. Aquí está el maldito Zeus. Con impronte. Ve qué rápido es, güey. 2.000 de daño de base. Está roto, güey. Está rotísimo. 2.000 de daño de base. Y sin carga. God, güey. Es más. Zeus contra Dodo Wyvern. Están conmigo en él, güey. A huevo que sí. Zeus contra Dodo Wyvern. Este vato se va a chingar al Zeus. Señor de... No me digas... Aquí está, güey. Deinosuchus, güey. Deinosuchus. Esto quiere decir que es Pantano, ¿no? Eh... Si es Pantano quiere... ¡Uh! Se lo cogieron, güey. Deinosuchus en su prime. Dime que me traje cordero. Hay que hacer huelga, güey. ¡No mames! Que mataron al Deinosuchus, güey. No me digas que lo mat... Deinosuchus, ¿dónde estás, güey? Deinosuchus, ¿dónde? Dime que no has muerto, güey. Por favor. Deinosuchus de las dieves. Deinosuchus todo insano, por favor. No me digas que pasaste a mejor... Aquí está, güey. God, cabrón. Listo. Afunadísimo a la merga, ¿no? En resumen. Vamos a matar... ¡Uh! Baryonyx contra Deinosuchus en su prime. ¿Qué, güey? No, no, no. No, 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 güey. No, güey. No, no, no. No, no, güey. O sea, no, no, güey. En resumen, no, güey. ¡Lo mató, güey! Espectacular. Vamos a tamearlo. Ya saben cuál es la técnica del tameo. Nos ponemos un Kivel excepcional, ¿no? Dejamos que el pana se deje de pelear. Y en cuanto abra la boca, sí, güey. En cuanto me la abra, güey, nos acercamos a la boca y le aplicamos un go-go, güey. O que nos lo aplique. Sí, güey. Más o menos así. ¡Wey! ¡Está God, cabrón! ¡Está God, saso! ¡Es más, güey! Dejá, bote. Saquen clip. ¡Qué bonito, güey! Hola, pinche pandroso. ¿Qué tranza, güey? ¿Cómo que cuernudo, güey? ¿Me sabes algo, cabrón? A ver, dime, güey. Algo que mis ex jamás me contaron. Sí, güey. Y en el agua, cabrón. Espectacular. No me digas que voy a tener que tamearte en el agua. Es momento el momento. Sí, güey. Ya abrió la boca. Abrió. Abriste la boca, mi amor. ¿Tame en el agua o qué, güey? ¡No, güey! ¡No mames, cabrón! ¡No, güey! ¡Oh, su puta madre, güey! ¡Su pinche madre! ¡Era una trampa, cabrón! ¡Era una pu... Esa boca estaba a punto de comerme, güey! ¡No mames! No, no. No, güey, ¿no? En resumen, no, cabrón. No es justo, güey. No, injusticia, güey. Injusticia, cabrón. ¿Dónde está? ¡Aguado, güey! ¡Eh, pero! Sí, güey, ¿no? Ataca Bluetooth el pana. ¡Chingas a tu madre! ¡Nambre! Muérdeme esta, cabrón. Rex de látex en ascendencia. ¿Sí o no, güey? Pues casi me pinches. ¡No, güey! ¡La vaquita, cabrón! Se van a... Se cogieron a la vaquita, güey. Yeyes, cabrón. Vaquita en decadencia, güey. Yeyes, vaquita. No me sigues, güey. No, güey. No me sigues, preciosa. No me sigues, güey. ¿O sí me sigues? No me sigo, ¿no? ¡Aguado, güey! Porque el agua es su fuerte de este vato. ¿Sí, aguado? ¡No, no, no! ¡No, güey! ¡No! ¡Deinosuchus! ¡Deinosuchus! ¡No, cabrón! Porque si no... ¡No mames, cabrón! ¡Eh, pero! ¡El vato! ¡El vato ataca Bluetooth! ¡O qué pedo, cabrón! ¡Me voy a morir, güey! ¿Qué es esta mamada? ¡Me voy a morir! ¡No, vaquita, güey! ¡No, vaquita, güey! ¡Sí, güey! ¡Me escondo, me escondo, me escondo, me escondo, me escondo! ¡No, no, no! ¿No más visto? ¿No más visto? ¿Yo no existo, güey? ¿Yo no existo? ¿Yo no existo, güey? ¿Yo no existo, cabrón? ¡Miniatura, güey! ¡No, güey! ¡Una sanguijuela, cabrón! ¡Sí, güey! ¡Tengo una puta sanguijuela! ¡Tengo una puta gente! ¡Tengo una sanguijuela en la cara, güey! ¡En pleno Tameo se me vino una sanguijuela espectacular! ¿Cómo insano, güey? Ajá, sí, güey, abre la boca La está abriendo, güey La abrió, cabrón, es momento, es momento, es momento ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Se reinició la puta madre! ¡Corre, corre, corre! Ven, ven, sígueme, güey Sígueme, sígueme, mira, por acá, güey, sígueme Sígueme, sí, presión, sígueme, güey Sígueme, sígueme ¡Ya no me sigue a huevo! ¡No, güey! ¡A la verga, güey! ¡Me la estás pelando! ¡Tú también, güey! ¡Me la pelas, güey! ¡Me la peló, güey! Abrió la boca, espectacular Aprovecho, 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 aprovecho ¡Corre, corre, corre! ¡Es mío, güey! ¡Al fin, güey! ¿Cómo? Después te pongo nombre, mira, ven, güey Sígueme, sígueme, ven, 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 ven Nada más lo que me estaban pegando, güey Deinosuchus, ponte en tu putísimo prime, güey Ponte en tu prime, gente Lo tenemos, güey, con la sanguijuela en la puta cara Pero lo tenemos Dale, Deinosuchus Deinosuchus es roto, güey La sanguijuela me la está chupando, güey, lo sé ¡Oh, God, güey! ¡Está roto, güey! ¡Dos mil de daño, cabrón! ¡Dos mil de daño al pana! ¡No, güey! ¡Fazorazuchus, güey! ¡Me voy a morir, güey! ¡La puta madre! ¡Ayúdame, Deinosuchus! ¡Deinosuchus, güey! ¡Ayúdame, güey! ¡Ayúdame, Deino! ¡Ayúdame, Deino, cabrón! ¡La puta madre! ¡Ah, huevo, güey! ¡Ah, huevo! ¡Deinosuchus, tú solito, güey! ¡Deinosuchus en su prime, güey! ¡Deinosuchus! Vamos a dejarlo el solo, güey ¡No, güey! ¡Ya se fue un acro, güey! ¡Todos contra mi Deinosuchus! ¡Yo qué, cabrón! ¿Deinosuchus o me voy, güey? ¿No me lo matan o sí? No creo, güey, que me lo maten, Mi Deino... ¡Está rotísimo, güey! ¡Tenemos al Deino más roto de la historia! ¡Mi Deino contra ellos solitos! ¡Ah, huevo que sí! ¡Y yo sigo con la sanguijuela! ¡Y se pone a nevar! ¡Algo más épico que esto, cabrón! ¡Cómo le voy a poner! ¡Qué te voy a aumentar, cabrón! ¡Tienes veintiún mil de vida, güey! ¡Veintiún mil de vida el pana! ¡Aquí va a ser el invernadero todo chingón! ¡Les gustó en él, güey! ¿Tienen alguna objeción contra el Dark o chingo a mi madre? Ahora vamos a ver si cabe, güey, ¿no? Porque igual y no cabe ¡Uh, si cabe, güey! ¡God, güey! ¿Cómo? ¡God, cabrón! ¡Ahí está, güey! ¡Les gusta mi invernadero en él, güey! ¡Humildad, güey! ¿Cómo se dice, güey? ¡Humildad! ¡Cuánta miel ya ha generado! ¡Ni una, güey! ¡Espectacular! Pero mira, ya le dejamos la flor rara Y tiene que estar farmeando miel Vamos a ver, güey, comprobemos ¿Sí o qué, cabrón? Clic derecho, sí, güey Clic derecho Clic Ahora sí, cabrón ¡Eh, no, puto! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Toma! ¡Veintiocho mil de vida, güey! ¡El ataque mamador hace veintiocho mil de vida! ¡Se le ca... ¡Está roto, güey! ¡Rotísimo, güey! ¡Uh, ve nada más, güey! ¡Maldito perro desgraciado! ¡500 de pescado! ¡Gracias, güey! ¿Cómo sabías que me hacía falta chingo de pescado? ¡Nambre! ¡Viva el Deinosuchus, cabrón! ¡Viva el Dark! ¡Viva todo, cabrón! ¿Yo qué, güey? El único pedo es que también le hacen efecto a las inidiarias a este pana Si no le hicieran efecto sería God, güey ¡Vamos a tomar aire, cabrón! ¡Vamos a tomar aire! ¡Un vacilo, güey! ¿Soy yo o es un vacilo el que está aquí abajo? ¡Vacilo, güey! ¡Aceite gratis! Aquí yo solamente estoy viendo aceite gratis ¡Gracias, güey! Casi 3.000 de... bueno, 2.100 de aceite Y ustedes... ¡Un Toso, güey! ¡Un Toso Teutis! ¿Qué es esta madre, cabrón? ¿Puedo aplicar el... ¡Uh! Sí puedo aplicar el martillazo en el ano, güey Con esto, a ver... ¿Ultrafunado o qué, güey? Deinosuchus en su puto prime, güey Deinosuchus en ascendencia mil de pescado ¡God, güey! Tenemos al maldito farmeador de farmeadores ¿Cómo, güey? ¡A huevo! ¿Pero qué dicen? Empezamos con las predicciones, Onel Porque el día de hoy Lo que quiero hacer Aparte de tamear al gigapaleo super chingón Es tamear a los estegos que me faltan Que solamente me falta uno Tamear al mamut que me falta Que me falta solamente uno Y a ver con quién me voy a tanquear al giga, güey Porque, mira Podríamos tanquearlo con la tortuga chingona Que aparece en el mar La que siempre usamos, güey Para el tameo O podríamos usar un estego super verga Ahora Los wyvernos, los guivernos estos De veneno, de hielo Me darán leche de wyvern Las hembras Porque ya saben que hay unos guivernos Que no dan leche, güey Y con la leche voy a evitar el desangrado Y si logro evitar el desangrado Se va a armar, güey Se va a armar el tameo Sí o sí, güey Es más Si consigo leche Me lo hago a moshops Yo no, cabrón La megachela Total ¡Uh! El megachelón, cabrón Tiene razón La caguama Vamos a comenzar ¿Por qué? Porque ya guardé a todos los dinos Que estaban acá cerca ¿Se acuerdan de la nanny Que habíamos creado ¿Hace cuánto, güey? Fue antier Anteantier No me acuerdo, güey Creamos a una nanny Que supuestamente Va a cuidar a mis bebés No me los improntó Ni una mierda, güey Igual la estamos usando mal O no funciona, ¿verdad? Pero la nanny Es inservible Para mí, güey Dar por experiencia Hay veces que ¿Cómo en las que la nanny No sirve? No sé cómo arreglarlo ¿Cómo así, güey? O sea que la nanny No sirve ¡Nambre! ¿Qué dicen, güey? Acabando esta serie Hacemos serie ¿Nasen un mapa mod? Aunque esté todo buggeado A ver, el mapa, cabrón Ya saben que el juego Está buggeado No lo siguiente ¿Habrá ¿Qué te gusta, güey? ¿Encontrará un guiberno? ¿O estará buggeado esta mamada? ¿Más sapo que ayer O menos sapo que mañana? ¡Uh! ¿Dónde viene, güey? Un drop todo chingón ¿Qué es eso? Es un Es un Rex Paleo No hay gigas de casualidad Aquí, cabrón Esto Esto tiene pinta Como de giga, ¿no? A huevo que sí Aquí tiene que aparecer Su puta madre ¿Qué me...? ¡Eh, güey! ¿Quién inició la raid, cabrón? ¡Hambre! Alguien inició una raid Toda chingona Eh... ¿Dónde están los wyverns? Supuestamente ¡Uh! Está la jefa No me digas que están Dentro de una cueva, cabrón Como estén dentro De una cueva Valió berrega Y creo que están Dentro de la cueva ¡Un golem de nieve, güey! ¡Hambre! ¿Es un golem de nieve ¿O qué es, cabrón? A ver... Eh... Es un elemental de roca Pero tiene nieve encima Supuestamente Si mis fallos No me calculan No, como era, güey Si mis cálculos No me fallan No Aquí tiene que haber Wyverns Quiero creer yo Ahora ¿Es cueva, güey? ¿O no es cueva? ¿Puedo meterme Con algún volador? Vamos a comprobar A huevo, güey No me desmonta ¡Uh! Aquí están los wyverns, cabrón ¡Uh! Ahora ese ¿Soy yo o hay un guy? Sí, güey, ¿no? Hay un wyvern Como que de 7 millones de metros A la verga, cabrón Eh... Frozen La vida tiene el dodoguayber 3 millones Chingas Muy bien A tu madre Eh... Tameo ¿Cómo que tameo, güey? ¿Se puede tamear? No creo, ¿verdad? Vamos a ver si tiene la barra de tameo Güey, si se puede tamear Va a tener un chingo de torpor, ¿no? Y encima hay 2, cabrón 2 dodoguaybers No, güey No se puede tamear Dice que es salvaje Y no tameable Culo si no lo matas Pues mira Tengo a Zeus, güey Ahora Con que no me sigan los panas Con eso Vamos a replantear nuestra vida Dirás, ¿cómo? Tengo a Exodia Joda Tengo a quién, güey Ah, un managar Me siguió el managar, cabrón Ven acá, puto Uh, a la verga Hace 2,000 de daño Mi... Mi supercarcha El Zeus ¿Le puedo aumentar qué, güey? ¿Le puedo aumentar el daño? No Eh, no, güey ¿Este es Zeus o no es Zeus? A ver, güey Comencemos con el leveleo del Zeus, cabrón Ya saben que este maldito carcha Es la leyenda Obviamente Hay que levelear También una buena opción sería Empezar a ponerle carga Al qué, güey? Al carcha Porque entre más carga Más daño hace Por ejemplo Ahorita ya hace 3,000, güey ¿No? ¿Con cuánto de...? Con 6 de carga ya hago 3,000 de daño Pero tienes 6 millones de vida O sea, 3 millones Teniendo en cuenta que me haga cuánto O sea, tipo Me voy a tardar un chingo en tamearlo Una opción O sea, en matarlo, vaya Una opción también sería Buscar O implosionar a los carchas Que tengo en la casa Ya saben que los dejé cogiendo Y ya tengo como Eh, ¿qué es eso, güey? Ah, es un moshops con fuego Espectacular ¿Cuánto me baja de vida? ¿Y cuántos levels voy a...? 11 ya tengo Vamos a ver Me voy a aumentar los 11 niveles A full daño Uh, uh, un carcha, güey ¡Ah, huevo, cabrón! Es un carcha paleo Lo voy a matar, güey Señor carcha Esto quiere decir Que estoy llegando A zona de... De gigas, ¿no? Si encuentro un paleo giga Me la voy a armar Chingue su madre Señor compita ¿Vienes o qué, güey? ¿Vienes o qué, cabrón? Eh, no me... No me hace nada Es que como soy familia No me explico Como soy también paleo Igual y por eso No me hace... No me... O sea, le soy indiferente, ¿no? Soy como uno más Señor... Uh, aquí está el dodo, güey Aquí está el dodo wyvern Me lo chingo de una vez, cabrón ¿Cuánto falta para Freddy? Mientras no me siga Dodo, no me sigas Dodo wyvern, no me sigas, cabrón Y el carcha tampoco Uh, aguas, güey No, no me sigue ¿O sí me sigue? Sí me sigue, güey No me sigue Tranquilidad, güey No me sigue todavía, güey El dodo wyvern Todavía no me sigue, cabrón No me sigue, güey Espectacular Aguas Aguas Que ese vato folla ¿Cuánta vida tiene? Cinco millones, cabrón ¡Su puta madre! Pero el otro tenía tres, cabrón Pues mira, por lo menos Está lejos de... De... De la zona, ¿no? Vamos a matar al titano Chigue su madre ¿Qué tranza, puto? ¿Ocupo? Uh, 10 mil de daño Aguas, cabrón ¿Me mato? No me mata, cabrón Me hace 500 de daño Me la va a pelar el pendejo Dark, ayer no pude terminar el directo Porque iba a ser una maqueta Del sistema solar Cuando la terminé la maqueta Del sistema solar El maestro dijo Que no iba a haber clases ¿Cómo así, güey? O sea que te perdiste el directo En mano A la verga, güey Este, pues mira Por lo menos eres responsable Si o no, titano Me la pelas, güey 250 mil de vida En un segundo ¿Cuántos levels? Uh, 28, güey Se va a armar, güey Se va a armar Me voy a aumentar ¿Qué te gusta, güey? Eh, 109 en vida Y me voy a aumentar Lo demás en full daño Listo, cabrón Estoy preparado, ¿no? Yo y Zeus Estamos preparados Para la insanez ¿Cuánta vida, cabrón? 50 mil millones de vida ¿Muero chingo a mi madre, güey? Que es lo mismo, ¿no? ¿Muero o me saco El maldito prime Todo chingón? Ah, huevo, güey Está bajando Voy a matar al mamut ¿No? Ahí estamos Full impronta, ¿no? Señor Dodoguiber Es momento De que me siga, cabrón ¿Valgo vériga O mi Zeus Es una chingonería? Ah, huevo, güey Ah, huevo, cabrón Es... No, güey No, güey Mi carche, güey No, te están muriendo, güey ¿Está atacando O no está atacando, güey? ¿Ataca o no ataca, güey? No está atacando, güey No ataca, güey No, güey Valí, verga, cabrón Valí, pito Su puta madre, güey Lo alejé, güey Pero voy a valer, verga, cabrón Me persigue, güey ¿Qué acabo de hacer, güey? ¿Quién apostó a que vivía, güey? Que, este, sí, no Sus puntos han de estar, este Al límite Mamuts, es momento de que me... Salvenme el culo, güey Salvenme el culo Me salvaron el culo, güey Me lo salvaron Acércate a Zeus Listo, güey Acabo de sacarme el pito, güey Lo acabo de poner En la puta mesa, güey Somos una verga Ahorita se me crashea, güey Este rollback de tres horas, ¿no? Y ahí está mi... Mi insanés, ¿no? Le está pegando Y le está ejerciendo torpor, güey ¿Qué es esta mamada? Pero que ataque ese... No, 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 no Parar, 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 parar Parar, 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 parada ¿Dónde vas, pendejo? Se me olvidó guardarte Sígueme, güey Pero que me sigas, güey ¡Va a morir este pendejo, güey! Es una mamada, güey Es una mamada Es una mamada esto, güey Es una mamada La acabo de cagar, güey Va a morir el grifo, güey El grifo Despídense del grifo, güey Murió ¡Lo buggearon, güey! ¡Ah, no! Ya murió mi comal, cabrón Ya murió el grifo Pero por lo menos acaban de buggear al panita, güey Y tiene... Tiene una mierda de vida ya mi... Mi karcha, güey Pero creo que se va a armar, güey Creo... Gente, creo que se arma, güey Creo que el karcha se lo va a funar Si se mantienen ahí, se va a armar, güey F Eh, se lo rifaban Pues mira De momento, este... Mi compita se está rifando, ¿no? El... El karcha todo chingón Mientras no le bajen vida, se arma Lo voy a poner en perspectiva Y no lees ¿Qué te gusta, güey? Así A huevo, güey Ahí les dejo la perspectiva El Zeus rifa... ¡Uh! Ya tiene manchas de guerra el Zeus, cabrón Ya tiene manchas de guerra Eh, saca al cocodrilo, no, güey La predicción es solamente Zeus contra Wyvern ¡No, güey! Ya se fue, cabrón Cagón de mierda, güey No, quédate ahí, güero Que se queda ahí el pane y se va a armar Aguado, güey Aguado ¡No, güey! Ya lo va a matar, cabrón No, es que... Tipo, si... Si se va a una parte lejana Tipo, una parte alta Tiene las de ganar, güey El Dodowyver Va a valer, verga, güey Valió, pito ¡No, güey! Tiene de 8000 de vida, güey Va a morir, güey Va... Murió, güey Oficialmente acaba de morir, güey Va a morir Zeus Y se metió a laga, güey Espectacular Lo tiene todo en contra, cabrón Lo tiene... Va a morir, güey 4000 de vida Va a morir Mama Va... Mamó, güey Acaba de mamar Zeus, güey Acaba de mamar Zeus Zeus acaba de mamar ¿A quién tengo, cabrón? Igual y yo que sé Se quiere pelear O sea, se quiere preparar Para la pelea final, güey ¡La puta madre! ¡No mames, cabrón! ¡Ah, huevo! O sea, a huevo Pero no, güey ¡Estreif! ¡Estrefeo, güey! ¡Estrefeo! ¡Estrefeo, güey! ¡La reconcha de mi madre, güey! ¡Un dodoguayber, cabrón! ¡Su puta madre! ¿A dónde llegué, güey? ¿A dónde, madres, llegué, cabrón? ¿Dónde estoy, güey? ¿Dónde estoy, güey? ¡No mames, güey! Oye, juegas a armobiles a veces, ¿no? Cuando... ¡No mames, cabrón! ¡No mames, güey! ¡No me sigas, Focucero de mierda, güey! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡A huevo, güey! ¡Me alcanzé a salvar, güey! ¡Me... ¡Lo alcanzé a salvar, cabrón! Vive el grifo, güey, ¿no? El grifo de la maldita libertad Esta va a ser la clica que se va a reventar al maldito dodoguayber ¡Me escucharon en él, cabrón! Se tienen que poner en su puto pico, güey, ¿no? No acepto menos, cabrón No acepto absolutamente menos como para que no se rifen el físico Así que se viene ¡Ataquen, atacan o no, güey! ¡Están atacando, güey! ¡A huevo, cabrón! ¡Se va a armar, güey! Ahora sí, ¿quién contra mí, cabrón, no? ¿Quién contra... Que se chinguen al... Al compite ese Ahora sí al dodoguayber Mátenlo, mátenlo Dos mil de vida, güey Que le baje un chingo la vida A ver cuántos mueren Yo me quedo este viendo desde las alturas, güey Me quedo viendo desde las alturas ¡A huevo que sí, güey! ¡Váyanse para allá todos, güey! ¡A huevo! ¡Cómo le baja la vida, güey! A esto llamo yo venganza y no mamadas A esto llamo yo venganza y no mamadas Parar antes de que me maten, güey Antes de que me maten ¡Pero que no me sigan, güey! ¡No me sigan, pete! ¡No me sigan, güey! ¡No me lo traigan, güey! ¡No me lo traigan! ¡No me muffen! ¡No me muffen! Parar todo así, güey ¡Se lo van a maldita! Ese Dodo Webern es un puto Terrenator ¿Verdad que sí, cabrón? No creí que estuviera tan roto este pana Está muy roto, güey ¿Cuánta vida le queda? Le faltan 240 mil, güey 240 mil y pasa mejor vida Ahora, si lo mato Me decían que podía reca... ¡No, güey! ¡Un Karcha! ¿Cuánta vida tiene, cabrón? Tienen también una mierda de vida 143 mil 130 mil ¡Uh! ¿Cómo le baja, güey? ¡100 mil, cabrón! ¿Cuánto están atacando? No tengo la más mínima idea El boss final Pues parece, ¿verdad, güey? No puede ser 60 mil 40 mil 34 mil Se... Se consuma la venganza, ¿no? Se consuma la maldita venganza Menos de 10 mil de vida Se armó, güey Casi pasan a mejor vida, cabrón Se quedaron a menos de la mitad Y me dice que también a un Dodo ¡Ah, chinga! También a un Wyvern, cabrón ¡Uh, lo que me dieron, güey! Me está soliendo, güey Güéleme el culo Güéleme Me reta a pelea Me reto a pelea, güey Pelea contra el Karchapaleo, güey Ven acá, cabrón Es momento de que te haga entrar En modo furia, güey Yo que... ¡Ah, huevo, güey! ¡Modo furia, cabrón! ¡Hambre, güey! Espectacular ¿Cómo, güey? Espectacular Eh, un 44 niveles, güey Písame, písame Písame, güey Písame, cabrón Me está pisando ¡Ah, huevo, güey! Me está pisando el pana Once mil de vida Tengo desangrado Me está causando desangrado God, güey Písame, sí, güey Písame, espectacular Dame el pisotón ¡Uh, me va a matar, güey! La recoche, mi madre En resumen Su puta madre, ¿no? En resumen No, no, no me des desangrado No me des desangrado, güey Sí, cabrón No, güey Ya le bajé la mitad de vida ¿Qué es esta mamada? Sí, güey, sí, güey Písame, písame Písame, güey Písame, cabrón Si me pisas, se arma, güey Písame ¡A huevo! Otra vez me pisas Me pisas Me estás pisando No me causes desangrado Otra vez modo furia ¡A huevo, güey! ¡Modo furia, cabrón! ¡Modo furia se arma, güey! Pisotón, güey Martillazo en el ano Mil de daño Espectacular En resumen Insano Sí, güey Písame, güey No me alejes, cabrón Písame Si me muerdes ¿Me causas desangrado, cabrón? ¿Cuánto me queda? Me quedo una mierda, güey Me quedo una mierda de vida, güey Me quedan 14 mil Me quedan 14 mil de vida, güey Me quedan 14 mil 9 mil de vida, güey Me quedan 9 mil de vida, güey 6 mil de vida, cabrón Me quedo una mierda, güey Desangrado, güey Se va a morir, cabrón Se me va a morir, güey Uy, casi se muere, güey Corre, güey Corre, carcha Regenera vida, cabrón Sí, güey En resumen Ajá Vamos a Vamos a escapar del Gía, güey Escapemos, güey Escapemos Escapemos Vamos a jugar con A huevo, güey ¿Cómo a huevo? No le baja el tameo, ¿verdad? No le baja Espectacular No te pongas a cagar, güey No te pongas No se puso a cagar, güey Se me puso a cagar El carcha Espectacular, güey Se me puso a cagar Es una cosa de locos God, güey No, no te pongas a cagar, güey La reconcha de su madre Se pone a cagar, güey En el peor momento 15 mil de vida Písame, güey Písame, cabrón Písame A huevo Písame otra vez, güey Otra vez, güey Písame A huevo, cabrón Se pudo, güey Se pudo, cabrón Lo tenemos ya tameado Ahora no me digas que se va a mechar, güey No, porque como se llega a mechar GG, cabrón Aguanto Maruchan Aguanto, güey Pero que Sí, güey Sígueme, güey Güéleme, cabrón Güéleme, güey Sí, güey Gente, se va a armar, güey Se va a armar ¿Cómo se va a armar, cabrón? Sí Güéleme Insano, güey Ajá Sí, sí Sí, güey Aguevo Pelea Modo furia, güey Modo furia de una, cabrón Modo furia de una Tienes 90 mil de torpor La reconcha de mi madre Espectacular Eh, pero Pero torpor, güey Sí, güey No Full torpor, cabrón Sí Muérdeme Sí, cabrón La vida le va a bajar a 100 O sea, en resumen La vida le va a bajar bien, cabrón Pero, güey Va a valer la pena Ven, güey Písame No, que ahora mismo no ocupo Uh, va a estar, güey No, hombre Va a estar más fácil que el otro Sí, güey Písame 28 mil 33 mil de torpor Con dos modos furia Te hizo falta Para que seas mía, güey ¿Cuál va a ser el nombre del carche? No, se pone a cagar, güey ¿Cómo le encanta Este paleo cagar? God, güey Ahora, si me desmonto No me siguen los demás, ¿verdad, güey? ¿Por qué es un gía normal O es este Un gía chingón? ¡Eh, güey! Y la Pero Ajá, ¿no? ¿Me explico? A chinga por... Ajá, ¿no? Dirás, ¿por qué? Porque sí, güey No tiene la comida Menos mal me traje pociones De full esta madre, ¿no? Menos mal me traje las pociones Macho o nel, güey La predia Ahí está la predia Uh, salió hembra, güey Y encima salió color chingón God, güey Y no mejoré el huevo Porque se me olvidó ¿Han visto? Insano, güey Un guiberno Uh, güey Mi guiberno, güey El tameado, güey Dice tameado Mil de... Güey ¿Cómo, cabrón? God, güey Gochazo Sígueme, güey Sígueme, güey A huevo, cabrón Tenemos a un guiber zombie God, güey Uh, saco fuego, güey Uh, es una mierda, güey Pero me explico, ¿no? 200 de daño 200... Uh, lo maté, güey Roto, güey ¿Cómo? Rotísimo ¿Qué vas a hacer hoy, papi Darko? Hoy vamos a tamear un Strider No para farmear la flor rara Y vamos también a qué, güey Vamos a tamear a un mochito gigante con fuego Existe Obviamente, cabrón Obviamente existe Pero en fin Antes de comenzar Vamos a sacar a qué, güey A un Evo Paleo Giga Súper chingón Un chingo, güey En hambre Menos mal, ¿no? Dejo abierto el mundo chingo de tiempo En lo que edito O sea, no edito Pero sí subo los TikToks Y les pongo los hashtags Y los programo y todo Listo, cabrón Ahora Predicción Uh, ve el fuego que lanza, güey Está God, cabrón Del 1 al Dios Dios, obviamente Eh, gama 2 Porque me quedo ciego Y se acuerdan que el Strider Estaba en una de estas islas Algo así, ¿no? Voy a checar todas las islas Para encontrar al Strider Y tamearlo En caso de que se complique el tameo Ya saben que usamos Force Tames Porque somos muy legales Obvio Viva, este La legalidad Pero ya saben que nuestro tiempo Es valioso, cabrón No, voy a quedar aquí 7 horas por un tameo Obviamente, ¿no, cabrón? Tengo que tamear mochitos Tengo, o sea, grandes Ya sabes Este, tengo que sacarme el pito Tengo que hacer de todo Y obviamente un tameo Por eso no me meto oficial, güey, ¿no? Para no estar ahí parado 7 minutos En plan de solamente leyendo el chat No, cabrón Aquí quiero arriesgar mi vida Obvio ¿Sí o no, cabrón? ¿Qué me das para que le cambie El este? ¡Un Strider, güey! ¡Ah, huevo, cabrón! Dime que es un Strider de farmeo Porque si o si te... ¡Ah, huevo, güey! ¿Es de farmeo? A ver, gente Ustedes que son los pros hardcores Este Strider es de farmeo, ¿verdad? Les voy a... Ahora sí que les tengo que mostrar la cabeza Voy a acercarlo Este no es, güey Hola, guapo No, no es espectacular Pues voy a matarlo, ¿no? Para tipo... Que me aparezca uno chingón Por lo menos ya sabemos En qué bioma aparecen Pero dije No, güey Voy a aprender No, güey ¿Pero por qué no hay un Strider de farmeo chinga de madre? Y este... Y pues aquí estoy, güey, ¿no? Prendí directo Obvio En vez de estar aprovechando el tiempo Para aprender algo nuevo No lo sé, güey Economía, ¿no? Este... Vienes raíces No lo sé, cabrón Me pongo a jugar Ark ¿Por qué? Porque no valoro mi vida No, en resumen ¿Me suscribo o no, güey? No lo sé, cabrón Vale la pena suscribirse al Dark Obvio, güey Es más, si no te suscribes, baneado Joda ¿Me das un beso o te reto? ¿Yo qué, cabrón? ¿Quién me reta? Última oportunidad, ¿no? Última Dar, yo tengo vida social gracias a ti ¡La puta madre, güey! Me equivoqué de puto botón, güey ¡Al agua, al agua, al agua, al agua! ¡Ugot, güey! Me puto... ¿Cómo me salvé, güey? No tengo la más mínima idea Pero, güey Caí en una... No mames, güey Me sentí como cuando me caí en un puto nenúfar ¿No? En el Minecraft Que había 7 millones de kilómetros de agua Y caí en un puto nenúfar ¿Me explico? Estás... ¿Qué prefieres, güey? ¿Vida social o ver al Dark? Sé sincero, güey Sé sincero ¿Cómo? Solo yo lo sé, güey ¡Un megachelón, güey! Pensé que no había megachelón Y si sea ahí Su putísima madre ¡A la verga! ¿Cómo se hizo de noche tan rápido? Gama 5 ¿Cómo se tameaban estos pendejos? Era tipo con una manada de peces, ¿no? ¿Qué dicen, cabrón? Tameamos una para flor rara o nel Yo digo que sí No chingue su madre Es jalapeño Sí, güey, es jalapeño No me acordaba, cabrón Que se llamaba jalapeño, güey Jalapeño en su puto pick Voy a matar... Antes que nada voy a matar al Strider Para que me dé chance de que aparezca otro Si yo no es Strider, créeme que no es personal, cabrón Pero si hubieras aparecido ¿Qué te gusta, güey? Con el módulo de farmeo Al chele te hubiera tameado Serías mío, güey Pero como no, ching Me llega a pasar... Me llega a pasar eso con el Strider que ocupo Me llega a pasar, güey Apago stream, güey De una Darle, tamear a Tortuga en papel Lo voy a tamear, güey Pero se robaron a mi Strider O sea, no lo iba a tamear Pero ya me emperré, güey Güey, me desapareció, cabrón, ¿no? Le di el primer vergazo Y desapareció de la faz de la tierra Sí, güey Su papá, güey Tiene vibras de papá latinoamericano Aquí espantan, ¿verdad? Que sí, cabrón Nada más se hace de noche Y luego, luego A desaparecer dinosaurios El mago lo hizo de nuevo Es jalapeño Moshops lo tocó ¿Te imaginas, güey? Si Moshops lo toca El Strider se pone duro ¡Uh! Ve nada más, güey El pana quiere que sea mío A ver Megachelón ¿Nivel qué, güey? Nivel 75 Ahora el único pedo No tengo... ¿Qué te gusta, güey? No tengo traje de buzo ¿Puedo hacerme unos tanques, güey? Para, tipo, llevar al compita Al... Ajá, no me explico Con... ¡Uh! Ya sé a quién voy a tamear, güey Ya sé a qué... Voy a tamear al... Al... Astronovenactor, güey Al... Lictiovenactor Este pendejo Lo voy a tamear, güey Lo voy a tamear ¿Por qué? Porque este vato es como un... Como un Baryonyx Pero de un mod diferente ¿Me explico? Señor Baryonyx Venga acá, culero Adivina quién te va a tamear, güey Adivina quién te tamea El Dark Obvio, mira Ven acá y te encierro Toma, cabrón No, güey Se me rompió justo mi... Mi madre esta de... Ajá, no me explico ¿Cómo se llama esta madre? No me acuerdo, güey Señor compita Estoy a un minuto de tamearte ¿Yo qué, güey? ¡Guau, huevo, güey! Va a estar el pana Uno, dos Y tres, güey Gracias, cabrón Funadísimo a la verga Este... ¿Dónde está, güey? Las pociones de insta... Aquí está... Me queda una, güey ¿Cómo que me queda una poción de insta? Tameo chinga de madre Poseidón también está verga, güey ¿Sabes por qué le voy a poner Poseidón? Porque va a ser el maldito dios del mar Si o no, güey No me vas a pegar, ¿verdad, güey? ¡Güey! Tiene cara de jugador de Ark promedio, güey Soy ese, cabrón Soy ese, güey Jugador de Ark promedio Soy ese Me faltan dos ojos más, güey Pero tiene mis ojos, güey O no puede ser ¡Listo, cabrón! ¿Están listos o me voy a chingar a mi madre? Ya tengo mi tanque de oxígeno Lo que voy a conseguir es un cardumen Un cardumen de peces Porque si no el megachelón no se puede tamear Ahora Encontraré tus Oteutis Encontraré este... Megachelones ¡Uh! ¿Cuántos de estos, güey? Hay un chingo de megachelones God Mbappés en su prime Jalapeños Eh, pues sí, güey, ¿no? Agarra el demás nivel El pedo Es tipo Encontrar un cardumen de peces Porque este tameo del megachelón Es algo extraño ¿Cómo? Tengo que encontrar un cardumen, ¿no? Y haz de cuenta Acercar al megachelón Que quiera tamear Al cardumen Y por consecuencia Espera a que se vaya tameando, güey ¡Su puta madre! ¡Menos mal! ¡Soy inmune, güey! ¡Menos mal! ¡Mi pana es inmune a estas madres! ¡Me la pelas, güey! ¡Somos una... ¿Qué somos, gente? Somos una poronga Bien hecha, güey ¡Eso somos! Vive el cardumenancio ¡Uh! No me acordaba que había dinos especiales ¡No mames, güey! Un hornet shark Todo tieso Espectacular Ahora, ¿este vato qué me da, güey? Vamos a farmearlo Eh, pues nada más carne prime Y el cardumen siempre está en las zonas bajas Por consecuencia Voy bien, güey Y donde hay megachelón Hay cardumen Pero ya ven que hay megachelones Pero no hay peces ¡Uh! ¿Qué es eso, güey? Es una vaquita, cabrón ¡Nambre! Una vaquita en su prime ¡Nambre! ¡Uh! ¡Güey, tortugas, güey! ¡Un archelón, cabrón! ¡Güey! ¡Qué god se ve esta madre! Eh, pues del puto del fin me espantó, güey Eh, una tortuga de las god Eh, la tortuga es nivel set ¡Nambre! Es una mierda, güey La tortuga, pobrecilla, güey La tortuga toda chingona La mejor tortuga de la historia Esa sí es en BAPE ¿A poco así, Cuchurmin? Obviamente, mi amor Es más, cabrón ¿Saben lo que voy a hacer antes de irme? Voy a aplicar un Bienvenido al IMSS Me llevo el huevo ¡Ah, huevo, güey! ¿Qué pasó, cabrón? Era tu... ¡No, güey! Me robaron mi carne ¡Chinga la madre! Este, le robaron al ladrón ¿No? Ladrón que roba al ladrón Eh, que no te agarre un calamar Sí, güey Ojalá y no me agarre ¡Uh, huevo, güey! Acá hay más dinosaurios Esto me gusta O sea, más peces acuáticos ¿No? Que vendrían siendo... Pues no, dinosaurios, güey Son peces Pero me explico Darkatel A ver Con que no me encuentro Un tusoteutis Con eso Shoudinos, güey Eh, vacilosaurios Sinidiaria ¡Ducles deus, güey! ¡Su puta madre, güey! ¡Su puta madre, cabrón! ¡No, güey! ¡Voy a mamar, güey! ¡Voy a putas mamar, cabrón! ¡Voy a mamar, güey! ¡Me van a mandar a mamar, cabrón! Los... ¡Ajá! No me explico ¡Chinga la madre! ¡Me voy, güey! ¡Me estoy yendo! ¡Ya me fui, güey! ¡Me están chupando, güey! ¡Me la quieren chupar, güey! Justamente dije de los... ¡Me aparecieron cinco, güey! ¡Su pinche madre! ¡Me voy, güey! ¡Ya me fui, güey! ¡No, güey! ¡Se muere! ¡No me muero, güey! Porque soy una pinche ñonga Bien parada Y tengo la reacción De Checo Pérez, güey Pero me saqué un pedo, cabrón ¡No mames! ¡No mames, cabrón! ¡A la verga! Eh, güey, a mí se me bugueó el arc ¿Cómo así, cabrón? Es normal, güey ¿Se te bugue el arc? Normal Que no se te buguea Eso no es normal Lo normal es que se buguee Que se trabe Que se crashe Que no te aparezcan dinos Como, por ejemplo, a mí ahorita Ya sabes, ¿no? Este... Lo normal es que el arc Haga que te emputes Si estás disfrutando el juego Oficialmente el arc está roto ¿Me explico? Y encima sale con el módulo de farmeo Te amo, güey Quien me lo haya pasado God, güey Sartén Vámonos a la verga Eh, vamos a ver mi strider ¡Ah, huevo, güey! Con el far... Con la esta madre de farmeo Espectacular Gente, lo tengo, güey Oficialmente lo tengo Eh, chefcito Te amamos, güey Gracias por siempre sacarte el pito Ahora sí, cabrón Vamos a usar al strider Que tameamos legalmente Porque así somos en este canal, güey Full legal Eh, valoramos nuestro tempo Obvio Si lo pongo en el agua No se me descompone, ¿verdad, cabrón? Vamos a ver si farmeo o no farmea Farmea a sochingo a mi madre, güey Me farmea 3 de flor rara ¿Qué es esta puta asquerosidad? Gente, estoy harto, güey Este mapa para farmear flor rara Es una mierda, güey Es una mierda Aquí no te encuentro Aquí la flor rara está en peligro de extinción Aquí la flor rara no existe, güey Son los papás Viva la paja Ya llegué, guapa ¿En qué andas? ¿Qué traes a tiburoncín? Ando tameando un moshops Dios, güey ¿Por qué? Porque ocupamos flor rara ¿Qué mierda pasó? Lo mismo me pregunto, güey ¿Qué mierda pasó? Me pedrearon, güey Güey, me sentí en meeting político 400 y cuántos niveles me da por cada bojiga Sí, güey ¿Cuántos niveles me da? ¡Uh! 69, güey ¿Casualidad? Obviamente no, güey No, vive el 69 Ya no comentó el vato ¡No, en su puta madre, güey! ¡Hala! Me querían dar un beso, güey Me querían besar, cabrón La reconcha de mi madre Tengo yo un total de 230 Esto es otra maldita cosa Moshops en su puto pick Eh... 6 de impronta Esto es otra cosa, güey 6 de impronta ¡Uh! Creo que es este, güey El Anteosaurus Creo que es este, güey Creo que lo acabo de encontrar Al vato que saca fuego Dime qué es este Dime qué es este Por favor, dime qué es este ¡Es ese, güey! Y encima es paleo Gente, es momento, güey ¿Quieren ver al dino que vamos a tamear el día de hoy? Lo voy a matar a patada insana O sea, a tamear a patada insana Dime qué puntería en su... ¡Le di, güey! ¿Qué puntería tengo? Es momento el momento, güey Sígueme, cabrón Sígueme, güey Sígueme, güey Sígueme A huevo que sí 3, 2, 1 ¡No, güey! Me voy... Lo, lo... Sí, güey, a huevo O sea, no a huevo, pero sí Lo voy a matar, güey ¿Qué es esta mierda? Tiene un aguante Tiene un aguante de mierda, güey, ¿no? No puede ser posible Tiene un aguante asqueroso Ahora no puedo subir... ¡Uh! ¿Cómo le sube la vida, güey? Le sube rápido A huevo Gente, se va a armar, güey Se va a armar O sea, se va a armar, pero no me explico Le sube rápido la vida Ahí estamos, güey Vive, 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 vive Que se te suba la vida, güey Que se te suba la vida Sí, güey Ajá Sí, güey Sí, güey Sí, güey Ya se te subió full vida Que no, cabrón Su puta madre Que me va a matar, güey Mitad, mitad Sí, güey Mitad, mitad Empieza a huir, güey A huevo, cabrón Ya te cae una mierda, güey Sí, atórate ahí Atórate ahí Ahí, atórate 3, 2, 1 1, 2 3, 4 5, 6 7 Y 8 A huevo, güey Lo tenemos A huevo, güey ¿Cómo le pongo? ¿Le voy a poner mochito insano? ¿Cómo le pongo, güey? Listo ¿Cuántos niveles me dio el Mochops gigante? Uces, esto es otra maldita cosa, güey 60 niveles Daño cuerpo a cuerpo ¿Y cuánto envida, güey? 30,000 envida Y lo demás daño full, güey Uh, 60, güey Es un perro, güey Es un perro el Mochops Todo paleo, ¿no? Todo R Geanotosaurio 120, güey Mochito gigante Es momento de que te saques tu pinche riata ¿Están listos o me voy, güey? Mochito gigante contra Giga Que no se ve una mierda Yo lo sé, güey Pelea en la neblina Chocé, cabrón Eh, 20 para acá, güey Sí, sí, sí Uh, 4,000, güey God, güey Se va a armar, güey Ahora, uh, lo quemo, güey Lo estoy quemando, cabrón Estoy quemando al Giga Me la vas a pelar, güey Ahora, guas, que creo que también tengo Para romper huesos, ¿no? Tiene la habilidad de romper huesos O de sangrado Alguno de los dos Me la va a cromar, güey Me la cromas, güey Me la cromó, cabrón ¿Cómo? Es más, güey Voy a ir por el otro, cabrón Sin regenerar vida ni mamadas Habían dos, güey No mames, güey No, güey Me pinches bugué, cabrón O puede ser Casi me espantan, güey Otra habilidad del mochito gigante Es que, güey, no le causa miedo El Yutiranus Tarda un chingo Yo no, cabrón, ¿no? El Giga está cachondo, güey Giga en su prime cachondo Uh, dos karchas, güey Dos, tres Predicción Dirás por qué Porque sí, güey Que no venga el karcha, güey Que no venga el karcha Le di, güey Soy una mamada Le acabo de dar No, güey Vienen los tres, güey Pues se viene, güey Pues se viene En resumen se viene, güey En resumen se viene, güey En resumen se va a venir, güey No, en resumen En resumen El resumen, güey El resumen, el resumen, cabrón En resumen El putísimo resumen, güey Le pegué al karchi Y se viene, güey Señor karchi es con los tres, güey Es con los tres, cabrón Es con los tres, güey El paleo valió verga, güey El paleo, no, güey, ya regeneró vida Su puta madre, cabrón, no regeneren vida, güey No, en resumen, no regeneren vida La reconche su madre, güey, no puede ser Me, me acorralan, me, me les acorralo, güey Me les apinches acorralo Me, no mames, cabrón Me acorralaron, güey, literalmente me putas acorralaron, güey No puede ser, muertísimo uno, güey Uno muerto, güey, me falta uno, güey No, y tengo el carche arriba de mí, cabrón No puede ser, chingue su madre Me lo papeo, güey, me, te, me, te voy a Lo hice entrar en modo furia, chinga la madre Yo qué cabrón, no, aquí no huimos, güey No, no por nada, también vamos al Más R de toda la maldita historia No puedo apostar, ¿cómo así, Daniel? ¿Cómo que no pudiste? Y no me ataca, güey, soy una verga, güey Me tienen miedo, me putas tienen miedo Me la peló, güey Y es más, cabrón, ¿dónde está el otro pana? Yo qué, güey, vienes o me voy a chingar a mi madre De una, güey, ven conmigo ¿Quién te pegó fui yo, cabrón? ¿Vuelas o qué, güey? ¿Has visto cómo usa esa madre para driftear? Funa, quemado, güey Que se muera con el fuego Se murió con el fuego Somos una, ¿qué somos? Somos una verga, güey Somos una maldita verga toda chingona ¿Quién apostó a que nos hacíamos al maldito carche y al giga? God, güey ¿Cómo? God, cabrón ¿Están listos o me voy a la verga? Mochito gigante, ¿no? Que saca fuego Contra titano, 230 mil de vida Nivel 15 El nivel máximo que puede salir de un titano es nivel 15 Si o no, cabrón Si o no, güey Mil de daños Su puta madre Le hago una mierda de daño, cabrón Voy a... Gente, creo que valgo pito, güey Creo que voy a valer poronga, güey Creo que voy a valer pito Creo que es momento de que se despidan del mochito gigante, güey No mames, cabrón Me baja un chingo de vida, güey ¿No? Me baja un... Me baja 500, güey Su putísima madre, güey Su putísima madre Sí, güey Baja un chingo Bajo... Y encima baja por área, güey Baja por área Le baja la mitad, güey La reconche, mi tía, güey Creo que la mejor estrategia sería tipo... Estrafearle, ¿no? Voy a ver si le puedo dar en la cabeza Señor compita, ven, güey Si te doy en la cabeza se va a armar, cabrón En la cabeza, en la cabeza, en la cabeza Ven, baja, 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 baja Baja, cabrón Baja, cagón de mierda Baja, güey En la... ¡A huevo, güey! En la cabeza, güey Si le doy en la cabeza se arma En la cabecita En la cabeza, güey ¿Cómo corre? No el puto titano la reconche, mi madre Eh... Recargo energía, güey Recargamos Sí, güey Recarga energía, recarga energía Sí, cabrón No me pegues, güey No me pegues O sea, sí, pero no, güey Ahora, clic derecho, ¿qué hago, güey? Con el clic derecho, ¿qué hago, güey? No lo sé, güey Con la C, güey Con la C hago lo... No, güey Con la C hago una mierda, ¿no? En llamas, güey Pues, bebé Voy a... Voy a intentar quedarme así, güey ¡Uh! Con la C No sé qué madres hago con la C Pero hago algo, ¿no? Voy a intentar darle a la C ¿No? Para tipo... Aguantar para... Sí, cabrón, ¿no? Tenemos casi la misma cantidad de vida No, y viene Viene un puto cerdo, güey No, el cerdo que no se entrometa, güey Ok, el cerdo no se mete ahora mismo Ahorita el cerdo zeta, zeta, zeta Oye, es que Es maldito inteligente, güey El titano, ¿no? El titano aguanta, vara El titano es inteligente Agarra el espolonazo, ¿no? Y también me pinches patea Es una mamada Eh, hola ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo andas, cabrón? A todos los que dieron follow, güey Que no he leído por estar en pelea Una disculpa, güey Los amo Yo qué, cabrón Ese, güey Pum, cabrón Ahí estamos Agüevo ¿Qué hice? No lo sé, cabrón Pero hice algo, ¿no? Como que me puse un escudo No sé qué mamada hice, güey Pero hice algo Clic derecho Agüevo Sí, güey Regenera comida Digiere, ¿no? Haz lo que puta sea Que estés haciendo tú, mochito chingón Y se rifa ¡Uh, 600, güey! Le estoy bajando ¡Ah, es que tiene sangrado, cabrón! Le está bajando el... La vida también con el sangrado Estamos aprovechando todas las habilidades Del mochito gigante Ahí estamos, güey Desangrado Le estrafeo Ya tiene marcas de guerra Tanto mi mochips Como el titano No mames, cabrón La pelea encarnizada, güey Ahora sí, para que vean Esto es una pelea ¡Ah, me huye, güey! Me está huyendo el titano Para eso me gustaba, güey Clic derecho Desangrado A huevo que sí, ¿no? Es espectacular, gente Para quien tenga este mod Con el clic derecho Le ejerzo desangrado A huevo que sí Eh, yo sé que va a ganar Te amo, mi amor Yo también te amo, güey ¿Sí o qué? Contra dos titanos Sí, contra dos titanos Igual y va O quién sabe Porque tengo, este... Más de la mitad de vida Y me estoy rifando ¿Me explico? Eh, me regenera chingo de vida El mochito con su pasiva Y con su Q también, güey Ya, con su Q, güey Aquí viene Apex Legend, güey ¿Sí o no, cabrón? Eh, no creo es la verga ¿Verdad que sí, güey? Es más, güey Contra dos titanos O chingo a mi madre Yo digo que sí, ¿no? A huevo que sí ¡No corras, cabrón! ¡Uh, lo buggeamos, güey! ¡A huevo! ¡Ah, me está pegando, güey! Se revela contra Elmo Espectacular Se revela en sus últimos tiempos Me gusta, güey Me gusta que se revele contra Elmo Eh, esquina derecha ¿Verdad que sí, güey? Esquina derecha Moshops Paleo Titanosauro, cagón Listo, güey Que se muera con desangrados Ok, güey Voy a dejar que el desangrado lo mate Lo mata Lo mata ¿Cómo se dice, güey? Jejes, cabrón Mochito gigante en su puto prime ¡Eh, loco de mierda, güey! ¡Hombre! Me lo funé de un mordisco GG's, güey GG's, cabrón ¡Eh, loco de mierda, güey! ¿A quién se están cogiendo, cabrón? No puede ser Se están follando a la maestra de matemáticas God, güey O sea, no God, pero God A ver, tú ¿Cómo te llamas, güey? El balaur 240 ¡Uh, pienso básico, güey! Es un básico de mierda, huevo Y encima tengo uno exactamente God, cabrón ¡Eh, loco de mierda, cabrón! ¡Ah, huevo, güey! ¡Es mío, cabrón! De una, güey En mi primer tameo Voy a hacer que se chingue al... Al cerdo, güey Al porquis ¿Y o qué, cabrón? 189 de daño Es una verga, güey Es una verga, mi pana ¡Eh, no, cabrón! Se están follando a la... ¡Espectacular, güey! ¡Folladísima! ¿Cómo follada? Gracias, güey Amo al balaur ¿Cómo le ponemos, cabrón? Al balaur todo chingón ¡Uh, qué es esto, güey! ¿Qué es eso, cabrón? Un ruber, güey Es un teranodón shiny, güey Tameablo chingo a mi madre Es tameable, ¿no? Güey Empiezo el directo ¿Quién fue el pendejo Que dice que el dard no hace ni madres? Ya voy a tener 12 tameos super chingones Pensé que era un paleo ¿Algo me explicó? Señor compita, ¿cuán? Tienes 3000 de torpor, güey Vas a estar de una Señor patada insana Es momento de follarnos a este pollo, güey ¡Sí! ¡Uno se va a morir, güey! Y encima compienzo normal ¿Y cómo? Y tenemos al chepsito ¿Tenemos al chepsito? ¿No? Y este vato le va a bajar comida en chinga, mi pana ¿Sonó, güey? Güey, está bien cabrón, güey El Rubber Amazon Teranodon 450 nivel máximo Dark no buenas ¿Cómo voy a morir, güey? ¿Confías en el dark, sí o no? Si confías en mí, no voy a morir nunca Aquí fue donde encontramos al primer Moshops gigante ¿Habrá otro en él, güey? Vamos a usar el Darkatel para ubicar a uno ¡La picha del dark, cabrón! ¡Encontré el pito del dark, güey! ¿Vean nada más? El tameo de este vato ¿Qué dicen, güey? ¿Quieren que tameemos a un... A una picha del dark con él? Porque el tameo es medio extraño El tameo de este vato es medio... Medio insano Un 450, güey Su puta madre Parasaurio Aquí está, güey Tenemos un Concavenator El pedo es que no tengo ¡Uso un 2, güey! Guarden ubicación porque lo voy a tamear Para tamear a la picha del dark Ocupamos sí o sí a este vato ¡Una polilla, güey! ¿Cómo sabes que ocupo de estas madres, güey? Ocupo este... El tameo de la polilla O sea, no... ¡Eh, güey! ¿Qué es esta puta mierda la coche, mi madre? ¡Me vandalizan, güey! ¡Me estamban mochito en tu puto prime! Es momento de que seas una verga, güey Si no, cabrón Primero voy a matar a mi pana, ¿no? Y luego voy a matar a este idiota Si no, ¿qué cabrón? Ahora lo puedo... Le puedo romper los... ¡Uh, sí le ejerzo desangrado! ¡Somos una verga, gente! ¡Somos una puta ñonga! Eh, ¿cómo le ejerzo desangrado a una roca? Solamente yo puedo, güey, ¿no? En resumen Si no, cabrón ¡Me la pelas! ¡Me bajas solamente 16 de vida! ¡Somos una maldita ñonga! ¡Eh, ve qué, güey! Desangrado Más desangrado, cabrón Es más, güey Dejamos que el desangrado lo mata la verga No chingue su madre Desangrado God, güey Y lo farmeo No puedo farmearlo Chinga la madre Señor concavenoso Si o qué, güey Nivel 270 ¡Eh! ¡Eh! ¡Me cumean, güey! Su puta madre Me están cumeando Vétala Lo voy a matar con la patada insana Si o no patada insana Este... ¿Qué ha atrevido de estarme cumeando la araña? Listo, güey A chingar a su puta madre Gracias Señor concavenoso Si o qué, güey Si o qué, señor con... Señor concavenoso Sí, güey El aleta de tiburón Ven, puto Yo qué, güey A la verga, cabrón ¿Cómo corre, güey? Su putísima madre Ecus que no tiene nombre Vamos a tamear tala verga Vean esto, cabrón Vean cómo me tamea este pana Uno Dos ¡Eh! ¡Se me va a morir, güey! ¡No, pues! ¿Cómo que se me va a morir, güey? ¿Qué es esta puta escoria? Se me va a morir el pana Se me muero en él, güey 329 5 de vida, huevo Dime que regeneras vida, güey Por favor Voy a esperar a que le regenere vida En lo que, qué, güey En lo que... ¡No, güey! ¡Avalancha, cabrón! ¡Lo van a matar, güey! ¡Se va a morir por la avalancha! ¿Qué es esta puta mierda? ¿Qué se me va a morir, güey? ¿Se muere? ¡No se murió, güey! ¿O sí se murió? Se me murió, güey Se me murió por la avalancha Se me acaba de morir por la puta avalancha Se me acaba de morir por la avalancha ¿Quién fue el p... ¿Quién fue el p... Ejo que dijo? Dark, me encanta Y estoy sorprendido Con la suerte que tienes, güey Concavenoso nivel Nivel 45 Uno nivel Mierda, güey Me salió uno nivel Me salió un... ¡Ada, güey! Si mi corazón fuera tinta Y mi alma tintero Te escribiría con la sangre De mis venas Un te quiero Güey, es muy emo Ese piropo, ¿no? Ese piropo es muy de secundaria Si uno con vida Mira, ven Uno Dos Nah, mames Se me va a morir, cabrón Una patada más Y va a estar Aguó que sí Dale, güey Regenera vida ¿Quién muere por una avalancha? Pues el p... El concavenotor, ¿no? El concavenancio El concavenenciero, güey ¡No, güey! Su puta madre Eh... Un golpe más y está, güey ¿Sí o qué, cabrón? Un golpe más Un putazo ¡Ah, huevo, güey! ¡Ah, huevo, cabrón! Chingar a su madre Me la pelan, güey 3, 2, 1 A chingar a su madre ¡No, güey! Aguas con ese pendejo Porque ese vato secuestra, güey Ese vato ¡No, güey! Me van a dormir Me encueraron, cabrón Su puta madre Me van a... Me van a mandar a mamar, güey, ¿no? Chinga la madre No puede ser posible Eh... Voy a matar a mis panas, ¿no? Eh, güey ¿A dónde vine, cabrón? No, voy a tener que esperar a tamearlo Porque estos pendejos ya me jodieron el tameo Un mocho chingón ¿Sí o no, cabrón? Eh... Full funadísimo a la verga Voy a dejarlo a la mitad Porque el vato se muere, ¿no? Es una cosa impresionante ¿Alguien le ve... No, pregunta seria, güey ¿Alguien le ve lógica que de esta tremenda mastodontidad, no? ¿Salió un huevo de avestruz? ¿Un huevo de codorniz, cabrón? Señor Charizard, es momento, ¿no? De que le cedas el trono a tu hijo ¿Y quién es tu hijo? Este pana Ah, huevo que sí Eh, ve... Va a ser el verdadero heredero al trono Gracias Y la montura me la llevo ¡God, güey! ¡Cómo, God! Dame al fio mía Y ponle skipper el otro vato Ah, huevo que sí De él, güey Le voy a poner... Lo voy a matar ¿Por qué? Porque sí Señor compita ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde está la Warzone? Señora Warzone Se llega a pelear con el titano Y valió verga, ¿no? En resumen Se va a armar ¿Cuánta vida tiene? Tiene 288 mil de torpor Vete a la verga En resumen Chingas a tu madre Voy a intentar alejarlo Porque ya saben que en cualquier momento Vale, pito Eh, señor Engranet, ¿no? Vamos a tamearlo Ahora, tengo unas pociones de Impronta en caso de que se pudra la hueá En caso de que las ocupe Las voy a utilizar Aguado, güey Aguado Aguado, güey Aguado, cabrón ¿No? Todavía no me pises, güey ¿No? Que casi vale, verga Este... Dar, te mando un video por Insta Trata de verlo ¿Cuál, güey? No acepto otra cosa Que no sé a qué, güey Pisada con tremendo culo Que se carga Me va a matar, güey Me va a putas matar Me voy a la verga, güey Me estoy yendo Ya me fui, güey ¡No! ¡Mé rápido, güey! ¡La concha de mi tía! ¡Y! Corre, güey Corre, corre, corre ¡No, güey! ¡Uh! ¡Qué estrafeo, güey! ¡Qué tremendo estrape Le acabo de dar ¡A huevo! Regenero vida Y me voy a chingar a mi madre, güey Regenero vida Y me voy a la verga Me estoy yendo, güey Ya me fui, güey No me digas que pierdo vida ¡Corre, cabrón! Tengo que estar regenerando vida Cada 7 segundos Porque si no, no se va a armar, güey Si no, no se va a armar Regenera vida Dar la concha de tu madre Porque no quiero usar mis pociones, güey Mis pociones me tarda un chingo en conseguirlas ¡Si no, giga! ¿A quién persigues, pendejo? Me está abriendo el culo Es acosador ¡Matoré, güey! ¡La puta madre, güey! ¡La puta roca hizo que me atorara! ¡Pum, güey! Junadísimo a la verga Entra en modo furia ¡Si o qué, güey! ¿Modo furia o no se arma? ¡Listo! ¿Me aplico cuál, güey? Aplico este Para regenerar vida ¡Si o qué, güey! No me muerdas No puede ser Ya me mordió Cuando me muerdes Se excita el pana Pero que no me muerdas, pendejo Mejor písame, güey, ¿no? Prefiero que me pises A que me muerdas Otra vez písame Písame otra vez En cuanto me quede Menos de la mitad de vida Este... Me voy a la verga ¿Me explico? ¿Si? ¡Ah, si, güey! En cuanto lleguemos A la mitad de tameo ¡Que no me muerdas, güey! Que solamente me pises, güey ¿No? Písame otra vez Otra pisada Pisada, pisada ¡No, güey! ¡Me va a matar, güey! ¡La concha de mi tía, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre, Dark, la puta madre! ¡Me va a morder! ¡No mames! ¡A huevo, cabrón! ¡A huevo, güey! ¡Tremendo strafe, cabrón! ¡A huevo, güey! ¡Somos una verga! ¿Qué es lo que somos? Una maldita ñonga No, no saltes No, no saltes Si me meto en esta cueva, güey No me hace daño, güey Ahora sí Ahora sí, güey ¡Eh, sí me alcanzó, güey! ¿Qué es esta mierda? Ahí no llega, güey Ahí no me llega God, güey ¡Sí me llega, güey! Ahí no me llega Ahí no me llega, huevo Aquí voy a regenerar vida Aquí voy a... Aquí me quedo Yo de aquí no me muevo Eso se llama jugar con estrategia ¿Verdad que sí, güey? Eso se llama jugar con estrategia Y no mamadas Si o no, cabrón Este full insanez, güey Ahí estamos Con la C, cabrón Listo A la verga Regenero vida y se arma Modo furia, cabrón Modo furia y se va a armar Creo que gente oficialmente lo tenemos tameado O sea, no, pero sí, me explico Le quedan 40 mil Pero que no me des desangrado, güey La reconche tu madre, me explico Me va a matar, güey Me va a putas matar, güey Corre, 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 corre Estrategia, güey Jugar con estr... No, 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 no Quédate ahí, quédate ahí No subas, güey, no subas Al darle ves el pito Si o no, güey Eh, que suena, cabrón Que me sonó, güey Me sonó una música Música de voz Shooké, güey Una última pasiva más Rápido la C A huevo, regenero vida Cuando tengo 40 mil Se arma, güey Modo furia Modo furia El último Es más, güey Entre las patas, güey Adiós, pendejo Me le voy a la verga Si o no, giga de fuego No, estamos en la última, güey Estamos, quítate a la verga No, el nenúfar este De al nenúfar Uy, se quedó bugueado, cabrón Lo bugueé, güey Trampa de tameo natural Cero materiales Písame, mi amor Písame Uno más O bueno, dos más, cabrón Dos más y se arma Uno Dos Uno más, güey Písame una vez más Y me caso Te pido matrimonio, güey Oficialmente le voy a pedir matrimonio Al carcharodonto Su chusjiga, ¿no? Todo chingón Ahora, pies excepcional Cordero ¿Cómo que tres de cordero? No tengo, güey, cordero Pero tengo carne, ¿me explico? Gente, ¿cómo le ponemos, güey? ¿Cómo le pongo? ¿Cómo le pongo al insano este? No me carga el Discord ¿Cómo que no te carga, Fernanda? Cúlminé, güey Oficialmente culminé Un huevo extra No va a salir Shiny Pero va a salir con las stats del Shiny Mañana vas contra el boss Sí, güey Voy contra el primero Contra la araña Vamos a hacer fiesta ¡Uh! ¿Cuántos huevos, güey? Me voy a llevar a todos los gigas Valiéndome, verga Me los voy a llevar a todos GGs, güey ¿Cómo? GGs A huevo que sí Dar por ti puedo quedarme Despierta toda la noche Gracias, güey Te amo ¿Cuántos son, güey? Uno, dos Bueno, solo un chingo, ¿no? Después nos contamos De al rato, güey Un chingo de buena hasta para contar ¿Qué pasó, hermosos? ¿Fiesta de gigas o qué, cabrón? Ahora son macho, hembra Nivel 400 Su puta madre, güey Me sirven Estos peligrosos Se van a matar ¿A quién? Al giga No, güey ¿A quién? Al dodoguiver A todos esos peligrosos Se los van a matar A la verga ¡Ayúdenme, pendejos! ¡Ayúdenme, güey! ¡Ayúdenme! ¡La reconche su madre! Gracias Parar, 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 parar No me quieren ayudar Los cúpidos, güey Su puta madre Casi me rompen el ojete El otro, cabrón Me falta un evo giga chiquito, güey Furia nocturna ¡Uh! Furia nocturna, güey ¡Güey! Furia nocturna Le queda, güey Le queda furia nocturna Le va a quedar, güey ¿Qué dicen? Sionel, güey Sandwich de piedra Pon el otro vato A ver, furia nocturna preciosa Nos vamos a la verga A hacer que crezcas, ¿no? Con las pociones de impronta Y se va a armar, güey Vámonos a tomar venganza ¿A dónde vamos a matar al Wyvern? Como mueran, güey Me voy a chingar a mi puta madre, güey Como mueran Mis peligrosos, güey No pueden morir Es más, cabrón ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a levelear a los demás Voy a levelear a cuantos más A tres más O a cuatro Sí, güey, a cuatro, ¿no? Para asegurar un poquito más esto Uno, dos, tres ¡Ataquen, güey! ¡A huevo, cabrón! ¿Cómo que mil de daño? ¡A huevo, gracias! ¿Quién lo mató? No lo sé, güey A ver, ¿lo mataste tú de casualidad? Sí, no fuiste tú A huevo que fuiste tú Full daño cuerpo a cuerpo Y te voy a meter Mmm, la pelea ¿Dónde va a ser, güey? La pelea Quiero que sea En una zona Donde no hay agua Porque si no Ahí tenemos todas las de perder Oficialmente Inhalador, Cricoso y este Ya tienen esta madre Eh, ¿cuántos niveles les puedo aumentar? Te voy a aumentar Tienen una Tienen una mierda de vida, güey No puede ser Les voy a aumentar daño, ¿no? Chingue su madre Sí, este car chapaleo ¡Güey! ¡Se ve hot, cabrón! En la neblina se ven intimidantes Los panas, güey ¿Ven nada más? Insano, güey Película ¿Qué es esta madre? Eh, este... ¿Qué, güey? Jurassic Park ZZZ No Perspectivas del Dark En su puto Prime, güey Espera para ver la pelea Ahí está, güey Me quema, güey Me quema, cabrón Me va a quemar, güey Su puta madre Y, güey Les digo, ¿no? Viene, güey Está viniendo ¿Dónde están mis dinos? Mis dinos, güey ¿Dónde? Ya los vi, güey ¿Viene o no viene? Si viene, güey Pero no, pendejo ¡Ataquen, güey! ¡No se ve ni madres, güey! ¡Que ataquen, mis panas! Están atacando ¡God, güey! Giberno zombie Todo hecho ¡No veo nada, güey! ¡No, güey! Lo lanzaron a la verga, güey Y está volando Alguien voló, cabrón Voló alguien, güey ¿Quién voló? No lo sé, cabrón Pero tiene 7 millones en vida Ya varios entraron en modo furia ¡Ah, huevo, güey! Solamente puedo ver por el fuego del Wyvern ¿Se ve o no se ve, güey? ¿Se ve o no se ve? Les voy a poner la perspectiva de película Solamente estoy viendo el burning de fuego Pero creo que está bajando la vida ¡God, güey! ¿Cuántos mueren, cabrón? Solamente vamos a ver quién muere Cuando veamos el registro Güey ¡Qué épico, güey! ¡Qué puto épico! ¡Wey! ¡Los están quemando, güey! ¡Lanconche, mi madre! Aguas con qué Aguas con que el Dodo Wyvern Se venga conmigo, güey Me explico, no Guiñoguiño Guiñoguiño porque sí, güey Denle gigas la concha Y su madre Y mis carchas también, cabrón Que hay como cuantos Dos carchas solamente Aquí la estrategia del buffo ¿En qué, güey? En pareja Para que aguanten vara ¿Cuándo tiene? ¡Oh, el daño, cabrón! ¡No, güey! Le quedan chingo de millones de vida, güey Y ya hay gigas a la mitad de vida No puede ser posible Riffense el físico Sí, cabrón Yo me voy a alejar un poquito Me voy a quedar más o menos aquí, güey, ¿no? Para, tipo, apreciar todo desde las alturas God, güey No, 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 Grifo Tu ala me está estorbando, cabrón Tu ala me estorba Y no quiero que me estorbe Que se haga de día, güey Porque no veo ni pija, ¿no? Ahora sí veo algo Veo por lo menos las siluetas Ahora, la ventaja también Es que si entra de modo furia Tienen más aguante Y tienen también chingo de daño ¡Ataquen, güey! La reconche su tía, ¿no? Güey, nada más, cabrón ¿Cuánto puto daño hay? 6 millones de vida Güey, si se... Ajá, no me explico Si estuvieran enfrentando al de 3 millones Ya estaría casi mamando Pero 8 millones, güey Encima baja 2 mil de vida Güey, van a mamar, güey El peruano está... ¿Cuánto, güey? 68 mil de vida 39 mil 22 mil 6 millones, cabrón 27 mil ¿Los carchas ya murieron o todavía no, güey? Vamos a ver el registro ¡No, güey! Maruchan, mamó, güey Ya murieron los... Ya murieron los carchas, güey Los carchas ya mamaron Los carchas ya no existen Los carchas pasaron a mejor vida Solamente quedan los gigas Solam... ¿Y eso si ya murió? Sí, güey Solamente quedan los gigas, gente GG, güey Sus puntos y mi integridad ¿No? Mi insanez está en mano de los gigas Se mueren todos... No, güey No nos mueren... Hazme caso, güey Yo confío en mis gigas No por nada los leveleé No por nada trajimos al Gia Shiny No aquí enfrente de nosotros Ve nada más, güey Qué pelea tan épica No puede ser posible No puede ser posible Ahora, mientras el grifo no vaya, güey Con eso No, güey ¿Qué estoy haciendo, cabrón? ¿Atacan o no, güey? ¿Atacan o chingo a mi madre? ¿No? Perspectiva, güey Vean esto Close-up todo chingón Los ojos se ven furia Y a veces atacan No sé por qué, güey El juego está bugeado Pero, güey, no mames, cabrón A huevo puntos Vamos, gigas ¿Qué hizo Steven? No lo sé, güey ¿Cómo que Maruchan? Sí, güey Maruchan pasó a mejor vida Prismo, Tiago, Mauri Y yo no Gracias por el follow, güey Los amo, güey Sí, güey, cabrón Mero cine totalmente Es momento de que aquí voy a poner Música épica ¿De qué, güey? De pelea toda insana Toda giga Aquí con el close-up De la cara del wyvern Para que vean la epicidad De epicidades, güey ¿Cómo les huele la cola? ¿Cómo los pisan, güey? Todos están en modo furia Y encima el shiny con el fuego ¿What, güey? Ahora imagínense con No, güey, el veneno Ahí yo si estuviera montado No, güey Y un giga ya está Nada de morir, güey No muera, cabrón Aguanten vara, güey Tipo sí Ajá, no me explico El mochito les estaría dando Desangrado Sí o sí, cabrón Ahora también Creo que mis guías Tienen desangrado, ¿no? Cuatro millones Les queda la mitad, güey Les queda la mitad Y mis guías ya están Varios a punto de morir, güey Ya tienen marcas de sangre Vean esto, cabrón Corre, güey Que no escape el pendejo, ¿no? Que mi pana no escape Muerte totalmente Hola, ¿me saludas, Prismón? ¿Ves un saludo, güey? ¿Sí o qué, cabrón? ¿No? ¿Estás viendo la epicidad De mis guías o qué? Obvio, ¿no? Obvio ¡No, güey! Ese guía va a morir, güey El que se le asomó la cabeza Tiene chingo de sangre en la cara, güey ¡Ese va a mamar, güey! ¡No, güey! ¡Murió, cabrón! ¡Ah, no, güey! Sigue vivo ¡Ah, huevo! Pero tiene un chingo de sangre ¡No mames, cabrón! Dime que ninguno muere Ya tenemos baja de carchas No quiero ver gigas en baja Y también el Shiny tiene poca vida, güey Menos mal tenemos ya un huevo ahí, este... Separado En caso de que muera Podemos sacar una cría Y que esa cría tenga la venganza de venganzas, ¿no? En caso de que pase una cosa Pero de momento confío, güey Que le queda menos de la mitad de vida al Wyvern, ¿no? Y algunos gigas míos ya están a punto de mamar, güey ¡Dele, cabrón! ¡Uh, ya le quedan tres millones, güey! ¡Ah, huevo, cabrón! ¡Ah, huevo, güey! ¿Cómo? ¡Ah, huevo! ¿De qué me perdí? ¡Ven de lo que te estás perdiendo, güey! ¡No mames! ¡Se puede! ¿Cuánta vida le queda? Le queda tres millones, ¿no? En resumen, le queda prácticamente la misma vida Que al primer Dodowyvern Tenía ocho millones Güey, igual con... ¡No, güey! ¡Van a morir, cabrón! ¡Van a morir algunos, güey! ¡No mames! ¡La concha, mi tía, güey! En resumen, la re concha de mi madre Es que tipo, el fuego también es lo que causa un chingo de qué, güey ¿De daño, no? Es el pedo ¡Saca más gigas! ¡No, güey! No voy a sacar más En caso de que se pudra la güea, saco más Pero confío en los que tengo, güey Porque hay otros que no están ni siquiera improntados ¿Cuánta vida? ¡Dos millones! ¡God, güey! ¡No, güey! ¡Dos millones! ¡No, güey! ¡Le quedan mil de vida, cabrón! ¡Ese va a mamar, güey! ¡Ese va a mamar, güey! ¡Va a mamar un giga, güey! ¡Va a mamar el de mil de vida! ¡Mamó, güey! ¿O no? ¿O sí? ¿No? ¿O sí? ¡No, güey! ¡Vergota, mamó, güey! ¡Tan verga no era, no! ¡Dark, te amo! ¡Yo también te amo, güey! ¡Dos millones de vida! ¿Saben lo que significa? ¿Saben lo que significa? ¿Saben lo que significa? ¡Ya murió otro, güey! ¡Murió la parca, güey! ¡No, güey! ¡Tú no, pendejo! ¡Tú no, chabaco! ¡No, güey! O sea, sé que eres muy verga, pero no, güey. ¡Todavía no, cabrón! ¡Todavía no, güey! ¡Todavía no, güey! ¡Todavía no! ¡Que no, mocoso! ¡Que tú no, güey! ¡No, el mocoso ya quiere pelear, güey! ¡Quiere este... ¡Quiere este... ¡Vecer el insano que salva a sus papás, güey! ¡Ya murió otro, güey! ¡Leónidas, ya mamó, güey! ¿Cuántos quedan? ¡No, güey! ¡Van a mamar, güey! ¡Creo que va a morir el Shiny, güey! ¡No puede ser posible! ¡Dos mil de daño! Este... En caso de que se pudra la güea, ¿no? Voy a sacar a la clica pesada. De momento no lo saco porque hay puntos en juego, güey. Por eso no lo estoy sacando de momento. ¡Sí, güey! ¿Cuánta vida le queda? Le queda todavía un millón, güey. Un millón de vida. Cuatro miles. Está bajando a uno por uno. Otro giga. Espectacular. Otro karcha. Insano. Otro karcha. ¿Y cuántos más, güey? Y otro giga, ¿no? Ahí estamos. Pero le queda... ¡No, güey! Ya murió el Darkatauro. No puede ser. Un millón setecientos mil. Va a morir, güey. El Shiny es el único que tiene chingo de vida. Eh, 900. Acaba de morir otro. Hércules, el peruano. Solamente queda... ¿Quién, güey? Queda el Burning y el Furia Nocturna. Solamente quedan los más poderosos, güey. Quince mil en vida y... No creo que se arme, güey. No creo que se arme. Darvego llegando. Ah, güey, güey. Ando pisteando espectacular, güey. ¿Qué tal se ve la pelea con ebriedad? Gente, no se va a armar, güey. Los gigas van a mamar. El giga mama, güey. El giga va a mamar. No puede ser. Mis puntos siempre. La corrupción. No, güey. Ajá, me explico, ¿no? Güey, me duele, güey. ¿Cómo los están matando? Pero hay puntos en juego. No puedo salvarlos, güey. No puedo salvarlos. No los puedo salvar. Güey, el shiny, güey. Trece mil de vida. Van a mamar, güey. Van a mamar. GG, güey. Adiós el fuego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, güey? ¿Qué onda, pá? Vengo de Tik Tok. Huevo el perro. Te amo, güey. Este, te amo tanto como a mis gigas. Pero ataca en gigas. La reconche su madre, güey. Oh, siete mil en vida. ¿Y al otro cuánto? Seis mil. Valieron, verga. Gente, despídanse. Despídanse. Va a entrar el clan por la venganza. Pero despídanse de esos panas. Ya perdiste. Sálvalos. No, no los puedo salvar. Ya murió uno, güey. Furia Nocturna acaba de morir. Y queda solamente el padre. El shiny es el único que va a vivir, güey. O sea que... ¡No, güey! Mamaron. Oficialmente mamaron. Entre el clan, güey. Seguir todos. La venganza. Neutral, güey. La maldita venganza, güey. Es momento de que vengan al clan, cabrón. Es momento de que los vengan, güey. Es momento de la venganza, güey. Se va a venir, güey. La venganza de venganza. No me sigan, 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 no me sigan. Vénganse, güey. ¿No? Se van a venir, güey. Música de Doom, güey. No puedo poner música por el copyright, güey. ¿No? Pero se vienen... Imagínense la música de Doom, güey. ¿No? Es momento de la puta venganza. La maldita venganza y se va a armar, güey. 900 mil en vida. Entrega los puntos. Se viene, güey. Vamos a entregar los puntos en lo que... Todavía no, güey. Ahorita que acabe la pelea doy los puntos, ¿no? Venga, 800 mil en vida. Ahora sí, cabrón. ¿Quién se viene? Estos vatos ya tienen experiencia en cogerse a un Dodoguiber, ¿no? Así que va a ser pan comido para ellos. Imagínense la música. Exactamente, güey. Imagínense la música por el copy. No muere nadie o sí, cabrón. Güey, ahora. Tengo una teoría. Creo que los Karchas Paleo son más... No, no me sigan, 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 no me sigan. Son más... Que no me sigan, güey. Que no me sigan, pendejos. No me sigan, güey. Ataque. Que estamos en plena venganza, güey, ¿no? Tipo, este, los Karchas al tener un DPS de ataque más alto y a ser más rápidos y más chiquitos que los Gigas, al no entrar en modo furia, creo que tienen más, este... Más alcance en daño, ¿me explico? Fue trampa. No llevó al montura, pone. No, güey. Hazme caso. Así se iba a armar. El PED es que, pues, no saque a todos, ¿no? Ya sabes, ¿no? Siempre la predicción es para que haya probabilidades de que mueran y que se rifen el físico. Pero en plan de... Había veces que no atacan, ¿no? Tipo, por ejemplo, aquí, que no atacan. O sea, está como que medio bugado, ¿no? Esto, bugueado, que no sé hablar. Hola, ¿qué tal es el día de las comandas, güey? ¿Cuánta vida le queda, güey? Al maldito... 400 mil en vida. Y a los Karchas les queda más de la mitad. Lo vamos a terminar matando, ¿no? Con unas cuantas bajas, pero lo vamos a terminar matando. A huevo que sí, güey. ¿Cómo? A huevo que sí. Dark, ¿alguno murió? ¿Alguno murió, güey? ¿De qué? De los Karchas todavía no, güey. Pero de los Gigas murieron todos. Los Gigas oficialmente murieron todos los Gigas. 200 mil en vida, triturado. Y también no me acordaba que tienen el bufo de triturado con los Gigas. O sea, con los Karchas. Pues sí, güey, murieron todos, cabrón. Imagínense si era el de 11... Güey, el de 11 millones nos iba a mandar a mamar. Bueno, igual y si sacamos a toda la Glica. Tipo, el de 11 millones iba a sacar a todos. Pero como era el de 8, dije, chingue su madre, güey. Me guardo al Giga ese y a los Karchas que había. ¡Eh, güey! ¡Cajón de mierda, güey! ¡Eh, cajón de mierda, pero baja! ¡No quiere bajar, güey! ¡No quiere! ¡Vénganse para acá! ¡Vénganse para acá! Eh, ve... Sí, vénganse para acá. ¡Eh, los va a matar, güey! ¡Pero los va a matar, pendejos! ¡Vénganse para acá, para acá, para acá, para acá! Sí, güey, para acá, cabrón. Todos para acá, güey. ¡Pero que para acá, mocosos, güey! ¡Ah, huevo, güey! ¡Ya bajó el maldito cagón de mierda! ¡Ya bajó, güey! Se los quería buggear. Quería aplicar la del bug, ¿no? Y no quería, este... ¿Ves que no quiere morir? ¿Cuánta vieja? ¿40 mil? ¡Sí, güey! ¡Lo matan a la verga! ¡Mátenlo a la chingada, donce! ¡A la verga! ¡A chingar a su puta madre! ¿Por qué? Porque sí, el clan de la venganza. Vamos por la araña hoy. Hoy vamos a ir por la araña, güey. Hoy vamos, no sin antes, a hacer una feria del Shiny. Así que el día de hoy, con la pistola que tenemos justamente aquí en el inventario, en el número 3, vamos a hacer a varios dinosaurios Shiny. A un Giga, a una Motomami, a un Moshops. No lo sé, güey. Todavía el chat de ustedes, ¿no? O sea, se hacen los más guapos, ¿no? Quitando el Dark, obvio. Tienen que elegir a ver qué animales vamos a hacer Shinies. Eh, veas a la Tortuga Shiny. ¡Chingue su madre, güey! Hacemos de una vez a la Tortuga Shiny. ¿Dónde estás, Tortuga? ¿Dónde está la...? Aquí está el Mbappé. Mbappé... ¡Uh! Güey, qué suerte, cabrón. ¿Se queda o no se queda, güey? Se queda, ¿no? Oficialmente se va a quedar, güey. Oficialmente se va a quedar esta Tortuga. Que nivel 465, 10,000 de vida. De nada, ¿sí o no, güey? ¿Has visto? Se queda, güey. Tameo agarrote, ¿te imaginas, güey? Es más, tengo aquí preparado, ¿no? Hablando de Tameo agarrote. Tengo un garrote entre las patas, dirás. Y obviamente, pero además tengo unas... Unos dardos, ¿sabes? Unos dardos que son Primal Dart. Estos se crean con sangre de alfa, ¿no? La sangre... 50 por cada maldito dardo. Así que ya se imaginarán lo costoso que es. ¿Dar qué? ¿Para cuándo un Indominus? Pues mira, tengo el mod del Indominus. Lo acabo de instalar justamente hoy. Pero si encontramos uno, lo tameamos. ¿Qué dicen, güey? Encontramos uno y lo tameamos. Ahora el pedo es que aparezcan, güey. No, porque no he probado todavía el spawn. Si yo me voy... ¡Uh! ¡Dos mil de torpor, güey! O sea, no está tan roto como los dardos del Primal Fear. Pero me explico, ¿no? Algo es algo que de hecho también me estaban diciendo que hay un... Hay un mod que agrega dardos todavía más potentes. Listo, güey. Ahora le va subiendo también poco a poco. Si tenemos paciencia, güey. Algo que claramente no me sobra. Va a aumentar el torpor poco a poco, ¿no? Así que creo que con tres no va a estar. A ver, cabrón. Vamos a sacar al huevo. ¿Sí o qué, güey? ¿Quieren que me saque el huevo? ¡Chingo a mi madre! Obvio que sí, ¿no? Vamos a sacarnos el huevo. Dime que sale con las stats del Furia Nocturna, güey. ¿No? Y que sale también con el color de la Furia Nocturna. ¿Yo qué, bebé? De papá, totalmente. Llegué tarde. Un poquito, güey. Once minutos tarde. ¡Uh, gemelos, güey! ¡Qué puta suerte acabamos de tener, güey! El último huevo que dejó Furia Nocturna y me salen gemelos. ¡God, güey! ¿Qué? Se me está parando, güey. A ver, ya tengo al giga. Eh, bebé. Hoy va a ser puro shiny y después matar a la araña. Hoy nos vamos a matar al primer boss de la historia de Antártica. El pedo es... ¿A qué dinos vamos a hacer, güey? Díganme un nombre. Díganme un dino, güey. Spamen el nombre de un dino. No, este... Y ese dino... El dino que más me guste vamos a buscarlo y lo hacemos shiny. ¿Sí, ok, güey? Comenzamos. A ver, todos. A ver. ¡Un Indominus Rex, cabrón! ¡Tenemos un Indominus, güey! ¡Tenemos un Indominus Rex! ¿Qué es esta mamada, güey? Gente, tenemos Indominus. Eh... Shiny o chingo a mi madre. Indominus Rex de primera. Indominus, güey. Recuerden que al hacerlo shiny va a aumentar su nivel de torpor a 7 millones. ¡Tameo, güey! Vamos antes a hacer una cosa. ¿Dirás qué? Voy a hacer una trampa en... ¡Guarden ubicación, güey! ¡Guarden ubicación! Estoy en 63.56. Voy a aumentarle el level aquí al grifo. Ahora mismo lo que sé es que tengo la vena hinchada, ¿no? ¿Cuál vena? ¡Guillo, guillo! ¡Foda, güey! ¡Preciosa, hermosa! ¡Ven acá, güey! El dino se volvió dios. ¿Sí o no, güey? Ya era un dios. Ya. Eh, señor... Me voy a quedar acá arriba, güey. ¿Por qué? Porque soy un culo de mierda, güey. Por eso. Porque soy alto culo. ¡Ay! ¡Sí, güey! ¡Gimeme a mí, cabrón! ¿No? Menos mal hice 7 millones de pociones. Y el otro mochito gigante está ahí enfrente. Güey, todo por ser un colosal, güey. Es un punk colosal. Es un emo colosal. Ver a Dark y tener sexo son las únicas dos cosas que me excitan. Espectacular, güey. ¿Sabes a mí que me excita, güey? Que estés aquí. Dar, mañana es mi primer día de clases, puta madre. ¿Cómo así, Fra? No, no vayas. ¡Joda, güey! ¿Cómo así, cabrón? No puede ser. Dejen en paz a mi cuchurrmin. Soy ese, güey. Que dejen en paz al Dark. El Persona Random tiene razón, güey. Bájate. ¿Cómo que me voy a bajar? Es más, me estás retando, cabrón. Me estás puto retando. Me voy a bajar, güey. ¿Sí o qué, güey? Sí o chingo a mi madre. ¿Sí o no, mochito gigante? Gracias, güey. Ahí quédate, por favor. Voy a sacar a la patadita, ¿no? ¿Dónde está mi patada? No le doy, güey. Pinche patada a Bluetooth toda la mierda. Eh, uno. ¡No, güey! Está viniendo otro, cabrón. La reconcha bien puta de tu madre. Ahí te quedas, güey. Pues eso igual de tipo de que me quedo arriba es mejor, ¿no? Aquí me voy a quedar. Sí, güey. Culo puede ser, cabrón. Pero estoy cuidando sus puntos. Sí, güey. Están los puntos en juego. No puede estar jugando con los puntos de los niños que confían en el Dark. ¿No, güey? Uh, funadísimo a la verga. Y ahora tú, puto. Ahora sí, cuando hay uno, cuando es 1v1, tengo huevos. ¿Sí o no, cabrón? ¿360? ¿Dónde está, güey? ¡Pum! ¡Toma, güey! Le di en el aire. ¿God o no God, güey? Godzazo. Vamos a qué, güey. No, güey. Este no es chinga de la madre. Eh, me estoy quemando, güey. ¿Qué es esta? Me pongo cachondo. Aguas con que venga un trodón o algo que le baje efectividad a mi pana. A ver. Señor Lovena. ¡Uh, ese está God, cabrón! Ese compite, está God, güey. ¿Qué tranza, mi amor? Sí o qué, güey. Rainbow. No. Ametista. ¡Uh, el polar! ¿Se queda el polar o chingo a mi madre? No, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, mi amor. No, mi amor. Ah, güeyísimo. Se queda este, ¿no? Tiene ojos blancos. Me gusta. No, güey. Su puta madre, güey. Vale, estaba subido en el pana, ¿me explico? Su puta madre. Ve cuánto tiene. Lo voy a terminar de matar a vergaso. Gracias, güey, ¿no? Hay que tener cuidado, güey. No hay lobos, no, ¿verdad? Mientras... ¡Uh, huevo, güey! Godzazo. Sí, cabrón. Mi amor, te quedas ahí. ¿Yo qué, güey? Sí, yo chingo a mi madre. Espectacular. El Yutiranus sabe que quiere ser mío, güey. El Yutiranus va a ser mío. Estoy viendo el directo mientras como las galletas. ¡Qué rico, cabrón! ¿Me comidas o qué? ¿Sabes qué se mantojó, güey? Se mantojó un helado de galleta desde Antier, cabrón, ¿no? Antier hubo mercado sobre ruedas aquí en mi pueblito, ¿no? Y tipo... ¿Qué, güey? Se me olvidó que había mercado y quería un helado. Ya sabes, ¿no? Yo qué, mi amor. Yo qué... Ahí está, güey, hambre. Alto capo el... La patada insana, ¿no? El Ecus todo chingón. ¿Cómo es? ¡Uh, uh, uh! Se viene, güey. Se quedó... No se queda, cabrón. Se quedó chingo a mi madre. Los ojos le brillan, güey. Su puta madre. Se queda, güey. Se va a quedar. 495. God, güey. ¿Te gusta la que cuelga? Me gusta la mía, güey. Solamente. ¡Uh, Ferox, güey! Señor Ferox Rancio, ¿cómo anda, güey? Yo me voy a chingar a mi madre. ¡Uh, ah, güey! ¡No mames, cabrón! ¡Uh, aguado, chaparro! El chaparro se quiere venir a funarme, ¿me explico? A la verga. ¡No, güey! Me desmontó, güey. Su putísima madre. ¡A la verga, güey! No, el Ferox es tepanoso. No puede ser posible. Darka, pues te 20 mil no mueras. No muero, güey. Hazme caso. Hazme caso que no muero. ¡Listo! ¡No te lo comas, güey! Ya se los comió. ¡Chinga de madre! Se comió a los Ferox. Se comió a los chaparros. Señores chaparros, vengan, güey. Que ocupo. Es que no, güey. Necesitaría también, o sea, bajarlos. Sí, sí, güey. A los Ferox Rancios. ¡Hola, giga! ¿Qué tranza, güey? Yo me voy a chingar a mi madre. ¡God, güey! Lo prende en llamas. ¿Por qué? Porque somos una ñonga. Sí, mi amor, ¿no? Me la pelaste. Ahora, le voy a dar a chinga de su madre al Rex, ¿no? ¿El Rex lo pudo cargar? Creo que sí. Señor Rex. Señor puto. Gracias, güey. Mi amor. Nivel 300. ¡Vete a la verga, cabrón! ¿Por qué me salen niveles chingón cuando no los quiero tamear? Nivel 300. No puede ser. ¿Y esto es carcha o es giga? Eh, dar también un Ferox Shiny. No, güey, porque no tengo elemento. No, si sí, no tamearía de una. A ver, güey. Vamos a darle al pana. Eh, ahora. Voy a ir, ¿no? Dirás, ¿a dónde? Voy a ir aquí enfrente solamente para testear que no haya lobos que se puedan comer mi cuerpo, ¿no? Y quede como payaso, ¿me explico? ¿Me hueles o chingo a mi madre, güey? Igual el Shiny. Sí, güey. Lo estás oliendo. Lo hueles, güey. Lo vas a oler. ¿Ve nada más? Cómela, 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 cómela. ¿Y tú, compita? ¡Uh, God! ¿Estuvo con uno, güey? ¡Estuvo con uno, güey! ¡Estuvo con uno, God, cabrón! ¿Cómo le hice? No lo sé, güey. El reque es una verga. Tenemos al maldito Shiny. Hola, papi. Voy llegando. ¿De qué me perdí? Pues mira, cabrón. ¿A quién tenemos? Tenemos a un Shiny Carcharodontosaurio. ¡Uh! ¡No mames, cabrón! Güey, ¿ya vieron cuál es la habilidad del Shiny este? ¿Del holográfico? El holográfico puede detectar a las presas, cabrón. ¡A la verga! Esto está roto, güey. Esto está rotísimo. Me gusta, güey. Me gusta esto. ¿Cómo, güey? Carcharoto. Carcharodontosuchus. Se la come, pero pasa con el Rex. ¿No la agarraste? ¿Cómo será la pierna? ¿El canguro no? El canguro sí. Ya saben que es la Super Prevention más fuerte. ¡Un Ferox, güey! El Ferox Melacroma. Gracias, güey. No, güey. Son mis cuerpos. Está atrevido. No puede ser posible. Ahora, ¿no hay un giga, güey? Para que me lo fune también de una vez, ¿no? Digo, me estará chingón, ¿no? Le ponemos amas, ¿no? Chingue su madre. El destructor de mundos. Literal, ¿no? Casi, casi destruyó el mundo, ¿no? Lo dejó hecho mierda. Lo dejó como Sinaloa. Ahora, güey. Como el KTP de A. Eh, un oso. ¡Uh! También un oso. ¡Eh! ¡No me espantes, güey! No puede ser posible. Toma a la verga, ¿no? Funadísimo a la verga. ¡No, güey! Maté a mi propio guiberno. ¿Qué es esta mamada? Lo acabo de matar. Espectacular, ¿no? En resumen. Ahora, ¿lo podrá hacer Shiny muerto? No se puede, güey. Ese pana va a ser mío, güey. Ahí dice en el culo de ese meganterio. Vamos a escribir Dark, ¿no? Propiedad del Dark Papi. Todo chingón. Pito insano. Peludo. Ya sabes, ¿no? ¡Viva la pudrición! ¿Sí o no, güey? A ver, mi amor. Después de arreglar la predicción. Vas a ser mío, güey. Además, tiene cara como de pendejo, ¿no? Toda, güey. Meganterio, mi amor. Vas a ser mío, güey. Eh, te voy... Eh, güey. Lo entumí no puede ser. Ahora me siento mal de entumirlo. Se quedó... Güey, se quedó en la... En la posición de Yamcha, ¿me explico? La posición de Yamcha cuando lo mandan a la verga. Ahí lo matan y se queda todo hecho huevo. Hecho bola. Así está, güey. Dime que estás, mi amor. En los 40 segundos que te quedan para estar encerrado, tienes que estar. Dime que no te mueres, por favor. No te mueres, güey. No se va a morir. Meganterio es un puto pick. Uh, se me hace de noche, güey. Se me está haciendo de noche esta mamada. O sea, está chingón, pero no a la vez. Yo en las mañanas, güey. Yo en las mañanas soy ese, güey. En las mañanas cuando me levanto todo entisado, mi pito, güey. Ahí está mi pito. Sí, güey. Dar, ¿por qué estás tan lindo? No lo sé, güey, ¿no? Pregúntale a la jefa. Después del mono tenemos Tameo de Indominus Rexuchus. Todo insano. A ver, antes de que te pongas a pelear, mi amor. No. Ey, mis kibbles. No me traje kibble, estoy. Señor panita. Sí, güey. Me acerco lentamente. A huevo, güey. ¿Cómo? A huevo. Ahora hay que esperar a que le dé hambre a mi panita, ¿no? Dar, te amo. Te quiero chupar el ganso. Te amo. Eres mi inspiración a seguir jugando arcahuevo, cabrón. Eso se llama insanoes, güey, ¿no? Que ya la mayoría se fue al palward. No pasa nada, güey. Nosotros seguimos en el ARC. ¿Por qué? Porque sí, güey. Es un... Te voy a empujar, cabrón. Te empujo, güey. Te empujo. Me lo llevo, güey. Me lo estoy llevando, cabrón. Me lo llevo, güey. Lo empujo, sí, güey. Te empujo. ¡A huevo, cabrón! Me la vas a pelar. Me la pelas, güey. Aguas, cabrón. No mames, un yuti, güey. Un puto yuti. ¿Qué es esta mamada, güey? Pero que te mueras, güey. Gracias, cabrón. Al fin, güey. ¿Cómo? Al fin. Sí, a huevo. Y ahora este pana lo voy a tamear. Dime que se puede trampear. Lo voy a trampear. Espectacular. Y ahora saco a quién, güey. A la patada insana. Ahora me lanza, güey. ¡Vámonos a la verga! ¡Hombre, pinche! ¡Pinches bracitos, güey, no? Para eso le sirven los brazos. Y ahora le voy a poner una poción de full levels. Sí, güey. Poción de full leveleo. Me sigues o me voy, güey. ¡No me sigue, güey! Le gusta que le muerdan el culo, cabrón. Le está gustando. Le gusta, güey. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? Si yo me desmonto. ¡No, no, 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 no! Eso es trampa, güey. Eso es trampa. A eso llamo yo trampa, güey. Eso es trampa y no mamadas, cabrón. ¡God, güey! ¡Cómo gochazo, güey! ¡Gochazo! A huevo que sí. Oficialmente tengo a mi pan encerrado. Gracias, mi amor. Gracias, bebé. ¡No, güey! ¡No me muerdas, cabrón! No se sale, ¿verdad? No te sales, mi amor. No te sales, güey. No, no te sales, mi amor. No te sales. ¿Cuánto? Y que si falta más vida, güey, no pasa nada que le ponemos otra poción, aunque la gastemos. Pero eso, ¿no? Listo. La montura, maestro. Sí, güey. En resumen, güey. ¡A huevo! ¿Quién dijo que no se sale para banearlo? ¿Quién dijo, güey? ¡Búsqueme ese p... ¡Cabrón! Fui yo, güey. ¿Quién fue el p... ¡Coco que dijo que no se salía, güey! Aquí se pone. Acá con su sufrimiento también, güey. Lo podría matar, chingue su madre. Que le queda mil. Es más, güey. ¿Dónde está mi grifo? Voy a aplicar esta técnica. Dirás, ¿cuál? Oficialmente se desbuggeó, güey. Se rindió a los puntos. Este... Se desbuggeó el pana. ¡No, güey! ¡Me sigo huyendo, cabrón! ¡Pero me huye, güey! ¡Me está huyendo! ¿Saben qué, güey? ¡Vámonos a la araña, güey! ¡Chingue su madre! ¿Qué es los... O sea, ya el artefacto lo tengo. Lo que no tengo es este... Los tributos. A ver. Este clan. Estos peligrosos se van a papear al boss. Que no tiene montura. No sé, güey. Pero por algo tenemos las pociones de impronta y full level. Porque se van a rifar. Sí o no, mi amor. Y de hecho le voy a aumentar de una vez el autocoraja activado. Para que... Este... Cautiva a todos. ¿Ve nada más? No puede ser, cabrón. ¿Están listos o me voy a chingar a mi madre? Están listos, güey. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y es más, güey. Me voy a llevar a todos porque estoy seguro de que no voy a morir. Dirás, sí. Pues igual y no. Igual y viste. Dejo a unos cuantos en... ¿En qué, güey? En estos muebles, ¿no? Porque estoy viendo que voy a morir. Vale, pito todo. El rojo se va a quedar. A ver. Vamos a poner al Ecus. Primero, güey. Vamos a poner los tributos, ¿no? Chingue su madre. Lobito también. ¿Quién más, güey? Mochito también. ¿Quién más, güey? El car chapaleo que sí puede entrar a la arena de vos. God, güey. El alma de Zeus. Ahora, como no entre, güey. Me corto las bolas, güey. Ahí está, güey. Ahora sí con el coraje activado. ¿Quién está listo, güey? Spamen. Si están listos, spamen. Si no están listos, a la verga, güey. Listo, güey. La araña en alfa. Señor Mochito, prepárate para la maldita insanes, güey. Prepárense porque en 20 segundos, ¿no? Se va a armar. Y que no entren. Me lo hago a Mochops, cabrón. Si no entran, me lo hago a Mochito. Chingue su madre. Ahora aguas con desmontarme, ¿no? Menos mal traje comida. No traje agua, pero tengo chingos. Ah, no, sí traje agua, creo. O no, no me acuerdo, güey. Predicción. Ay, Freddy, güey. Ponlos en agresivo. Tienes razón. Eh, neutral. Ahí estamos. Eh, todos en neutral, mis amores, ¿no? Y el Yuty con el autocoraje. Un segundo. Primer boss, güey. Nos rifamos o chingamos a nuestra madre. No, güey. Me desboté, cabrón. Mochito, ven acá. Ven acá, Mochito. Sí, güey. Eh, autocoraje. Síganme, cabrón. Síganme todos. La araña, güey. Ah, huevo, cabrón. Ataquen todos, güey. Que mi clan ataque, cabrón. Yo los apoyo a la distancia. God, güey. Dale, Yutyranus. Yutyranus se lo van a mamar, güey. Se lo van a mamar. Y me meto yo también, güey. Mochito ataca. Es más, güey. No, güey. ¿Quién murió, güey? Murió. ¿Quién murió, güey? Mi cuca peluda acaba de morir, güey. La cuca peluda. Eh, güey. ¿Cómo tan rápido lo mataron, güey? No. No, güey. Están muriendo, güey. Están muriendo la reconche, mi tía, güey. ¿Qué es esta mierda, güey? Están mamando, cabrón. Están mamando, güey. Su puta madre. Están mamando, güey. Cinco mil de vida. Nueve mil la reconche tu madre. No puede ser posible, güey. ¿Oh? Ya murieron la mayoría. ¿Creen que mamemos o aguantamos vara, güey? ¿Ya murió quién, güey? El Thriller acaba de pasar a mejor vida, güey. Thriller acaba de mamar. Thriller mamó, güey. Despídense de Thriller, güey. Ayúdales, güey. Acaban de valer pito, güey. No, güey. Mamagüemos mamó, güey. No, güey. El alma de Zeus mamó, güey. No puede ser posible. Acaba de mamar el alma de Zeus. El mochito muere, güey. No, cabrón. Corre, güey. Confianza total en el mochito gigante, güey. Confianza total en el mochito gigante, güey. Mochito gigante. No, güey. Lobito murió, güey. Gente, lobito acaba de mamar, güey. Lobito acaba de pasar a mejor vida. Full confianza en mi pana el mochito gigante, güey. Y manzana sigue viva. Manzana sigue viva, people. Sí, güey. Manzana en su prime. Oh, el megaterio, güey. Sigue vivo. Megaterio, güey. Confiamos en el megaterio. No, güey. Goofy murió, güey. Gente. Estamos más allá que para acá, güey. Estamos más allá que para acá, cabrón. Estamos más allá. Vamos a mamar, güey. ¿Y tú qué quieres de loba, güey, güey? Juntos con el garrote. Se va a armar, güey. No, güey. Uy, casi matan a Mochito, güey. Estamos a nada, güey. A nada, cabrón. No. El megaterio. ¿Y quién más, güey? Güey, se quedaron a mitad de vida, a mitad de vida. El megaterio. ¿A cuánto, cabrón? ¿A cuánto se quedó el megaterio, güey? GG, cabrón. Megaterio, ¿tú a cuánto te quedaste, mi amor? Se quedó a mitad de vida. Lo sabía, güey. El megaterio iba a ser el maldito MVP, güey. El megaterio se tenía que sacar la maldita ñonga. Y manzanita murió, güey. Manzanita acaba de mamar. Nos hacemos al... Uh, ya sé a quién, güey. Nos vamos a hacer al mono y al acrocantosaurio. De huevo que sí. Hoy vamos a hacernos al boss titán superverga, al cual llamamos lobo. No, no es cierto, güey. Al chango mexicano. A mi tío, ¿no? En resumen. Vamos a hacernos a mi tío en alfa. Y dirás, sí, güey. Por supuesto, güey. Hoy nos vamos a hacer a mi tío bien chingón, güey. Hoy tengo una estrategia para rifarme el físico contra ese maldito boss. Dirás, ¿cuál? Vamos a tamear un acrocantosaurio que hay aquí enfrente. Enfrente, digamos que está un poquito abajo. Pero ese rato cuando entré al mundo estaba literal. O sea, literal estaba aquí aladito, güey. Estaba ahí enfrente, cabrón. Lo tuve que sacar para que tipo en la presentación no me viniera a chingar. Si no desaparece el acro, lo vamos a tamear. Voy a tamear a crocantosaurios. Voy a tamear a unos cuantos rexes. Y también a un yutiranus. Porque el que teníamos el día de ayer, mamó, ¿no? Porque sí, ayer casi nos mandan a mamar, cabrón. Ayer casi valemos verga. No mames. Sigamos con lo barrido, como decía quien, güey. El gran Stephen Hawking, amante de enanos. Aquí tengo una escopeta porque el tameo del acro es en base a escopeta. Ahora el pedo. Me falta cemento, el cual dejé crafteando en esta zona. ¿Cómo que mil, güey? Tengo una mierda de cemento, cabrón. No se va a armar, güey. No se va a armar. O sea, se va a armar, pero no. Vamos a ver. Ufradear. No, güey. Me falta polímero. Chinga la madre. No tengo polímero orgánico de casualidad. Uh, sí tengo, güey. Tengo mil y tengo más aquí. Insano. ¿Cómo? Insanísimo. Vamos a obradear mi escopeta porque hay que hacerla chingona. Ya saben que el tame es a balazos, ¿no? Vamos a ver qué me falta para obradear. Uh, sí, güey. Sí me alcanzó para hacerlo ascendente. God. Listo. Tenemos 512 de daño. Tengo. Mira, según yo, con 458 balas me tiene que bastar para poder tamear al acrocantosaurio porque también tengo 700 y cachito de narcóticos para poder metérselos en la boca. No, y que me haga caso. Obvio, güey, sí. Coge, no me voy, güey. Están cogiendo. Y ahora, pues, a los guías no los puedo llevar al boss, pero los puedo usar para levelear porque pociones de level solamente me quedan 9. Tengo aquí ya 47 de estas glándulas mamarias de acrocantosaurio, las cuales... Me faltan 3, güey, ¿no? Pero ahorita las vamos a conseguir. Me faltan 3 para poder invocar a quién, güey. El acro. Este, el acro sumón savage, acro consumible en grama, sumón te terrify, savage acro. Este pendejo, ¿no? Ocupamos huevo fertilizado de acro. Por consecuencia, vamos a conseguir una pareja, sí, güey. Este, prepárense para que lo lea menos 7 ahora porque ocupo, ¿qué, güey? Concentración, predicción, güey. Me muero chingo a mi madre. Eh, señor Vilcebufo. ¡No, güey! Está pegando a los moshops. No puede ser. ¡Corre, moshops! Yo te salgo, güey, ¿no? Yo salgo al moshops. Gracias, güey. Eh, este, martillazo en el culo. Le dimos su yakul de fresa, güey, ¿no? Y se arma. Ajá. Ajá, sí, sí. ¡No, güey! ¡No, la puta madre, güey! Se me había olvidado cómo se tameaba el acro. ¿Verdad que sí? Es un tameo bastante bélico. Me gusta, güey. Cuando hay armas de por medio, me gusta el tameo bélico. ¡No, güey! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Su putísima madre, güey! Ese pendejo de mierda casi la caga, cabrón. El esmilodón casi la caga, güey. ¡Uy, no, cabrón! ¡Su puta madre, güey! ¡La reconcha de mi vieja! Güey, ¿a dónde vine, cabrón? Ajá, no me explico. Se supone que estoy abajo de mi casa. Ah, bueno, pues ahora todo tiene sentido. Hay un chingo de pendejos aquí jodiendo. Pero como me saco el pito siempre. ¿Sí le di? Sí te di, ¿no? Dime que te di, cabrón. ¡Sí le di, güey! Somos una yonga. ¡Mi amor! ¡A huevo, güey! ¡Está meadísimo a la verga! ¡Me la peló, güey! Después de morir una vez, pero me la peló. ¿Yo qué, mi amor? ¡Mi mido! ¿Cómo? Sí, güey. Buenas noches. Buenas. Después te pongo nombre. De momento vas a ser el sin nombre. ¿Por qué? Porque cuando vayamos al boss le van a poner nombre ustedes. Señor Shiny, no niveles casi 700, no por tres niveles. Ponte en tu puto... ¡No, no, no es cierto, güey! ¡No es cierto, cabrón! ¡Espérame, güey! ¡No, no, 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 no! ¡No, todavía no, güey! ¡Todavía no! No le di poción de impronta, güey. Lo estaba mandando a la maldita muerte, güey. Ahora sí, ¡ataca, cabrón! Es momento de que me den chingo de sangre, Blood. Nuestro acrocanto colosal, no todo verga, contra el Shiny. Ahora, igual y me alejo, ¿no? La batalla la voy a ver desde la distancia porque estoy viendo que... Ya ha pasado, ¿no? Y encima en esta serie, que se están peleando los alfas contra mis dinos y de repente... Este, el alfa viene contra mí. ¡Maldito focusero! No, no puede ser. ¿Lo matas o chingo a mi madre? ¿Quién va ganando? No tengo la más mínima idea. No le veo sangre ni a mi Dino ni al... Ni al de Inosuchus, ¿no? No les estoy viendo sangre. Igual y me acerco un poquito, ¿no? Me acerco un poquito a ver. ¡Ah, huevo! Sí, cabrón. ¡Espectacular, güey! ¡La puta batalla del siglo! ¡A crocanto, rífate! ¡Písalo, güey, ¿no? O sea, siento que la técnica es este que... ¡Ah, huevo, güey! ¿No? Digamos que me cague un poquito, ¿no? Vi este que... ¡Eh, ya! ¡Eh, tranquilo, güey, ¿no? ¡Maldita bestia tenemos aquí en la... ¿En qué, güey? ¡Eh, mi acro, güey! ¡No me digas que ya se fue mi acrocantosuchus! ¡Aquí está, güey! ¡Ah, huevo, cabrón! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Sí, güey! ¡Ah, huevo, cabrón! ¡Cómo espectacular! Y voy a matar a este pana también para que lo esté jodiendo. ¿Sí o no, mi niño? ¿Sí o no, mi amor? ¡Ah, huevo, güey! ¡La alcanzó a dar, güey! ¡Su putísima madre! Pensé que no le iba a dar, pero al final sí le di, güey. Al final sí le di a mi novio... ¡No, güey! ¡Uh, le di, cabrón! ¡Quítate a la verga, güey! ¡La alcancé a dar, güey! ¡Soy una verga! Tremendo cloche acabo de hacer ahí, cabrón. Tremendo cloche acabo de hacer ahí, güey. De una. ¡No mames! ¿Cómo me saqué el pito? Tremendos reflejos, cabrón, ¿no? Los reflejos que nos faltaron hace rato aquí los tuve. ¡Sí, mi amor! ¡Uno más! ¡Espectacular! ¿Te falta cuánto, güey? Unos dos, este... ¿Qué, güey? Dos, eh... ¡Cumeadas de Hulk! Y se arma. ¡Uno más! ¡Uno más! O igual y otros dos más, ¿no? ¡Aposté a mi abuelo! ¿Qué puedes hacer, güey? ¡No puedo, güey! Perder a tu abuelo, ¿no? Si no te van a aplicar la del Yugi. Te van a quitar a tu abuelo. ¡Uno más, güey! ¡Uno más! ¡Y se va a armar! ¡98! ¡Listo! Es más, güey. Con 360. ¡Goda, güey! Te va a garta, me matan. ¡Gracias, güey! ¡Oh, no puede ser posible! Y encima tenemos a la hembra. ¡Goda, güey! ¿No viene ningún pendejo? No va a quitar la efectividad. Que ahora mismo la efectividad me la pela, pero eso. Ya tenemos a quien al acrocantosaurio. Hembra, dime, por favor, que se puede aparear mi pana aquí presente. El colosal, que hay que cambiarle el sexo. Obvio. El vato sube y valió. ¡Pito, güey! ¡Y su puta madre, cabrón! ¡Cómo me emperra que se trabe el juego así, güey! ¿No? Más de una vez me he muerto por ese tipo de lag de mierda. Eh, gama 4. El oso anda más caliente que el dark. Eso es imposible, güey. Pero ahí va como que al nivel. ¿Me explico? Eh, güey. Hola, papi. Ya llegué. Andaba con mi segunda novia y ya vine. ¿Cómo que segunda novia, cabrón? No. Aquí pura poligama. No, güey. Pura monogamia. Si tu primera novia es mochito, jalo, güey. Pero si no, chinga a tu madre. Ajá. ¡No, güey! ¡Me lo va a matar su puta madre el daño que tiene, güey! ¡El daño que tiene el osito, cabrón! ¡Uy, el oso! ¡Uy, el oso, cabrón! ¿Cómo corre, güey? ¿Cómo se corre el oso? ¿Osito estás o me voy a chingar a mi madre? ¿Estás, no? A huevo. Tienes que estar. Ya con esto estás, güey. Gracias, güey. Al fin mi osito está, güey. Sí o no, cabrón. Daba un beso, güey. Oso vio patas de abuelas y se calentó. Lo sé, güey. Vio axilas de abuelas, ¿no? Eh, aguado. Toma, güey. En la carita. Gracias. Lo voy a traer a una zona cerca de aquí. Porque si no, en cuanto se recupere, va a valer verga. Sí o no, mi amor. No, solamente... Güey, se ve bien terrorífica. ¡Eh, aguado, cabrón! Se ve bien terrorífica la hueá, güey. ¿No? En resumen, la hueá se ve terrorífica. ¿Uno más? ¿Uno más si estás? ¿Uno más si estás, güey? Ya con eso estás, cabrón. Sí estás. Sí estás. Es más, güey. Uno más. Sí o qué, niño. Gracias. ¿A poco no te sabías esa, mi amor? Es más, vamos a aplicar esta. Señor espectral, rompele su puta madre. God, güey. Gracias, mi amor. El cricoso siempre en su puto para él. Y es más, ahora vamos a tamer de aquí, güey. 360. ¿Sí o qué, cabrón? ¡Uh, en la carita, güey! ¡Su puta madre, güey! No, 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 mi amor. No, güey. No te pongas así todo chingón, güey, ¿no? Porque si te pones aquí todo verga, te voy a romper tu puta madre. O bueno, no yo, pero sí el cricoso, ¿no? ¿Verdad que sí tú, este, Rex? Beso en la cara, güey. A huevo, cabrón. ¿Has visto? Cada vez que le damos un toque de torpor, le beso la boca. Porque no hay que ser maleducados. Obvio, güey. Eso no, mi amor. Uno más... No te vayas. No te vayas, chavo. Es más, güey. Voy a guardar uno de mis... ¿Qué, güey? De mis dardos para tamear ta patada insana. No te vayas, chavo. No te vayas. Pum, pum. A huevo, a huevo. Gracias, güey. Patada insana, te amamos. Tameo entre la neblina. Y ahora te voy a dar a ti. Te doy carne normal, no chingue su madre. Domesticado. Gracias. ¿Cómo le ponemos? Después le ponemos nombre. Espaleo, güey. Nivel 30. ¡Uy! Otro cabrón. Nivel 300. Se va a armar, güey. Se va a armar. Se va a puto a armar, güey. ¡Oh, aguado, güey! ¡Ah, el dodo también, güey! ¡Su puta madre! ¿Cómo corren, güey? La reconcha de mi madre. Te doy. Quédate ahí quieto, mi amor. ¿No? Quédate quieto en lo que papi trabaja. Dirás, ¿quién es papi? El cricoso y yo. Rómpele su puta madre, güey. Gracias, güey. ¿No? Funadísimo a la verga. Y ahora sí, ya que el pan está, este, asustado. Le voy a dar que, güey. Lo voy a traer más o menos por aquí. Lejos del... ¡Wyber, cabrón! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Me joden el tameo, cabrón! ¡Me joden el puto tameo! ¡Toma, güey! ¡Le di, cabrón! ¡Le acabo de dar! ¡Somos una ñonga! ¡El Rex de que va a quedar queda, güey! ¡El Rex va a quedar, cabrón! ¡El Rex va a ser mío por lo criminal o por lo criminal! ¿Me explico? Y ahora voy a hacer este... ¿Qué, güey? Voy a hacer... ...de muerte insana. Lo insano, dirás. ¿Por qué? Porque va a ser en el aire. Yo no, mi amor. Uno, dos. Y funadísimo a la verga. Gracias. Gracias, mamá de Bambi. No, por ponerte en tu prime. ¿Estás o me voy, güey? ¿Estás o ching? ¡No, güey! ¡Al agua no, cabrón! ¡Al agua no, güey! ¡Al agua no, pendejo! ¡Al agua no, güey! ¡Al agua no, güey! Sartén, vente conmigo. Sartén, ven conmigo, Sartén. Gracias, Sartén. Te amamos, Sartén. ¿Por qué? Por Sartén impermeable. No aposté. ¿Cómo que no apostaste, güey? ¡Chica, madre! Dos minutos. ¡Es un meteorito, güey! Ah, no. Es un drop, ¿no? ¿Te imaginas que ahorita que hay un meteorito, no? Se extingue el mundo y a la verga el mapa estará bien, verga. A ver, güey. Tenemos... ¿A cuántos los voy a llevar? Voy a llevarme en total cuatro carchas, cuatro acros, cuatro rexes. ¿Y qué más, güey? Y me llevo al osito. Ya serían entonces. Son doce, trece, catorce, quince con los mochitos insanos. ¿Qué más, güey? Al mochito, al yuti ya son dieciséis. Sí, güey. Entonces nos vamos a llevar en total a todos ellos. ¡No, güey! ¡Mis bebés, güey! ¡Se comen mis bebés, güey! ¡Mis bebés, cabrón! ¡Se los va a comer, güey! ¡Chinga tu madre! ¿No? Y así con todos, cabrón. ¡Listo! Y el pan, al parecer, está preparándose para la puta batalla. ¿Están preparados o chingo a mi madre, güey? Eh, sí, güey. Spawnear, sí, cabrón. Spawnear. ¡Ah, güey, güey, güey! ¡Ataquen, cabrón! ¡Ataquen que tenemos al... ¡Uh! La reducción de daño que tiene. Tiene un millón de vida. Se va a armar, güey. ¡Háganme caso! ¡No, güey! ¡No mames, cabrón, lo que! ¡La vida que baja, güey! ¡La puta vida que baja, güey! ¡La vida que baja, mi pana! ¡La vida que está bajando! ¡Lo que baja, güey! ¡Ya matados! ¡Está matando a todos, güey! ¡Los está matando! ¡Los sacrocantosaurios nivel 450 están muriendo como si nada, güey! ¡No mames, cabrón! ¡El Evo también no, güey! ¡Ya mamaron, güey! ¡Estamos a punto de mamar! ¡Gente está...! ¡Mamamos, güey! ¡Mamamos, güey! ¡Oficialmente mamamos! ¡Oficialmente pasamos a mejor vida! ¡Ya pasamos a mejor vida! ¡No pasa! ¡Se dice y no pasa nada! ¡Pasamos a mejor vida, güey! ¡Se arma! ¡Eh, qué dice, güey! ¡Tiempo restante test! ¿Cómo que tiempo restante, güey? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡O sea, no, pero sí! ¡Se arma o no, cabrón! ¡Se do... ¡Adrenalina, güey! ¡Tiene adrenalina! ¡Ajá, no me explico! ¡Cuatro cien! ¡Me salió nivel máximo! ¡Con razón, güey! ¡Me salió nivel máximo! ¡Pero está mamando, güey! ¡No mames, cabrón! ¡Y la vida que baja, güey! ¡El polar sigue vivo, cabrón! ¡El polar y unos cuantos acros sigue vivo! ¡Eh, pero! ¡Los otros, cabrón! ¡Los otros que... ¿Y ustedes qué hacen, güey? ¡Ustedes síganme, güey! ¡Siganme y rifense el físico! ¡Ataquenlo, güey! ¡No! ¡Ataquen a mi pana! ¡Ataquenlo, güey! ¡Ataquenlo! ¡No! ¡Listo! ¡Ataquenlo! ¡La reconcha de mi madre, güey! ¡Estaban papando moscas, no! ¡Gente, creo que se arma! Voy a alejarme porque supuestamente tiene un grito, ¿no? Que hace que valga BR. ¡No! ¡No, güey! ¡Es very angry! ¡No! ¿Cómo que voy? ¡No! ¡Aguado, aguado! ¿Cómo que voy enojado, güey? ¿Cómo que está muy enojado mi pana? ¿Me explico? ¿Cómo que enojado, güey? ¡Aguas! Porque en cualquier momento ya murió un giga, güey. Y lo mató como si fuera una maldita titanomirma. ¡Eh! ¡Se armó, güey! ¡Se puta se armó! ¡Y cuánta mierda hay aquí! ¡Se acaba de armar! ¡Pensé que íbamos a valer verga, güey! ¡Pégale con el grifo! ¡Póndale otro, güey! Si yo me acercaba iba a valer pito, güey, ¿no? ¡A ver! ¡Uh! ¡Lo que me dio, güey! ¡Lo que me acaba de dar! ¡Me dio elemento! ¡Me dio chivis de acro! ¡Me dio un traje de acrocantosaurio! ¡Gos acro! ¡Me dio montura de shipacti! ¡No sé qué mamadas! ¡De inosuchus! ¡Montura de archelón! ¡Montura de acro ascendente! ¡Este me va a servir, güey! ¡La montura de acro ascendente se va a armar! Además, el mono no tiene reducción en daño ¡Hazme caso! ¡Doña Pelos! Creo que Doña Pelos murió, güey No me hagas caso, pero creo que murió ¡Sí, güey! La mayoría pasó a mejor vida ¿Dónde está mi fantasma, güey? Voy a ir... Ahora sí que voy a ir montado en el fantasma ¿Se viene o no se viene, cabrón? Ahora dime que entro, güey, ¿no? Porque estoy viendo que no entro Y... ¿Te imaginas que no? Como no entre, cabrón Me... ¡Ajá, no! Dime que entras, güey Es más, ¿me voy a bajar? ¡Aquí me quedo, güey! ¡Aquí me quedo! Yo aquí me quedo y después me monto Porque veo que no entra, güey Y me voy a tener que ir montado en la quesadilla Yo sí, güey Por favor, dime que el fantasma entra, güey Dime que el fantasma va a entrar, güey Dime que entras, cabrón ¡Sí entró, güey! ¡Ajuevo, güey! ¡Síganme, hermoso! Es más, güey Voy a... Voy a hacer que se queden acá Voy a ir por el alfa ¿Me explico? No Y en cuanto venga Me lo voy a follar ¿Yo qué, mi amor? Sí, mi amor Ven de chinga, güey Está viniendo, güey Mi pana está viniendo Que venga, güey Que se venga el pana No, 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 no No, güey No dirás No, no, güey Vamos a dejar que se vea aquí ¡Listo, cabrón! ¡Es mamá! ¡Uh! ¡Cuatro mil de vida, güey! ¡No mames! ¿Ya murió quién, güey? Ya murió un pana No sé quién murió, people Pero acaba de morir alguien El megafite ¡No, güey! Mi mamut murió, güey Mi mamut acaba de mamar Patada insana, güey Es momento del martillazo en el ano, güey Cinco mil de vida con la pat... Eso, güey No, con la patada chingona Gracias, mi amor No, güey ¿Quién está muriendo? Los carnos, güey Los carnos van a mamar, güey Con que no mueran los acrocantosaurios Gente, se arma, güey Nos va a pelar la riata el mono El mono nos la va a pelar, güey No es nada Güey, estuvo más complicado el... El Zavage, ¿me explico? El... Ahora aguas como que me tira, güey ¿Te imaginas que me tira? Al chile si me voy a la verga, güey Ya será el último ¡Uh! ¡Bukake, güey! ¡Bukake al... ¡Gano, güey! ¡God, mi primo, güey! ¿No? O sea, me explico, ¿no? Güey, todo lo que he dicho en este directo ha sido fuera de contexto ¡Listo, güey! Megapitecus alfa funado a la verga Yo no, cabrón Modo coito ¿Y qué más, güey? Gracias ¿No? Soy ese, güey Soy ese Eh... Ajá, güey Tengo al monito todo chingón ¿Y qué, güey? ¿El elemento me lo dieron a mí o qué pedo? ¡Uh! Me lo dieron, güey Tengo ya 570 de elemento Tengo la cabeza El trofeo de Megapitecus Y también la bandera Murió mi oso maduro Murió mi espectral mamut Murió mi paleo carno Los carnos Todos los carnos murieron El dragón me lo voy a hacer mañana No, hoy vamos a tamear a un teriz De hecho, a dos, güey Dos terizinos Porque ya saben que el dragón Tiene una habilidad Que a los carnívoros les baja más daño, ¿no? Con el fuego Una cosa de locos, ¿no? Lo que hace el dragón con los carnívoros Como mi compa acá atrás O los dos compas Los gigas Por consecuencia Tenemos que tamear a dos terizinosaurios Y mi estrategia va a ser ir con un yutiranus El car... Hay que tamearlo otra vez, ¿no? Porque ya van dos que se nos mueren Con los malditos voces ¿Por qué les decía que hay mods nuevos? Porque instaló un mod de unos tranquilizantes Que están muy vergas Que se llama... ¿Cómo se llama, güey? ¿Se llamaba Dark? No, güey ¿Black, tal vez? No me acuerdo cómo se llamaban Pero en resumen... ¿Cómo que no, güey? Black Aquí están Estos tranquilizantes tienen un porcentaje mayor, ¿no? En cuanto a lo que inflingen de torpor En este caso Este tranquilizante Dar de 500 Black Superverga Pito Insano Hace 110 mil de torpor Lo que les decía Vamos a tamear a unos terizinosaurios Ya tengo unas pociones aquí Este... ¿Dónde, güey? Pociones tanto de impronta Como de full level Si también tengo unos cuantos gigas Bebes En caso de que ocupemos de biliar Porque ya saben Que seguramente al king ¿No? ¿Cómo se llamaba, güey? Al titán del hielo Vamos a poder llevar a gigas En caso de que se pueda Vamos a llevar giganotosaurios En caso de que no Voy a ir con un clan repleto de Acrocantosaurios Tericinosaurios Y T-Rex Ahora ¿Cuántos podré llevar? Llevaré 20 ¿Podré llevar más de 20? No lo sé, cabrón Lo vamos a ver Hoy vamos a tamear también a un brontosaurio Porque se darán cuenta Los narcóticos que ocupamos Para hacer el dardo Black Miren Ocupamos una bala Super fácil de craftearla Dos lingotes de metal Super fácil Pero ocupamos un narcotic Black Y el narcotic Black Se consigue con 500 de narcótico Así que Ya dejé pudriendo carne Aquí adentro En los meat spoilers ¿Ya llevo cuánto, güey? Porque desde que abrí el mundo Ya voy 2000 en cada uno Así que Ahora mismo Lo que me interesa Es conseguir Chingo de narco berries Y como nos mataron A la motomami Aprovechando Vamos a tamear a un bronto Y con ese bronto Vamos a conseguir narco berries Creo que por acá también hay Este ¿Qué te gusta, güey? Brontosaurios, ¿no? Porque es que mira ¡Uh! Acá hay uno, güey A huevo! Me podría usar una motomami Sí, más fácil de encontrar Pero ocupamos una cantidad Industrial de Berres Por consecuencia Me lo voy a quedar aquí Yo no, mi amor Yo me voy a chingar a mi madre Creo que no hay ningún peligro Por acá cerca Voy a tamearlo con Los dardos que tengo Digo, no son muchos, güey Pero vamos a hacer unos más vergas, ¿no? Que estos son los más chetados Que había visto Quitando el primal, sí Pero también estos se arman, güey ¡Eh! ¿Qué es eso, güey? Se están saliendo del mar, cabrón ¿Qué es esta mierda? Se están aguado, güey Aguado que esos panas Se follan Dirás, ¿qué es eso? Es como un charal, ¿no? Más o menos Esa madre es como un charal Pero con los dientes más ojetes ¿No? Me explico Pagó la suscripción de un only Mira Este... Si nos ponemos así Eso lo puedo descartar ¿Por qué? Porque tú crees que una morra Va a dejar su only A 100 pesos solamente ¿Tú crees, güey? ¿En serio? O sea, va hablando en serio Solamente ¡Eh, no, güey! Puta escoria ¿Sí o qué, cabrón? ¡Chinga, tu madre! Antes de que venga a follarse a mi Brontosaurio Primero lo duermo ¿Sí o no, mi amor? ¡Uh, nivel 300, güey! Me acabo de dar cuenta que es nivel 300 Godzazo, güey ¿Cómo? Sí, güey God el God ¿Qué te doy, mi amor? Te voy a dar este... ¡Chinga, su madre! Le doy pienso, güey Porque no tengo verduras Vas a estar con 77 Vamos a ver si Con la mitad de esto ¡Uh, God, cabrón! ¡Cómo Godzazo! ¡Uh, chingo de vegetación, güey! Ya sabía que aquí iba a haber Un chingo de vegetación Aquí me voy a hacer millonario En cuanto... Me explico, ¿no? En cuanto a vayas Vamos a ver Sartén, no vayas a morir, güey Como se me muera mi sartén Ahora mismo, güey No, nos vamos a la chucha ¿A dónde nos sigue, güey? Nos vamos a la verga Dark y el only Depende, güey El que acabo de pagar, ¿no? Del vato Así que... ¡No, güey! Le pegué una motomami ¿Qué es esta mierda? Ya les pegué, güey Valiendo, verga Es más, bronto Te voy a dar una poción ¿De qué, cabrón? ¿Te voy a dar poción de impronta? Sí, güey Te voy a dar una poción De full levels, cabrón Güey, tu grifo ¡Ah, mi grifo, güey! Tienes razón ¿Dónde lo dejé? No lo sé, cabrón Ya ni me acordaba de mi grifo Me pongo a hablar Y este... Y eso ¡Uh! ¿Cuánto... Me explico, no? ¿Cuánta maldita maleza? 300, güey Gracias, cabrón Chingo de narcóticos Casi mil en un centón, güey Literalmente, no Porque pega centones mi panita Sí, güey Otro más, cabrón 1300, god, cabrón Mil más, güey No puede ser posible Ahora mismo Se me está parando el bronto ¿Me explico? Deja, vato No me acordaba que ocupaba un yutiranus Vamos a ver Y encima es paleo God, güey ¡Uh! Tameable, güey Tameable mi pana, cabrón Este vato es tameable Sí, güey Predicción... Ah, no, güey Hay predicción activa De hecho, ¿con qué, güey? Voy a sacar a mi pana El compita Bueno, lo voy a tener aquí Aguas con caerme, güey Aguas con caerme Aguas Aguas con caerme, güey Porque si no... ¡Eh, puta escoria, güey! ¡Chinga, tu madre! Con razón, güey Se me cayeron los árboles en la cara Pues este pendejo estaba aquí al lado Menos mal Tengo que, güey El super rifle A ver, mi amor Vamos a matar a este pendejo Gracias, güey Te amo ¿Nos besamos o chingo a mi...? En la colita, güey En la... ¡No, güey! Le di... Le di al anteosauro, güey ¿Qué es esta mamada? Le voy a dar ahora al paleo, Yuty Le di... Le di, cabrón ¿Dirás sí? No lo sé, güey Sí, Yuty Ven, mi amor Mira, ven, preciosa Vienes o chingo... En la carita, güey En la carita, cabrón Dime que vas a estar, mi amor Mira, voy a dejar que se acerque un poquito Para que literalmente lo tame aquí, güey Sí, mira, ven Tú sabes que quieres venir, güey Ajá ¡Lo sabemos, güey! ¡Lo sabíamos! ¡No, no, 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 no! ¡No, güey! ¡Su puta madre! ¡Su putísima madre! ¿Dirás por qué? Porque sí, güey ¡Su puta madre! Mi amor ¡A huevo, güey! ¡Puta escoria, güey! ¿Cómo? ¡No, güey! Me congelan, güey Me estaban congelando el pito ¡A huevo! ¡Yo qué pendejo! ¡Uy, se tameó, güey! Menos mal, se tameó antes de que le dieran un bergazo Sí, güey Cuenta, dale Solo aguanto cuatro minutos Más por el otro Ya, güey Aguanté cuatro minutos Tenemos al chapar ¡Escrapidú, güey! ¡Escrapidú, vienes! ¡No te vayas, güey! Ya se fue el chiquito No puede ser Mi amor Treinta mil de torpor Vete a la verga, güey Chiquito, mi amor Te di, güey ¡A huevo! Y encima va a estar ¡Uno! No, aguas Aguas con que venga un pana Porque si no valió verga, güey ¡Ay, quédate, preciosa! Que te quedes ahí, güey, ¿no? No puede ser ¡No, chingate, madre! Le queda ¡Uh, el chiqui, güey! Le ponemos el... ¿Cómo se llamaba el este de Cumbia Kings, güey? El... El piwi, güey Le ponemos piwi ¿Por qué? Porque ese nombre siempre me dio risa Además, una prima estaba enamorada de esa madre ¿No? De esa madre Del piwi Y este... Y dijo en plan de pinche morra ridícula, ¿no? El Dark con Michael Jackson ¡Eh, aguado, puto! ¡Chuqui, cabrón! ¡A la verga! ¿No? ¿Por qué? Porque a la verga Señor pigmeo Vamos a ver ¿Qué, güey? Eh, vete... Aguados Con que venga alguien Eh, verdura y vaya morada Y pienso excepcional Pero no tengo pienso excepcional Lo que sí tengo son pociones de instatameo El chicken little ¡Uh, también le queda, güey! El chicken little El, este... El que bonito del chicken little Es más, güey Encuesta, cabrón Van a decidir cómo se va a llamar el pana Ya saben, gente de... De YouTube, ¿no? Y también de TikTok Las encuestas son en Twitch Por si acaso Que de repente... Dale, no me sale, güey Es porque estamos aquí en Twitch Dale, mejor ponle Margarito ¡Uh, Margarito, güey! También lo hubiera quedado Es que, güey, hay tantos hombres de chaparritos, güey En la panza, güey Sí, mi amor ¡Shoqué, güey! ¡Uh, vas a estar, mi amor! Gracias A mí también me cogerás Dark pone ¡Uh, canguro! ¿Cómo andas, güey? ¡Shoqué, canguro! ¿No? El canguro es un puto capo ¡Sí follan, güey! ¡Están follando! Gente, se viene, güey El chiquito... O la chiquita... Güey, como me gusta O sea, me explico, ¿no? God o no God, güey Y qué bonito Vamos a dejarlos ahí en posición de combate Ahora sí Vamos a darle ¿Qué te gusta, güey? Las pociones de impronta y las de level ¡Ah, huevo, cabrón! ¿Dónde está mi chaparra? Aquí está mi chaparra Chaparras gogogos Y no les puse montura ¿Estoy pendejo o me hago? Creo que estoy pendejo, ¿verdad? Se viene ¿Están preparados o chingo a mi madre? ¿Preparados o me voy a la verga, güey? Prepárense En 10 segundos, güey En 10 segundos vamos con el puto dragón ¿Valemos verga o no valemos verga? Tú, Yuti, tú le sabes, cabrón El Yuti con el autocoraje activado Duality para la guerra Pong, pong Se viene, güey Me doxearon ¿Quién muere, güey? El que muera, cabrón Estoy de acuerdo En 10 segundos me vengo No, güey Chaparita, güey, chaparita Qué bonito ¿Dónde está, güey? ¡Ey, mi que mono, güey! ¡Ey, mi que bonito, güey! ¿Dónde está mi que mono? Aquí está mi que bonito, güey Síganme, cabrón Síganme todos, güey Síganme todos, cabrón Seguir Sí, güey, síganme ¿Dónde está el dragón? Gama 3, güey Listo Con la gama 3 se va a armar Precioso Síganme todos Ajá En cuanto baje el dragón Va a valer pito todo Se va a armar, güey Se escucha la música Se tiene que escuchar Que cargue Ahora aguas Aguas con que nos acorrale, güey ¡Uh, ahí viene, güey! ¡Uh, aguado, cabrón! Aguado porque nos lanza granadas O algo superverga nos está lanzando Dragón, ¿dónde estás? Dragón, ¿dónde estás, güey? ¡Eh, no! Mi Yuti, güey Ya se fue el Yuti, cabrón El Yuti ya se fue, güey Yuti, pero que me sigas, ¿no? ¿Dónde está el dragón? El dragón está ahí arriba Atacar, güey Atacar al dragón El Yuti ya nos abandonó ¡Chinga la madre! Señor dragón Cuando baje me lo voy a coger, güey Adivine qué es lo que tengo Sí, güey Lo que tengo previo Pero atáquenlo, güey Baja, cagón Baja el cabrón ¡Ahí está, güey! ¡Ataquen todos, güey! La reconche, mi vieja En la lava Se van a la lava Espectacular ¡Ataquen todos, güey! Se arma Es más, güey Voy yo también, cabrón Me rifo el físico ¡Chocé, güey! Eh, señor ¡No, güey! ¡Ya murió el Yuti, güey! ¡El Yuti ya mamó, güey! El Yuti pasó a mejor vida El Yuti ya no existe, people El Yuti ya es historia Pero el dragón está a la mitad de vida ¡No, cagón de mierda! ¡No te vayas, güey! Ven conmigo Ya mató a Réspectacular Quítense a la verga ¡A juego, güey! ¡Ya bajó otra vez, güey! Acaba de bajar el cagón de mierda ¡Se viene! Gente, apoyo en el chat, güey Apoyo en el chat Porque se viene Te vas a caer por el risco No me caigo, güey Hazme caso que no me caigo Ya tengo bien calculado esto Cien mil de vida Y el dragón ¡Mama, güey! ¿Cómo? ¿Cómo, güey? Sí, güey Nos la peló el puto dragón Y falta la mantícora Ocupamos meterlos Vamos a ver el recuento de bienes A ver quién murió y quién mamó ¿Quién se queda y quién se va, güey? ¿Quién se queda y quién puta se va? Eh, registro Vamos a buscarlo El wyver Sí, güey, el wyver Voy a ir por el wyver A ver, murió solamente Solamente murió putricia Putricia fue la única que mamó Creo que sí van a caber A límite, güey A límite Pero caben mis panas El karcha, por supuesto Que también va a calar, güey Voy a llevar al gubernoso Insano, güey El guberno de las nieves Y llevo en total Voy a contar otra vez con el Darkatel Para ser justos No me la puedo jugar La venganza tiene que ser bien planeada Capitán Pelos Diecinueve Voy a ir con diecinueve dinos Ahí estamos, cabrón ¿Estamos o no estamos, people? ¿Estamos o no estamos? Neutral, cabrón La mantícora En alfa Ya vine, Dark Llegaste en el momento adecuado La putísima mantícora en alfa Se viene, güey Prepárense porque los puntos están en juego Los puntos y la canción, güey La maldita canción épica Tan locos Apostaron trece mil Uno apostó cincuenta mil puntos Uno apostó cincuenta mil Porque confía en la clica de clicas ¡Uh! Es en el desierto, güey Vamos a ir al desierto Se putas viene, güey ¿Dónde está mi escopeta? Estoy viendo que se pudre, güey La escopeta la voy a recargar Porque vamos a ir al desierto Prepárense, güey Porque va a ser tameo desértico Tameo no, güey Muerte desértica Sesenta acá Uno apostó sesenta mil, güey Su putísima madre La presión, güey Funciono mejor a presión, güey Funciono mejor con la presión Señor compita El guiberno entró, güey El guiberno entró El guiberno entró, güey A huevo Es momento Váyanse para allá, güey Corran, güey Que nos va a lanzar un veneno, güey Muévanse, güey Muévanse todos, güey Muévanse todos La reconche, mi madre Porque aquí nos vamos a atorar, güey Apoyo, güey Que se baje la mantícora Que la mantícora baje Y el guiberno Que se rifa el físico, güey Guiberno, rifate, güey Vamos a ver cuánto dura Mi guibernoso 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 Guibernoso, sí, güey Pero, pero pégale, güey No, te sabes la de pegarle Baja cuatrocientos ¿Qué es esta mamada? Ajá, sí, güey Que baje Mantícora baja, güey Síganme todos Síganme todos Síganme todos Todos me siguen Todos siguen al Dark No, no me siguen, güey ¿Qué es esta puta mierda? Síganme, cabrón Listo Vamos a quedarnos aquí en medio Aquí en medio Lo que me Güey, van a matar al guiberno Van a matar al guiberno, people Yo cero por llegar tarde No puede ser, cabrón Puntos de sobra Dice la gente ¿Verdad que sí, cabrón? Ahora, como vayamos a mamar Los que apostaron a que morimos Se van a hacer millonarios Vende para acá, cabrón Oh, el guiberno Igual invito al guiberno No, porque está evitando A que vengan todos Sí, mantícora Mantícora, cae, por favor Mantícora, tú sabes Que quieres caer Sí, mantícora En cuanto caiga Mamaste, güey Pero no, guiberno, güey Chinga la madre La mantícora No se sabe La de bajar, güey Aunque poco se habla Que ya el guiberno Ya le bajó un cacho en vida, ¿no? Ya le bajó vida el guiberno Ah, güey Creo que tiene reducción de daño, ¿no? Gente, me estoy viniendo Yo me estoy viniendo también Ahora, el pelo es que la mantícora Ya saben que es cagona La mantícora Su pasiva, ¿no? Es quedarse en el aire Porque es estúpida, güey Guiberno, mira, ven, güey Ajá, sí, 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 sí Baja, baja Baja, baja, güey Mira, los voy a poner en pasivo ¿No? Pasivo, baja, güey Baja, sí, güey Que se quede ahí a tu lado Entre más daño le haga mejor Ahora no puedo pasar con la... No puedo pasar, güey No puedo pasar con la... Sí, güey Baja, mi amor Baja, mi amor Mantícora Sí, güey Ahí quédate, cabrón Que tiene una mierda de vida Pero de aquí a lo que le bajamos Un cachito se va a armar Ajá, sí, güey Ah, huevo, güey Sí, güey ¡Ataquen, culeros! ¡A huevo, güey! ¿Qué me...? Ahora también aguas Porque creo que esta morra Puede dormir, eh La morra puede dormir Con su este veneno Todo rancio Igual y con la... ¡Uh! No puedo disparar, güey Con la escopeta Desde tipo desde el acro Si se pudiera hubiera estado... ¡A huevo! Sí, güey Dime que le puede pegar desde ahí, güey ¡Le puede pegar, güey! ¡A huevo! Le puede... ¿O no? ¡Le pegan o en él, güey! ¡Le pegan o chingo a mi madre! Igual y con la patada... ¡A huevo, güey! ¡Péguenle, cabrón! ¡Es momento de...! ¡No, güey! ¡Se va la pendeja, güey! ¡Che hija de madre! Es más, güey Ocupo insultos a la mantícora Voy a quitar el modo modes El modo modes aquí no existe Ocupo insultos a la mantícora, güey Ocupo apoyo para la mantícora ¿Me explico? Su putísima madre Señora mantícora Es que los gusanos no me duran ni madres Están rotísimos mis dinos Y el guiberno poco se habla Que se está rifando, güey No sé cuánta vida le queda Le queda ya 21 mil de vida de 49 mil Y ya le bajó la mayoría de vida Aquí les dejo, güey La perspectiva del guiberno MVP Hemos tenido MVPs en los bosses El guiberno está transformándose en el MVP Del día de hoy Mínimo un límite de tipo para matarlo Por lo menos, ¿no? Por lo menos Tú puedes mantícora ¿Cómo que tú puedes mantícora? Es al revés, güey Del guato, güey Rívate el físico Si te dejas perder Te llevo con las de 1500 No, güey Tiene que ser más Para que me deje perder Esta morra y yo Tenemos algo pendiente Sí, mi amor Ataquenlo Es que encima baja un chingo de vida, ¿no? Y para la vida que le estoy bajando Cada que baja Mi preciosa esta Tú puedes Es guapo Puta mantícora de mierda Totalmente, güey Hay puntos en juego Hay puntos No, güey Uy, pensé que lo habían matado Pensé que el guiberno Había pasado a mejor vida A ver, guiberno Porque también tipo Uh, sí, güey Ajá, sí Sí, sí, güey Sí 800, 600 700 millones Güey Un managarm Puede entrar a la mantícora Porque tipo Con un managarm Y su ataque de hielo Hubiera estado God, ¿no? O con un, güey Con un velona, güey Con un velonazaro También hubiera estado God Sí, sí Mantícora Aquí me quedo, güey Aquí me voy a quedar en la roca Porque aquí si le alcanzo a dar A huevo, güey Mantícora contra el acrocantosaurio Mantícora contra el acro Cálate, cálate Yo no, güey ¿No? Dark en ascendencia Gracias, güey No sé, güey Pón el otro bato Dark, te dije una de mil veces Si llevas un volador Es raro que la mantícora baje Pero no ¿Cómo así, güey? O sea que lo mato a la verga Pero por ejemplo En valguero no llevé a ningún volador Y la mantícora no bajaba ¿Me explico? No, güey Ya mataron al hiberno Tu volador ya mamó El volador ya no existe, güey El volador ya valió, verga Así que solamente queda la mantícora Dios Sí, güey Dar parte de su madre ¿Baja? Sí, güey Mira, si baja unos 4 segundos Es suficiente para que le bajemos Un chingo de vida 4 segundos me bastan, güey Dame 4 ¡Ah, güey, güey! Bajo, cabrón Sí, güey Rómpanle su puta madre Y yo me atoré, güey Espectacular Rómpanle toda su puta madre A la mantícora Gracias Mitad de vida Gente se va a armar Yo voy a quedarme de espectador Porque me estoy dando cuenta Que cada vez que yo me acerco La mantícora se va a la verga ¿No? Sí, güey Sí, mi amor Le bajo a la música Porque, ajá Me explico, ¿no? Se la refuelvo el volador Totalmente, güey El guiberno va a ser el MVP Puede pasar cualquier cosa Pero el guiberno es el MVP Del día de hoy ¡Ah, güey, güey! ¡Ataquen, cabrón! Es momento de que todos ataquen Sí, güey Y estos agrocantosuchos Están aquí los pendejos Pero que pegues, güey, ¿no? Neutral Sí, güey Atácalo a la verga ¿Soy yo o este agro? Está medio pendejo Ahí está agro Bien, güey Bien, güey Ahí está abajo Sí, güey ¿Se la papean? ¿Se la papean? ¿Le queda cuánto de vida, güey? No lo sé La barra Listo, güey No te atores conmigo Tú, agrocantosuchos Todo chingón Se le están rifando ¿Cuánta vía le queda? Mis dinos tienen un chingo de vida Sí, güey Hola, de lo que te estás perdiendo, güey Ve nada más La mantícora, la venganza Va a mamar Agüevo, güey No, güey Aquí no te pares, pendeja No, párate allá enfrente Donde están mis dinosuchosuchos Sí, güey Un martillazo en el ano Véganse para acá, mis niños Véganse para allá, güey O para acá, vénganse Que la mantícora ahora mismo está acá Agüevo, sí Espectacular 600 de vida 600 de vida Sí, cabrón Menos mal Tengo al colosal todo berga Tiene chingo de alcance este pana Eh, no, güey Ahora, ¿cuánto tiene de torpor? Estoy hambriento, güey Me voy a morir, güey Estoy viendo que me iba a morir, cabrón Menos mal Me di cuenta ahorita Dale, mantícora Sí, güey No me Yo me alejo, güey Entre más me aleje Más se arma Gente se arma Se va a armar, güey Está a punto de morir Estás a nada, güey Está a nada, cabrón Está a nada Mi compita Y no se muere, güey Es la Es la difícil, güey Oficial Y ya salieron los golems de roca ¿Qué golem? Sí, chingo a mi madre Un golpe más Y la mantícora ¿Cuánto te queda, güey? 500 de vida le quedan ¿Cómo? A huevo La mantícora está muerta La mantícora oficialmente ha mamado Aquí se las presento La venganza contra esta hija de la verga Se ha acabado A huevo, güey A huevo que sí ¿Dónde está el cuerpo de la mantícora? Z, 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 güey Aquí está, cabrón ¿Quién murió? Solamente murió el MVP El Wyvern El que Dios Aquí está, güey La asesina La cuernuda, güey ¿No? Tremenda cara, cabrón No puede ser Venganza, güey ¿Cómo puta venganza? Gente Murió el Wyvern Efectivamente Sí, güey Wyvern MVP Totalmente ¿Quién fue el MVP de hoy? Cada episodio de voz Hay un MVP En este caso El Wyvern Yo no, mi amor A huevo que sí Celebran los panas ¿Y ahora qué me dio, güey? Tenemos que Tenemos la cabeza del dragón De la mantícora También del mono Y nos falta ¿Cuál, güey? Nos falta la de la araña Que también la tenemos Y para la araña ¿No? O sea, para el último boss Que es el titán del hielo Ocupamos todas las cabezas En alba, güey Hoy culminamos con Antártica El maldito mapa Que tiene bug Este Los spawn de Dinos Que está bugueadísimo En ciertas partes del mapa Que supuestamente Tenía un Dodo Rex Y que jamás encontré Solamente encontré A su contraparte Dodo Wyvern O este Digamos que estuvo Estuvo bueno, güey Pero hoy el titán del hielo Que es el boss final Va a mamar, güey Es el último que nos falta ¿Y con quién lo vamos a matar? Mira, tengo una flota De Tericinos Y de Acrocantosaurios Pero que claramente No van a ser suficientes Así que Voy a ir a tamear A unos Rexes Voy a tamear A un Indominus Rex A un Indoraptor Y a un Mochito Paleo Superverga Punk Y no sin antes Un Yutiranus Que claramente Nos va a ayudar A bufear A todos los Dinos Para poder Tener un Digamos que Un porcentaje mayor A la victoria Así que eso Digamos que Modifique los archivos Del juego De Shiny Para que Una No desaparezcan Que no tengan Límite de tiempo Y dos Aparezcan Más de 40 Así que aquí Tenemos Todos los Shinies Posibles De momento Tengo a 4 ubicados Los cuales voy a tamar Que son el Indoraptor El Punk Paleo Mochops El Yutiranus X Burning Y el Burning Indominus Rex Por eso Hice los Dardos ¿No? Este Black Para que Este de una Güey ¿No? Porque el Indominus Rex Se tarda un chingo En tamearse ¿Cuánto va a durar el episodio? No lo sé cabrón Termina durando Hora y media Dos horas Cinco horas Dependiendo de como vaya Porque hasta que no mate Al Titán del Hielo No me voy Güey A ver güey Tenemos ya los Narcotic Black Fabricación Black En resumen Puedo hacer 12 de estos Dardos Los cuales son Una verga ¿No? Chingue su madre No me la juego Me la voy a jugar A patada insana Como valga Verga Con el Indoraptor Es que no lo sé güey ¿Se acuerdan que En Crystal Ice Casi me mata un pendejo? Chingue su madre Voy a usar un dardo De estos güey Me la pela Lo voy a usar güey Me voy a llevar Los 43 Y que la chupe ¿Quién güey? Que la chupe Medio mundo ¿Dónde está? Creo que ya tengo aquí A la patada insana Si aquí la tengo ya Preparada porque La vamos a usar Mínimo una vez Güey Quiero hacer como tú Dices puras mamadas Y ganas un chingo de plata Pues eso de ganar Un chingo de plata güey Igual y Igual y eso Creo que estás un poco equivocado ¡Uh! ¿Qué estoy viendo güey? ¿Qué estoy viendo? Pero como decía Eso de ganar un chingo de plata Pues tampoco Igual y faltan Unos cuantos viewers ¿No? Un jeque millonario Que empieza a donar así Cabrón ¿No? Y este Sí güey Ya sabes ¿No? ¿Quién es el más verga De mi acrocantosuchus güey? De hecho ¿Dónde está mi pigmeo? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba el quemonito ¿No? Quemonito ¡Ey mi quemono güey! ¿Dónde que? No me digas que el quemonito Pasó a mejor vida Chinga la madre Creo que el quemonito Mamó güey Y yo sin darme cuenta Que el quemonito Iba a mamar ¿Se acuerdan que el primer episodio Un fazolasuchus normal Mató a la primera motomami De la historia Y por consecuencia Nació el Evil Dark Del primer episodio Pues creo que Es una buena forma De cerrar la serie güey Matando al maldito fazolasuchus En venganza Igual y con una motomami Hubiera estado chingón Pero no hemos encontrado Una motomami Ni shiny Ni nivel chingón güey Mátalo con un ejército De chips ¿Te imaginas güey? Chingue su madre ¿Como quién? ¡Uh! Gen T güey ¿Se acuerdan de esta zona? ¡Ah! Que trae refuerzos güey Hola Dar Ya vine Que transa David ¿Cómo andas cabrón? ¿Sí o qué güey? Justamente lo voy a matar En la zona donde murió La motomami ¡Venganza güey! Ajá señor Yuti Ahora no me digas Que lo matan güey No es este güey ¿Dónde está mi Yuti? Tiene que estar por acá cerca Hola Dar Llegué tarde Que transa elías comandas güey La predi La predi ya está Desde hace como dos minutos Así que ¡Oh! Aquí está güey ¡Ah huevo cabrón! ¡Ah huevo güey! ¡No güey! ¡La putas fallé güey! ¡Y la conche mi madre! Fallé el tiro güey Entiesadísimo a la verga Y lo alejé del otro pendejo God güey ¿Cómo así güey? Godzazo Y lo voy a tamear ¿A qué güey? A patada insana ¿Vas estar o me voy a chingar a mi madre? ¡Uh! Estoy viendo que se me va a putas morir güey Hay que apoyar al mamut Porque si los lobos viven Van a quererse coger a mi pana Creo que vive ¿No? Por favor dime que vives mi amor Por favor Daño cuerpo Cuerpo a la verga Sí güey Descansa ¿No? Y vamos a darle más torpor A huevo que sí güey Creo que está gordero Voy a ir a mi casa ¡No güey! ¡Su puta madre! ¡Eh! ¿Pero por qué? ¿Por qué me pega güey? ¿Pero por qué me pega desgracia? ¿Cómo? ¿Cómo por qué güey? ¿No? Pero Creo que Creo que el vato este Ajá No me explico Era morado o dorado No me acuerdo güey Pero de que ya tengo la montura Ya la tengo Vámonos a la verga Vamos a ver dónde estaba el Indoraptor Porque estaba creo que en la nieve Vamos a ver Indoraptor Efectivamente güey Está justamente Si abro el mapa Está ahí enfrente Justamente En donde tengo La futura Ah pues está cerca De una cueva güey A huevo que sí Mejor tamealo ¿A quién güey? ¿A quién tameo? ¿Al titán del hielo? No se puede tamear güey ¿No? Por lo menos aquí No se puede tamear Ese Yuti anda más caliente Que yo ¿Es eso o no es ese güey? ¿Por qué sacó hielo? ¡Uh! Es ese güey Creo que es ese Ahí está mi siguiente presa güey Mi presa está ahí cabrón ¡Eh güey! ¿A dónde se fue cabrón? Chica Ya lo perdí güey Ahí está El teaser Drenis Rainbow Indoraptor Nivel 510 315 mil De torpor güey Para que vean Lo maldito roto Que está ese vato 25 mil en vida Y tiene un daño Bastante alto Pero el torpor Está de la verga Por eso Me hice los dardos Acá negros Todos chingoles Que de hecho Me los voy a ir poniendo De una vez Que yo pensé Que iba a tener Menos torpor Pero creo que se va a armar A ver güey Recuerden que hay Predicción activa cabrón Recuerden que hay Predicción Mientras el pana No se me acerque Hablando de los wyvers Se va a armar güey Señor Indominus Raptor Rex Por favor Vente para acá güey Vente para acá Y follamos todos Mi amor Si o que güey Me voy a acercar lentamente Voy a ver si le doy Desde aquí güey Dime que te doy Uy le di güey Somos una verga Que somos güey Somos una maldita ñonga Listo cabrón Tameadísimo Insta tameo Ahora si puedo matar A los otros pendejos Vas a comer No güey Su puta madre Con este pendejo Come güey Que come el pana No güey Vienen todos cabrón Voy a mamar güey Y la concha Tu madre güey Su putísima madre Casi me mandan A chingar A mi madre güey Estos pendejos Que desmontan Si mi amor Ven No güey Cuiden sus puntos Que ya me acaban De encuerar Me encueraron El Cricoso ya salió Cricoso rompele Su puta Uy a huevo güey Quien les ejerció miedo No lo sé cabrón Pero tienen miedo Ahora mismo Que se vayan a la verga Creo que el Cricoso Inflige miedo Uy el Indoraptor Ya está güey A huevo cabrón Que se lo folle Vamos a ver cuánto Eh tiene un daño De mierda cabrón Como que siento Eh ayuda Gracias güey Gente lo tenemos Es más güey Mátate de una vez Al compita este A huevo Y que se chinguen A ese vato también güey No me acuerdo Con cuál era Una tortuga güey Tenía un chico Que no encontraba una tortuga A ver Paleo Este no me sirve güey Igual y me voy a ir Sin paleo chingue su madre Vámonos con el puro Indominus Y con el Indoraptor Aunque ahora El Indominus Puede entrar a la arena del boss Mira lo voy a tamear güey Si no entra ni pedo Simplemente este Yendo hacia él Ahora no me digas Que me pide explorar A cabrón Porque flor rara No tengo Las únicas veces Que hemos hecho raya Ha sido a mis compitas Flor rara Lo sabía güey Lo puto sabía Sabía que me iba a pedir Flor rara Como si no te conociera Mojo Como si putas No te conociera Señor mochito Ahora no me digas Que me pides carne Prime güey No de pescado Porque ahora si me corto Los huevos güey Me los corto Ah huevo güey Como le pongo Uy encima le puse Esta madre Para que se le quede Que güey Se le quede una vez Tameado las sparks Las partículas Del shiny Me veo verga No me veo verga güey Del uno al dios Que tan chulo me veo Me veo bien chulo ¿No? Ah huevo que si güey Obvio Ahora si se viene Tameo de indominus rex Para esto tengo una estrategia De la cual no lo voy a encerrar Por eso tengo dos rifles El primero El primero me va a servir El primero me va a servir Para estunearlo Con estos dardos Que lo estunean Con un rayo Y el segundo Lo voy a usar Para instatamearlo Porque esta madre Hace un chingo de torpor Vamos a ir cargando todo Ya lo tengo ubicado A no ser que se haya movido Que no creo verdad Pero conociendo el arc Igual ya se movió Ya no lo encuentro Y por consecuencia No lo tameamos nunca Vamos a ponernos Que güey Bueno el grifo Ya está aquí en el inventario En caso de que se pudra la güey Tengo al grifo de grifos Estrategia Tengo dos rifles El que causa electroshock Y el que instatamea Obviamente voy a usar Primero el de shock Si mi amor Si mi amor Aguas con aguas Recuerden que hay puntos En juego cabrón Toma güey El primero Luego el segundo Espectacular No güey Su puta madre Su puta madre Si güey A la verga A su puta madre güey La reconcha De mi madre Corre güey Igual y no fue La mejor estrategia Igual y no fue La mejor puta estrategia Igual y la mejor estrategia No fue esta güey Igual y el dark Se emocionó güey Igual y el dark Se emocionó Un poquito güey Me emocioné La fallé güey Su puta madre A juego güey Su puta A la verga Recarga Enverguiza Recarga Y recarga güey Recarga Y puta Recarga mi amor No Porque al chile A chingar tu madre Ya me rompió Mi armadura La puta madre güey Recarga Enverguiza Mi amor Por favor Recarga La fallé güey Su puta madre Me voy güey Me estoy yendo Ya me fui güey Ya me putas fui cabrón Ya me putas fui güey Te amo bebé Yo también te amo También Naruto Te amo La fallé güey Su puta madre La maldita animación De recarga güey No mi amor No mi amor No mi amor Me explico no Recarga La reconche Mi madre Recarga güey Si mi amor A la verga Complicado güey Complicado Porque el vato Ajá No güey No cargó güey La puta madre El timing que hay que tener Cuando recarga esta mamada Me sigue güey Corre Y la puta madre güey Me salvé güey Somos una puta Ñonga Voy a usar Listo ya cargó Es que tiene que recargar Si o si güey Es Ascendent No Evolved Es Evolved Que tipo Creo que ya esta el El Indominus No en el Ascendent No me acuerdo güey Mi Como que mi güey Uy Ay quédate Mira no me voy a confiar Le voy a seguir dando Los dardos de Electroshock Porque estoy viendo Uy esta huyendo güey A huevo cabrón El vato esta huyendo Gracias Ya casi va a estar Vas a estar mi amor En los mejores dardos de la historia Shocké güey No Espectacular Con cuanto va a estar Aguas porque también El torpor le baja un chingo Creo no Es como el giga Vamos a ver Caribeño Me la pelaste güey En resumen Me la puta pelaste Cordero Que mas güey Poción Instatameo Y estas O me voy Va a estar güey Listo güey Tenemos a mi Indominunan Shorex Caribeño Todo verga Y cuanta armadura Tiene Aguado güey Que me jimes a loide Me exito Cuanto tiene de armadura Tiene una armadura oficial Que tiene un total De 100 güey God Te voy a quitar la comida Y vamos a ver Que tan verga es Obviamente Esto esta sin stats De improntado Sin impronta Tiene 33 mil En vida Y tiene 1600 De daño Vamos a ver Cuanto lo aumenta Con la impronta Impronta güey 100 mil de vida Y 2500 De daño Esta rotisimo güey Estamos rotos Vamos a ir por el Rex es mas güey Voy a ir por el Rex Zapata Porque para ir probando Al Indominancio Rex Vamos a ver En caso de que Entra al boss Nos 5000 de vida Güey Eh me drogué güey Me acabo de putas drogar Espectacular gente No a las drogas Porque si no van a acabar Haciendo streams Y siendo pura mamada Mi amor Me la pelas güey Me la pelaste güey 5000 de daño Con la X güey Martillazo en el culo Me la peló güey Gracias Oh maldito atrevido De mierda Rose Paleo Supuestamente Esta aqui atrás güey Esta mas o menos Por esta zona Será cierto En el güey Será cierto Uy ya lo vi güey Ya lo vi cabrón Aqui esta mi rosé Ahora esta enorme O en el güey Esta enorme cabrón Uy un fazo Las u chus alfa Lo voy a matar Con mi caribeño güey Con el julito marañas Ahora donde esta El julito marañas No lo se güey Con este causo desangrado No me acordaba Que tenia un ataque Desangrado mi pana Con las garras Igual y voy montado En el En el indominus rex No a huevo que si Voy a llevar al capitán Mochito tambien Obvio Hola que trans esteban Comandas güey Dar dos puntos Ya tan rapido cabrón Su puta madre güey Su putisima madre Señor mi amor He aguado güey Aguado cabrón Que me estan siguiendo Estos pendejos Me la pelan güey A chingar a su puta madre Gracias mi amor Donde esta mi rosé Mi rosé ya se fue a la verga Me voy güey Me quedan dos Dos tiros Pero creo que con dos Va a estar no Aguado que si De hecho con uno Vean esto güey Instatameo Si o que güey Instatameadisimo Mi amor Gracias A otro rex Un paleo Se viene güey Se viene cabrón Mi ultima flecha Mi ultimo dardo Lo voy a usar en este rex Dos paleos juntos Gracias Como güey Gracias A huevo que vamos a tener A la clica de tiranosaur Vean esto güey Estoy nadando en el aire Si mi amor Encima el color Esta bien verga El rosé Güey Nivel 874 Son una verga Y mi rex también Que esta nadando en el aire Una cosa de locos Vámonos güey Macho y hembra Rex uno Voy a dejar Al rex dos Y les voy a habilitar El modo coito Si mi amor Habilitar modo sexo Y habilitar modo coito Listo güey Es momento de que tengan Las mejores crías De la maldita historia Opciones Cambiar nombre Este va a ser el Moshops legendario Oficialmente se llama Broly Es el ser legendario Es un descendiente Del primer Moshops dios De la historia El primer Moshops dios De The Island O el que inició La maldita leyenda Este es su verdadero Sucesor güey Shokey cabrón Y encima con las Partículas shiny God güey Ahí les doy La perspectiva De perspectivas Estos peligrosos Van a ser los que Se van a papear Al maldito titán Del hielo güey El boss final Que tienen sangre güey Es porque son unos mal Eh puta escoria güey Ayúdenme güey Eso es Güey Lo acaban de desaparecer El del Argentavis Más Con más huevos De toda la historia ¿Dónde está esta madre? Mi mochito está Allá enfrente ¿Están listos o no güey? Aquí se acaba la serie Titán del hielo güey Aquí se acaba La puta serie Estamos bufeados Con el maldito Yuti güey Voy a ir en Capitán Moshops Obvio cabrón Voy a recargar ¿No? Y creo que tengo al Güey Tengo al chefcito güey No me acordaba Que tenía al chef En mi En mi cuello Por favor Dime que el chef entra güey Sí güey Que se vengan todos güey Síganme güey Sigan al capitán Mochito güey Sigan al puto Capitán Moshops güey Ataquen cabrón Es momento De que todo el puto Clan ataque A huevo güey Gente se viene La perspectiva De perspectivas Ganamos 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 o mamamos güey Ganamos Ataquen todos cabrón Ganamos Uuu Acaba de sonar Uuu Le están rompiendo el orto Güey Literalmente se fueron Directamente al culo Eh güey Me empujó güey Su puta madre Ahora no No tiene daño al titán Los congeló güey Los acaba de congelar güey Su puta madre Lo sentí eso Yo no me acerco ahí güey Yo Es más güey Deja mis panas cabrón No Deja mis putos panas Yo me rifo cabrón Si mis panitas están congelados Yo me rifo a la verga Le parto las putas uñas A huevo que sí ¿Quién madres? Ahora creo que el Creo que el Indominus lo atacó ¿Verdad? Creo que el Indominus No güey Me congeló cabrón Su puta madre Estoy congelado Estoy putamente congelado No puedo hacer ni madres El mochi ¿Cómo? GG's güey Vos de papel güey Vos de puto papel La click entera Se acaba de rifar Al maldito boss De papel Y si entró El Indominus God güey Como people God cabrón Aquí está El maldito Clan Matavoces Obviamente cabrón Los shinies Y todos Nos hicieron Que nos rifáramos El físico ¿Qué me dio güey? Tremenda acogida Que le dieron al titán Sí güey Me espanté Cuando congelé a todos Tipo Normalmente Llegan a congelar A uno Pero cuando congelan A todos Es como que entras En presión Insana Tremenda acogida